La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. Muy buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan en línea y que nos acompañan también aquí en el auditorio de posgrados de la Facultad de Comunicación Anáhuac. Vamos a dar inicio en unos momentos a nuestro primer encuentro internacional de los programas de posgrados de la Facultad de Comunicación. Invitamos a las personas que se encuentran ya aquí a que puedan ingresar al auditorio. Primera llamada. Gracias. 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 Buenos días. Gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros y que nos acompañan tanto en las redes sociodigitales, en Zoom y en el auditorio de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. En unos minutos más estaremos dando inicio a nuestro primer encuentro internacional de programas de posgrados. Gracias a todos por acompañarnos. Segunda llamada. Gracias. 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 Agradecemos a todos los que nos acompañan en las redes sociodigitales. Gracias. 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 dos años de distancia nos encontramos reunidos en este auditorio de posgrado, pero también estamos en una transmisión via Zoom, en las redes sociodigitales, para celebrar nuestro primer encuentro internacional de programas de posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donde vamos a tener la posibilidad de analizar el presente y el devenir de la comunicación, el periodismo, la publicidad, la mercadotecnia y las industrias del entretenimiento. Asimismo, vamos a tener la posibilidad de reinventar nuestros programas de posgrado a partir del encuentro personal con la comunidad anáhuac. Después de dos años, tendremos, como les decíamos, la oportunidad de reencontrarnos con profesores, amigos, alumnos e investigadores, en este formato que ya muchos llaman la nueva COVID-19. Ahí es donde vamos a estar experimentando, como ya lo hacemos, fórmulas híbridas, fórmulas semipresenciales, pero nuestra Universidad de Anáhuac apostó por la, el regreso y la presencialidad al 100 a partir del próximo semestre. Hoy estamos experimentando este nuevo formato, este primer encuentro, como les decíamos, donde vamos a tener la posibilidad de reunir a todos los alumnos, tanto de las maestrías en comunicación y mercadotecnia, la maestría en periodismo estratégico y nuevos medios, la maestría en gestión estratégica de medios, la maestría en comunicación y mercadotecnia y el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica en un mismo espacio. Un encuentro insólito incluso para nosotros, como coordinadores de posgrado, donde, como les decíamos, mi intención es convivir, compartir conocimientos y sobre todo, degustar en un mismo espacio lo que está ocurriendo en materia de comunicación. Yo quiero darles la más cordial bienvenida, pero también quiero presentar a nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, para que nos dé el mensaje inaugural de este encuentro. Maestro Carlos Cienfuegos, adelante. Buenos días a todos, bienvenidos a este auditorio de rectoría de la Universidad de Anahuas México, Campus Norte, lugar que ha sido testigo de grandes eventos, de la presencia de grandes personajes, pero sobre todo de la construcción de una historia, de una historia que es la de nuestra universidad. En esta ocasión, además de lo que ha comentado y ha reflexionado Jorge, me gustaría también comentar con ustedes acerca de lo que significa la construcción de una comunidad, de una comunidad universitaria y de una comunidad, en este caso, de posgrado. Para nosotros en la universidad, se ha llevado un trabajo muy meticuloso, de muchos años, que lo han hecho muchísimas personas, nuestras autoridades, alumnos, profesores, la misma historia, de construir una misión, nuestra misión de formar profesionales con esta visión centrada en la persona. Y esa es una parte fundamental para nosotros, que hace diferencia en relación con la formación universitaria, en otros contextos, en otros países. Y esas palabras que de alguna manera podrían presentarse como estándar, porque muchas universidades hablan de valores, de identidad, del impacto social, de lo que se hace, en nuestro caso nosotros lo vemos reflejado en lo que hacen nuestros alumnos. Y con mucha más razón lo que hacen nuestros exalumnos y profesores. La construcción de una comunidad universitaria y de una identidad universitaria, en este caso una identidad anáhuac, lo que hoy nuestras autoridades le han dado, pues un nombre muy interesante, el ADN anáhuac, no se construye en un día, es con el día a día, es con la presencia de nuestros alumnos en los salones, con el ejemplo que ven de sus profesores, con la convivencia entre ellos, en nuestros pasillos, en la cafetería, en la biblioteca, en todos los espacios en los que hay oportunidad de tener cara a cara este contacto. Lo vemos también con nuestros investigadores, cuando en todo este año, pues han tenido un fuerte contacto en congresos internacionales, de manera virtual, y reiteradamente nos han dicho, es que en realidad los mejores proyectos de investigación, las mejores ideas, se han construido en el contacto, cara a cara, con otros investigadores de otros países, estando en sus centros de investigación, compartiendo pues de repente el pan y la sal, y a veces alrededor de una buena copa de vines, donde salen pues las mejores ideas que se pueden dar en el, en el contexto de la convivencia humana. Este receso de contacto que hemos tenido, debido a la pandemia, definitivamente ha cambiado esta, esta dinámica que traíamos hasta ahora. Ha roto paradigmas muy importantes, simplemente, hace algunos años tuvimos aquí para nuestros alumnos de posgrado, a Philip Kotler, en este, en este mismo auditorio, repleto de alumnos, exalumnos, personas que estaban interesadas en nuestros programas, y el paradigma que teníamos, era de que un invitado internacional solo, solo podía darse, y lo teníamos aquí. Y eso que implicaba, ver agendas, ver un avión, traerlo, etcétera, ¿no? Y hoy vemos que esto, esta barrera ya se ha superado. Y los ejemplos que podemos dar durante este, durante esta pandemia son numerosos y, y en general son muy exitosos. Pues entonces la tarea que yo les dejo como reflexión en este, en este evento que se ha construido de manera muy, muy inteligente, muy agradable, con la presencia de expertos de diferentes ámbitos, como lo ha comentado Jorge, de parte de nuestra comunidad universitaria, de, 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 de egresados y de, de alumnos, en este caso, con un enfoque más hacia los temas de, de posgrado. La reflexión que yo quiero plantear y dejarles en la mesa, es el reto de construir comunidad en este contexto. O sea, vamos a regresar a lo, a lo mismo de siempre, en enero, la respuesta es no, no debería ser así. Hay un término que, que yo lo vi en la revista de nuestros aliados, en el Instituto Mexicano de Teleservicios, que que decían, no, no es el, la nueva normalidad, es el, el never normal, ¿no? O sea, nunca normal. Y yo creo que este receso nos debe de, de, de invitar a, a no estar confiados en, 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 regresar a las mismas fórmulas que eventualmente nos dieron éxito. Porque el éxito hoy se va a medir de otras maneras. Y lo estamos viendo con nuestros alumnos, en especial de licenciatura, cuál es su visión del trabajo, de la vida, de la, de la manera en la que ellos van a construir empresa, van a trabajar, van a ser familia. También se ha roto el paradigma de la, del trabajo solo en tu país. Puedes trabajar donde tú quieras, de manera virtual. Puedes vivir donde tú quieras. Entonces, todas estas reflexiones que hay en este, pues en esta ya segunda década del siglo XXI, creo que las debemos aprovechar en beneficio de, en beneficio de todos. Definitivamente no hay nada como construir comunidad cara a cara. de estar, de estar con, con el amigo, con el compañero, con el profesor y compartir ideas. Porque muchas de esas ideas, muchos de esos sentimientos, de esa manera de ver la vida solo puede darse cara a cara. Pero el reto es ese, el reto es que vamos a regresar de manera presencial, como dice el doctor Jorge Hidalgo, que esa es la apuesta de nuestra universidad. Pero cada vez que hay un evento como el que hemos pasado el día de, el día de, perdón, en esta pandemia, como cuando pasa un curso o pasa un evento en especial, yo a veces le digo a mis colaboradores, a ver, escribe una tarjeta, en una tarjeta los aprendizajes. ¿Cuáles son los learnings de esto, no? Lo que se aprendió y debe quedar para, para apuntarlo y tenerlo en tu checklist de cosas que sí deben hacerse y de cosas que no deben hacerse. Los aprendizajes de la pandemia los debemos aprovechar. A nuestros alumnos jóvenes de licenciatura y con más razones a los de posgrado, hay que, hay que mantener todavía ese mensaje, decir, esto que hemos pasado es atípico. Es un momento muy importante de la humanidad y hay que compartirlo cuando ustedes tengan su familia, sus hijos, sus colaboradores y dentro de algunos años, dentro de 10, 15, 20 años, lo transmitan a las personas ilusiones. Es que el mundo se paró en seco durante varios meses y el retorno fue difícil, fue diferente, pero seguimos aquí. Los que estuvimos viendo la situación económica de los 70, de los 80 en México y que se veía un futuro incierto de alguna manera, hoy estamos aquí y estamos formando jóvenes, estamos haciendo lo mejor que está en nuestras manos para para que su país sea mejor. Entonces, en ese sentido, es mi, es mi reflexión, es mi invitación a que en este par de días van a tener, pues, muchas ideas, muchas cosas que aprender en este nuevo, en este nuevo contexto, con grandes invitados. Bienvenidos, doctor. Gracias por estar con nosotros en esta primera conferencia magistral y, pues, invitarlos a seguir participando en todo el contenido que se está generando a través, no solo de nuestra área de posgrado y de investigación, sino también, pues, en licenciatura, que todos los días estamos haciendo cosas nuevas, cosas interesantes. Y, bueno, hemos ya prácticamente terminado el festejo de nuestro 50 aniversario. Entonces, vamos por más. Vamos por más en nuestra consulta de comunicación, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con mucho apoyo de todos ustedes, de nuestra comunidad, de nuestras autoridades, y, pues, vamos para adelante. Y, pues, les deseo un muy buen cierre de este año, de esta presencialidad que estamos ya iniciando. En enero estaremos ya, o en el semestre de, que sí, estaremos estrenando la renovación de nuestro edificio de posgrado, que va a ser precioso. Y, pues, simplemente, bienvenidos, muchas suertes y muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Cienfuegos, por los valiosos insights que nos comparte para poder dar inicio a este, que es nuestra jornada de trabajo, el primer encuentro internacional de programas de posgrado de la Facultad de Comunicación. Como bien señalaba usted, 50 años, 50 historias, pero 50 historias que se quedaron cortas después de hacer este recorrido que tuvimos durante todo este año y hace unos días tuvimos también este encuentro y este congreso internacional que también tuvimos en nuestra facultad, en la licenciatura. Pues, dejamos ver que son más de esas 50 historias las que han pasado por aquí en esta, que es la Facultad de Comunicación de la Universidad de Alago. Sin más, como decíamos, vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo, a nuestro primer encuentro y yo agradezco a las autoridades de nuestra facultad el haber estado el día de hoy, los invitamos a tomar asiento para dar inicio a nuestra primera conferencia magistral con el doctor Julio Portales, quien estará en unos minutos más hablando con nosotros sobre el tema de la escucha social en la era de la Big Data. Y invito a nuestro invitado, el doctor Julio Portales, a pasar aquí a nuestro podio, voy a hacer lectura de su semblanza para que tengan el gusto también de conocerlo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Derecho Internacional por parte de la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Sociología Económica por la Universidad de Exes, donde se tituló con la tesis Los Billionarios Mexicanos, un análisis de Sociología Económica. Él ha tenido una formación enorme, pero también un desempeño muy rico en diferentes áreas del saber, del conocimiento y de los servicios profesionales. En las áreas de gobierno ha sido asesor y analista de la Cámara de Diputados y de las Comisiones de Comercio y Hacienda, Programación y Presupuesto, Relaciones Exteriores y Turismo. Jefe de Promoción del Departamento de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, director adjunto de Relaciones Económicas Internacionales de la Oficina de la Presidencia de México, director de Estudios Económicos y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, subsecretario de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional en 1997. En el área privada también se ha desempeñado como periodista de prensa, radio y televisión, del periódico La Voz de Michoacán, de la Radio Azul y Canal 22, del servicio de televisión por cable en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Fue gerente de Relaciones Públicas y tesorero del Consejo de la Agencia Comercial de Enlaces, Trading Company, consultor de riesgo político, asistente de investigación para el estudio de Street Vendors en México, de la American University at Cairo Ford Foundation. Fue responsable en Gran Bretaña para expansión, revista de negocios, asociado de Bores Métrica y Vertix en consultoría financiera, consultor senior de CIMAT, consultores, comunicación estratégica, donde estuvo a cargo de la dirección de cuentas de empresas como BIMBO, Comisión Federal de Electricidad, Promotor Company, Worldwide Life Bank, Presidencia de México, Grupo Electra, llevando también relaciones gubernamentales, relaciones públicas y relaciones con inversionistas. Posteriormente se desempeñó como director de comunicación corporativa de McDonald's en México, donde también pues estuvo llevando temas como medio, relaciones gubernamentales, atención a clientes. Fue director de asuntos corporativos de Ililili de México, director ejecutivo para América Latina, África y Medio Oriente de Ililili, vicepresidente de asuntos corporativos de acceso a gobierno de Norbartis, farmacéutica, director general de Edelman México y presidente ejecutivo de grupo ICB, donde actualmente también sigue participando como fundador y propietario de la propia agencia Relaciones de Inversionistas de México, donde desarrollan la práctica de asuntos públicos, cabildeo, comunicación estratégica y manejo de crisis. Actualmente también es consejero, vicepresidente de Constellation Brands y es también ex propietario de Le Monde Diplomatique México, Estados Unidos, Centroamérica y ex propietario de la cadena de restaurantes mexicanos Los Girasoles. Como pueden ver, ha tenido un desempeño largo, intenso, muy fructífero en las áreas profesionales de gobierno, pero también generando publicaciones y compartiendo el conocimiento. Tiene entre sus distintas publicaciones el Portfolio of Foreign Investors, en suma daily en French Chamber's Commerce Bulletin, el cabildeo para el Tratado de Libre Comercio en México Internacional, que se publicó también por ahí en la jornada, ha sido coeditor de México, una nueva estrategia de inversión, coeditor de caminos hacia la solidaridad, áreas naturales protegidas de México y así podríamos enumerar un sinnúmero de publicaciones en términos de docencia. También ha sido académico en diversas universidades nacionales e internacionales y el día de hoy, pues es un honor para nosotros tener aquí a quien ha sido también presidente de algunas sociedades y en algunas consejos de administración y también consejos editoriales como es el del periódico Reforma, miembro de la Fundación Infantil Ronald McDonald, miembro de la Comisión de Cabildeo, miembro del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales de COMIC, también de Canacintra, donde también ha participado en su consejo y también pues es miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación y hoy, como les decía, para nosotros en la Facultad de Comunicación, un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros. Yo le agradezco al doctor Julio Portales, el haber aceptado nuestra invitación. Julio, gracias por estar con nosotros para compartir esta que es su conferencia magistral de escucha social en la era de la Big Data. Así es que, sin más, le cedo el micrófono al doctor Julio Portales para que pueda iniciar su conversación con nosotros aquí en el auditorio posgrado de la Universidad de Anáhuac, México. Julio, adelante ya está. Le voy a dar una licencia para beneficio del audio, sobre todo de la gente que está online y que estoy guardando la sana distancia entre todos, de quitarme el cubrebocas. Para mí, de verdad, es un honor primero regresar a una universidad en la que fui profesor. Recién llegado yo del doctorado de Inglaterra, tuve la oportunidad de empezar a dar clases aquí. Estuve dando clases del 1998 al 2001, recuerdo desde aquel entonces. Gracias. Y, bueno, me da mucho gusto, además, encontrar aquí amigos, amigos de cuando trabajamos en Presidencia de la República, acá con la doctora Adriana, y a compañeros de la Academia Mexicana de la Comunicación, como Carlos Bonilla, allá atrás, y al querido doctor Jorge Hidalgo. Este tema de la escucha social en la era del Big Data, diría yo, es un nombre nuevo para llamarle a las cosas como probablemente le llamábamos de otra manera en ciencia social. Evidentemente, con tecnología, evidentemente con los nuevos avances de análisis que nos permiten todas las herramientas en línea, en el web, y con todo el uso de redes sociales. Pero, si me permiten hacer algunas disgresiones propias, evidentemente, de mi formación académica como sociólogo, a final de cuentas, esto de la escucha social, es lo que los sociólogos antes llamábamos análisis social. ¿Qué estamos haciendo hoy día con las herramientas nuevas? Seguir analizando a la sociedad, analizando el comportamiento de la sociedad. Y un elemento importante de ese análisis, que hoy día se ve en redes para reflejarnos sentimientos, patrones de comportamiento, análisis neurológicos, de alguna manera del colectivo social y demás, no son más que nuevas herramientas de hace 50, 60, 30 años, que para los sociólogos lo hacíamos de una manera muy rudimentaria a base de encuestas, a base de grupos de enfoque y a base de etnografía, lo que también los antropólogos trabajaban para evidentemente hacer un estudio de profundidad en las comunidades y entender de alguna manera el sentimiento social de por qué se comportaba la gente como se comporta. Hoy día, simplemente, lo estamos viendo en el escaparate de las redes, reflejado en cómo cómo se comporta esa sociedad o esta sociedad en función de nuestras propias interacciones en línea. Bien, el segundo elemento, no quiero desacralizar los términos nuevos, pero a final de cuentas, escucha social no es más que análisis social. Y hoy día también esa parte del análisis social, que viene de una teoría sociológica de hace 40 años, de teoría de redes, o network analysis, que a final de cuentas termina viendo en un mapa específico, que ahorita los veremos, los mapas de interrelación y de viralización de los mensajes, y de cómo se interactúa continuamente en redes. Antes, simplemente, los sociólogos lo que hacíamos era, tomábamos una muestra, hacíamos una encuesta y le hacíamos una serie de preguntas a las personas, que nos daban una tendencia de qué estaba pensando la gente en específico sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si queríamos de pronto modular ese resultado cuantitativo de la encuesta, pues hacíamos grupos de enfoque, y entonces esos grupos de enfoque nos daban lo que ahora le llamamos sentimiento en las redes. Y si queríamos profundizar específicamente la raíz de ese comportamiento, pues hacíamos etnografía, mandábamos un equipo de sociólogos y antropólogos a la comunidad, se quedaban a vivir con la comunidad dos, tres meses, y entendían de pronto una serie de comportamientos específicos, y nos daban una serie de claves muy importantes para efectos de comunicación y de mercadotecnia. Ahorita pongo un ejemplo. Y es más, lo pongo de una vez para que brinquemos de la parte de escucha social a entender el tema de Big Bang. En 1998, mencionaban por ahí en mi currículum, trabajamos para un proyecto para Electra, con un equipo de sociólogos y antropólogos, y nos contrataron para ver específicamente qué era el comportamiento específico en las clases bajas, que en todo caso podía disparar un mayor nivel de cumplimiento en pago. Todos conocemos Electra, es famosa la cadena por las ventas de alguna manera de electrodomésticos y aparatos y muebles para la casa, y lo que nos sorprendía específicamente es que su cartera vencida era de un 2%, es decir, 98% de la gente que compra cosas en Electra paga. Y ustedes dirán, oiga, pero son de los estratos que menos ingresos tienen, pues pagan muy puntual, son muy buenos pagadores. Y dicen, bueno, pero nunca les falla, hay algún problema, en fin. Y todo el quit del trabajo que hicimos fue, levantamos encuestas para entender primero cómo veía la gente el hecho de comprar electrodomésticos. En el caso del mexicano y en Latinoamérica, comprar electrodomésticos es un elemento de desarrollo personal y familiar. Si uno tiene ahora una televisión, y ahora tiene un ventilador, y ahora tiene aire acondicionado, y ahora tiene una nueva cama, y ahora tiene una pantalla plana y un estéreo, en la familia se ve como un elemento de avance social. Bueno, esas encuestas, los grupos de enfoque nos reflejaban que había un elemento de prestigio y de reputación social muy importante al comparador de aparatos, de cómo se percibía él hacia sí mismo en su casa. Y hacia sus vecinos. Decían, bueno, cuando el vecino veía que de pronto el de la casa de al lado empezaba a tener una pantalla plana y ahora tenía un carrito comprado a pagos y ahora recibía este dinero de Estados Unidos, de sus parientes de allá, a través de remesas, pues empezaba a haber cierto crecimiento del bienestar de esa casa. ¿Qué es lo que esa casa no se iba a permitir nunca? Reducir ese nivel de bienestar. Y entonces encontramos, después de que un equipo de antropólogos y sociólogos nos fuimos a instalar en varias comunidades, a entender dónde iba a estar el problema de la falta de reconocimiento social, que en el momento en el que la gente dejara de pagar y la gente de Electra llegara a su casa a tocarle y a decirle, nos tienes que pagar, nos debes tres letras, cuatro letras de pago, te tenemos que retirar la televisión, la vergüenza social de que a tu casa llegaran y sacaran el televisor que le habías enseñado a tus vecinos es insoportable. Y ese elemento de vergüenza social es el que hace que todo mundo pague puntualmente. Las ventas de Electra y la capacidad del programa de bursatilización del papel de Electra que llevamos a la Bolsa Americana de Valores en ese momento, fue producto de un análisis social, no de un análisis financiero, no de un análisis de un business plan específico con un equipo de management y demás. Fue cómo entendemos el comportamiento social y a partir de ahí se desarrolla un plan de negocios que ha sido profundamente exitoso. Y evidentemente pudimos colocar el papel de Electra en la Bolsa y el papel de Electra tuvo una aceptación absoluta simplemente porque tienen un nivel de cartera vencida del 2%. Pocas empresas pueden decir eso. Y todo el proyecto está basado en análisis social. Hoy diríamos, si Electra nos volviera a contratar, que probablemente tendríamos que hacer todo un análisis en redes de cómo se comportan sus consumidores y estaríamos haciendo escucha social. Para eso sirve la escucha social hoy en día en redes, para extraer datos de comportamiento social que te permitan diseñar proyectos para empresas, para gobiernos, para organismos de la sociedad civil, para sindicatos, para la academia. Ahora bien, el tema del Big Data. Hay una gran discusión en qué entendemos por Big Data. Yo diría, nuevamente regresándome a mis categorías sociológicas, es simplemente una muestra mucho más ampliada y mucho más compleja de datos a analizar. Decíamos antes, bueno, pues, antes analizábamos una encuesta, un grupo de enfoque o un análisis etnográfico. El Big Data hoy día, a través de computadoras, a través de almacenaje en la nube, en el cloud, nos permite aglutinar grandes cantidades de información que se generan con periodicidad. El elemento esencial, diría yo, de la parte de Big Data es una gran capacidad de almacenamiento de datos que tienen frecuencia, que tienen periodicidad y que nos permiten tener maleabilidad en la manera en la que los agrupamos, los organizamos y los podemos analizar. Douglas Laney fue, de alguna manera, el primero en darle una definición al tema del Big Data. ¿Cómo empaquetamos un volumen sustantivo en un sistema computacional de datos que nos den tres elementos importantes del Big Data? Las famosas tres Bs. Volumen, velocidad y variedad. Empecemos por, diría yo, la primera de estas tres Bs. Volumen. Ladni identificaba los puntos finales como, digamos, los contenedores de datos de esas cuentas, donde esas cuentas, a final de cuentas, generan información. Déjenme ir a un ejemplo muy elemental de acumulación de data que nos da claramente elementos de comportamiento. Toda esta teoría arranca de un elemento esencial. Los seres humanos somos repetitivos. Las sociedades son cíclicas y repiten patrones. A lo largo de la historia, muy comprobado, hay teoría de ciclos históricos, la de Ferdinand Boller, que a final de cuentas lo que implica es la gente hace rutinas. Todos los días tenemos una rutina, todos los seres humanos. Y tú puedes perfectamente analizar a un individuo a partir de sus rutinas. La primer base de datos relevante para hacer mercadotecnia, escasamente hace dos décadas, era tu consumo de tarjeta de crédito. Si yo pudiera analizar tus estados de cuenta de tu tarjeta de crédito en un lapso de una serie histórica de 20 años, ahí tengo un primer big data de tu persona. ¿Qué me va a decir tu tarjeta de crédito? Los restaurantes a los que vas siempre. Y casi cíclicamente veré que vas a los mismos restaurantes cada mes o cada año, por lo menos una vez al año, vas a visitar tu restaurante favorito. Seguramente lo haces varias veces. Seguramente en tu tarjeta de crédito voy a ver reflejado tus hobbies y preferencias, tus compras, las tiendas en las que compras, los restaurantes a los que vas, los cines, los teatros a los que asistes, el tipo de ropa que te compras, los viajes que haces, a los hoteles a los que llegas, las diversiones que contratas, los servicios de cable que contratas, los servicios de internet que contratas, los pagos específicos para el tipo de canales en línea de cosas que compras, el tipo de cosas que compras en línea. Te puedo prácticamente analizar psicológicamente y neurológicamente por tu tarjeta de crédito. Eso es hacer un análisis de big data. Imagínate si puedo hacer yo eso en tu persona por tu tarjeta de crédito y de pronto empiezo a hacerlo por todos los que están aquí en la sala o todos los que nos están viendo online. Que yo tuviera la capacidad de tener la base de datos de tarjetas de crédito de todos y simplemente empezar a preguntar en la computadora, dame ahora a todos los que consumen hamburguesas, dame ahora a todos los que van al cine, dame ahora a todos los que ven Netflix, dime ahora en particular de todos los que ven Netflix a quién les gustan las películas de terror, dime de la audiencia de los que están viendo películas de terror quiénes tienen entre 18 y 25 años, todo eso hoy día lo puedes hacer. Es una maravilla específica para los sociólogos, porque entonces, bueno, pues tenemos el plato lleno de comida suculenta para analizar todo el tiempo. ¿Sí? Big data, a final de cuentas, es de esa parte inicial de la base de datos de tu tarjeta de crédito, bueno, pues ahora tengo la base de datos de la tarjeta de crédito de todos. Tiene un gran dilema ético-moral, la famosa privacidad de datos, pero a final de cuentas, un elemento específico del social listening se permite cierta licencia en términos de a través de las redes ver reflejados tus comportamientos. Ok, no tengo acceso a tu tarjeta de crédito, pero tengo acceso a tu Instagram, tengo acceso a tu Twitter, tengo acceso a tu Facebook, tengo acceso a tu YouTube, en fin. Y ahí tú vas reflejando probablemente tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque vas a subir indefectiblemente a las redes en qué restaurante estás comiendo, qué vinos te gustan, qué estás comiendo. Normalmente todos tenemos un reflejo por no sé por qué diablos de fotografiar platillos de comida que nos encantan. Y las playas que visitamos y el restaurante donde estamos con nuestros amigos y la nueva ropa que nos acabamos de comprar y el coche que nos acabamos de comprar o la casa que nos acabamos de comprar, etc. Nuestros hábitos va de nuevo, los seres humanos somos seres de hábitos y de frecuencias repetidas y los reflejamos en las redes. No necesito saber tu tarjeta de crédito, aunque vean las redes que haces y lo vas a hacer repetitivamente. Diario pones probablemente lo mismo. Tu perrito, tus papás, tus amigos, lo que comes, a dónde fuiste, qué tomaste, etc. El segundo elemento de el Big Data es velocidad. Cuando empiezas a cargar en una computadora este volumen enorme de datos, el problema va a ser procesarlos. Y el problema va a ser poder identificar en esa velocidad de procesamiento que quieres distinguir. Lo que yo les decía, ahora quiero que me digas de Netflix a quienes les gustan las películas románticas. Es más, quiero que me digas no nada más quiénes de 18 a 24 les gustan las películas románticas, quiero que me digas dónde viven, quiero que me des todos los spots específicos de localización y a la hora que se conectan a verlas. Me puedo ir a esos niveles de análisis. Y el tema de variedad. La variedad es un elemento importantísimo porque nos da elementos diversos de análisis a partir de audio, imagen, video, textos, archivos de PDF, archivos XLM. Esto además va a explotar. Ayer oímos un anuncio muy importante para el país, el inicio de la instalación e inversión del 5G. Para quien no está familiarizado, el 5G simplemente es de la tecnología que ya traíamos en nuestros celulares con el 4G, un crecimiento justamente en volumen, en velocidad y en variedad en la red de telecomunicaciones. ¿Qué nos va a permitir ese crecimiento del 5G? Mucha mayor interacción en todo lo que se llama EOT, el Internet de las cosas o el Internet of Things y el Internet de las personas. ¿A qué punto vamos a llegar con estos elementos? Todos hemos oído por ejemplo el caso de autos autodirigidos. Los coches dices, bueno, pues va a llegar un coche ahora donde no necesitas un conductor y eso puede sonar más inseguro. No, justamente el Big Data y un nuevo elemento para entender el Big Data y poder hacer análisis de Big Data que se llama inteligencia artificial te va a permitir leer un gran volumen de datos de conducción del vehículo que hace simplemente que el vehículo con el tiempo vaya perfeccionando porque va razonando de manera inteligente los datos de la ruta sobre la que vas. Un ser humano en nuestra propia imperfectabilidad no somos perfectos, no somos infalibles, podemos tener estados de ánimo manejando que varíen, podemos ir cansados, tomados, hiper excitados por café o por drogas, simplemente nerviosos porque vamos pensando en cosas, distraídos por problemas familiares o del trabajo y el manejar requiere una serie de elementos neurológicos que una computadora puede superar 50 veces y además una computadora podría predecir elementos que un ser humano no alcanza a ver en el camino. Lo natural con análisis de Big Data y con inteligencia artificial es que los coches autodirigidos a través de 5G se permita simplemente un manejo más perfecto con menos accidentes con mayor comodidad. Increíble, pero para allá vamos. En los últimos años a estas tres famosas Bs de Langley se agregaron dos más. El tema de variabilidad que es la variedad y cambios en el flujo de información que lo vemos claramente, las famosas subidas y bajadas que hay en redes hoy día y el tema de veracidad, un elemento importantísimo hoy día en la discusión de comunicación con el tema famosamente ya llamado de las famosas fake news. ¿Qué calidad de datos estás ingresando a tu base de datos que te permita hacer análisis con veracidad del comportamiento social específico? Si brincara yo al tema de ok, ya tenemos estos elementos de análisis y ya tenemos el big data para almacenarlo, ¿qué resulta importante o relevante hoy día en la parte de la estrategia de comunicación digital en redes? Evidentemente tener las herramientas computacionales adecuadas y la inteligencia digital adecuada para hacer ese análisis que nos permita hacer pasar inicialmente del big data al social design. ¿Cómo se hace esto? Esto deviene específicamente de una teoría, no sé si hayan oído hablar de la teoría de grafos, la teoría de grafos básicamente es una teoría matemática que habla sobre vértices y bordes. Viene de un teorema previo de una discusión en el siglo XVIII de un académico Coinsberg, Coinsberg con K, si ustedes lo pueden googlear después con calma, la teoría de los siete puentes de Coinsberg. Quien entienda de matemáticas seguramente sabrá lo que estoy diciendo, pero la teoría de Coinsberg básicamente habla de un poblado, un poblado que lo cruza un río y el río tiene siete puentes y la discusión es cómo puedo cruzar los siete puentes de una manera que no deje de tocar todas las vertientes de los puentes. Este es el teorema esencial de análisis de redes hoy día. Quien tenga curiosidad sobre el tema, por favor, chequelo en el internet. Teoría de los siete puentes de Coinsberg para mayor claridad del tema. Y después vino una discusión en el siglo XVIII por otro monje Leonard Euler que a final de cuentas termina despejando la incógnita de cómo hacer este cruce de los siete puentes. Bueno, estas teorías del siglo XVII y XVIII son la teoría primigenia del Teoría de Grafos. El teorema de Grafos que están ustedes viendo aquí en el cuadro es cómo puedo unir el vértice, la cara y las esquinas de este cubo de tal manera que me den una lectura específica de todo el volumen de ese cubo. Si vemos las redes hoy día están basadas básicamente en estas tres dimensiones. Voy para allá. Hoy día este es el típico software de medición de redes. Ustedes lo pueden buscar nuevamente en Google si quieren incluso pueden bajar la aplicación tiene un costo evidentemente pero se usa se llama Node XL para gente que hace análisis justamente de social listening esta es una de las herramientas que más usamos y este social listening lo que hace a final de cuentas como ustedes podrán ver ahí es me permite captar seguidores la discusión positivos y negativos quién está hablando de qué aquí estoy poniendo el ejemplo del decretazo presidencial de hace unos días en dónde se estuvo discutiendo de dónde se generaron taggeos y hashtags con respecto al famoso decretazo presidencial y abajo podrán ustedes ver todos los usuarios activos los influencers el número de conexiones retweets bots el software me permite identificar además todas estas granjas de bots y de troleo que hay en las redes me permite ubicar perfectamente quiénes están conduciendo la discusión me permite ubicar incluso quién polariza la discusión con este software puedo polarizar la discusión directamente hoy día hay profesionales de comunicación sólo dedicados a polarizar la discusión algo que ya hemos visto políticamente muy en común hoy día en el país pero el software me permite hacer estas cosas y qué está haciendo el software simplemente analizando el comportamiento específico de los usuarios de la red sobre un sobre un tópico determinado otro gráfico típico o presentado de otra manera sobre el nodo esta es teoría de grafos pura aplicada hoy día a como se ve en una red y en un análisis que seguramente ustedes han visto reportes ya los ven evidentemente condensados donde simplemente se ve el mapita de palabras más repetidas y se ve sobre el tópico de la decisión del presidente de enviar la iniciativa de reforma eléctrica al congreso y vemos positivos negativos neutrales si nos ayuda a identificar un comportamiento específico sobre un tema específico pero incluso con este software le puedo hacer una serie de preguntas que me permiten identificar tendencia comportamiento social o hacia dónde quiero llevar la discusión y el comportamiento social específico este social ¿qué beneficios tiene? no lo quiero poner tan en un término tan marquiavélico y tan negativo tiene muchos beneficios hoy día para las empresas la empresa hoy día para la que colaboró hemos hecho análisis profundo en el sentido de entender lo social justo aquí hay otro buen amigo y colaborador que nos ha ayudado en ese tema de poder entender qué está la gente pensando acerca de las empresas ¿cómo puedo entender yo mejor a mi cliente? olvídense de mi cliente ¿cómo puedo entender mejor a la comunidad donde me estoy desarrollando? eso hoy día para las empresas también nos resulta sumamente importante como mencionaba hace un momento el doctor Hidalgo hoy día soy consejero de la cervecera Constellation Brands tema de todos conocido en términos del problema de inversión que tuvimos aquí y del feliz anuncio que acabamos de hacer antier de que ahora invertiremos en el sureste del país pero justamente tuvimos que hacer un análisis social profundo de entender dónde estaba la empatía social y dónde estaba el rechazo social específico que tenían sobre la inversión que pretendíamos hacer en el país y este tipo de análisis se aplica también para gobiernos y se aplica también para evidentemente campañas políticas cuando más tienes que entender justamente el sentimiento de un electorado que en un momento determinado puede votar por ti estoy terminando para abrirme al tema de preguntas y respuestas el tema del COVID el tema del COVID ha modificado muchísimo el tema de la presencia en redes a final de cuentas el habernos mandado a las casas y guardarnos nos ha mantenido hoy día en un entorno online que como tocaba hace un momento el maestro esto no normal pues básicamente es nuestro nuevo estatus de vida y nuestro nuevo estatus de vida online nos implica pues justamente estar más interactuados con las redes y justamente estar generando entonces mucho mayor comportamiento para los que estamos del otro lado analizando qué es lo que está haciendo la gente pues nos llamó profundamente la atención una serie de cuatro comportamientos específicos que se reflejaron en la pandemia y esos cuatro comportamientos evidentemente reflejaron una serie de cambios específicos en la economía y en la dinámica de las empresas señores los cuatro el primero evidentemente es la industria de la tecnología y del internet creció profundamente con el COVID el gran ganador del COVID-19 fuera de las farmacéuticas que inventaron las vacunas son las empresas de tecnología si ustedes hacen un análisis de bolsa Facebook Amazon Twitter Instagram que bueno en este caso Instagram es parte de Facebook y Whatsapp crecieron infinitísimalmente apegados a ellos evidentemente las empresas dos empresas de tecnología como Microsoft y como Tesla pues van pegadas junto al elemento de esta parte del desarrollo tecnológico pero el crecimiento exponencial y Zoom evidentemente fueron un cambio de comportamiento absoluto donde la mayor parte de los seres humanos nos volcamos hacia allá y hay un elemento de escucha social que estamos analizando y de crecimiento evidentemente en gigabytes del uso de la nube para almacenar justamente todas las interacciones de toda la gente que hoy día estamos pegados en este tema y esto no va a cambiar gran cosa porque diría yo el tema del COVID-19 y sus variaciones o mutaciones llegó para quedarse segundo un elemento específico que no esperábamos y que fue un tema de comportamiento humano de encierro que creció más cuáles fueron las cuatro cosas que más crecieron de consumo al interior de los hogares fuera de pedir el súper online el consumo de alcohol el consumo de tabaco el consumo de cannabis y el consumo de pornografía algo refleja específicamente en la sociedad en la soledad de la sociedad en la que estamos o en las necesidades específicas profundas e íntimas de los seres humanos que esto es las cuatro cosas que más crecieron en consumo en esta pandemia elementos simplemente de análisis social no quiero prejuiciar los elementos sino simplemente esto es lo que creció que los seres humanos de pronto requerimos o pedimos o solicitamos más en línea y tres para cerrar un elemento que me parece importantísimo de los elementos de pandemia es cómo entonces vamos a transformar el entorno específico de las empresas los gobiernos y la academia justamente en este nuevo entorno de lo no normal y donde la hibridez combinada con el tema online nos llevará de alguna manera a un elemento nuevo de vida que todavía no hemos descubierto específicamente como lo vamos a hacer si de pronto todos estos activos siguen siendo válidos para el desarrollo humano vengo del mundo corporativo y les podría decir muchas de las corporaciones que cotizamos en el Dow Jones ya empezamos a vender nuestras oficinas no hablo en este instante de mi corporación sino simplemente de un grupo relevante de multinacionales en el mundo que ya han determinado que no van a volver a utilizar oficinas nunca más eso es una revolución específica en términos del uso de espacio de la interacción específica del mercado laboral del mundo laboral del mercado de bienes raíces o sea viene una transformación brutal en ese sentido hay otras entidades que están decidiendo hacer acciones similares veremos hasta donde llegamos en el ámbito de la academia e incluso en el ámbito de la familia muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta muchas gracias doctor julio portales vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas invitamos a las personas que nos están siguiendo en la transmisión así como las que están aquí en el foro del auditorio de la universidad de anáhuac de rectoría para que puedan ir levantando la mano si tienen alguna pregunta para nuestro invitado ya están empezando a llegar algunas a través de nuestro chat y a través de las redes julio yo me voy a permitir en lo que si alguien levanta la mano para que les puedan acercar el micrófono se los vamos a agradecer y empiezan algunas de las preguntas sobre a llegar julio que tanto están las empresas mexicanas dispuestas a escuchar y a invertir en escucha de sus clientes y sus consumidores evidentemente es una actividad nueva y es una actividad creciente yo les podría decir que trabajamos con una serie de agencias en este sentido y lo que me platican los directivos de estas agencias es que el crecimiento de sus clientes ha sido exponencial en los últimos tres años entonces si hay una preocupación una necesidad de invertir en entender al consumidor al cliente al paciente a través de las redes si es prácticamente una nueva profesión una nueva actividad un nuevo oficio que requiere mucha capacidad técnica sin duda es un elemento de desarrollo que profesionalmente las instituciones académicas habrá que desarrollar con mucho profesionalismo y con mucha profundidad pero sin duda está creciendo exponencialmente el tema de los de las agencias más importantes en México que están haciendo este tipo de cosas si diría que cerca del 50% de sus clientes son ya empresas mexicanas grandes triple A América Campos pregunta ¿cuál es la red social o el combo de redes más usado en cuestión de Big Data? ¿qué impacto tiene actualmente la red de TikTok en ese sentido y si se ha proyectado el impacto que tendrá esta red social a mediano plazo? La red social que más impacta en Big Data es Twitter me dirán a ver pero cómo si todo el mundo usamos Facebook sí pero el hashtag permite generar una serie de enlaces y nodos de viralización que hacen que se acumule elementos de análisis en una computadora y que te den elementos predictivos más fáciles de analizar en Twitter Facebook Instagram Whatsapp y demás son redes cerradas y entonces no te permite justamente tener esa maleabilidad de interacción y de análisis como una red abierta como Twitter donde puede prácticamente todo el mundo entrar y que con el elemento de hashtag te permite justamente ampliar todas esas interacciones de las que estamos hablando Tenemos aquí también a Uriel Orteaga que dice ¿a qué se refiere con el internet de las personas y cuál considera que puede ser su relevancia para el análisis de datos? El internet de las personas es el internet de las cosas que vinculas a tus actividades personales déjeme vincularlo a el tema de si hablábamos de los vehículos autodirigidos tú vas en tu vehículo el coche se maneja solo pero tú vas interactuando con el internet del coche con tu celular y tú vas interactuando con toda tu red de personas básicamente pues necesitas conectarte al 5G del coche que a su vez el coche se interconectará al 5G que en todo caso va en la línea de telecomunicación que está en el espectro radioeléctrico Julio tenemos una pregunta aquí en el auditorio tenemos el micrófono sí gracias gracias Julio Mónica González del doctorado de comunicación estratégica mencionas algo súper importante para el entorno de las corporaciones que es el tema de híbrido de esta hibridez nos daría dos preguntas ¿cuál es la carga que ves virtual presencial actualmente en México y cuál sería tu predicción en los próximos dos o tres años? no puedo hablar por todas las empresas pero por lo menos en los consejos empresariales en los que yo participo y organizaciones empresariales si me han comentado de encuestas que han levantado en Coparmex en Cana Sintra en el Consejo Coordinador Empresarial en el Consejo Nacional Agropecuario en la American Chamber of Commerce y más o menos la pregunta ha sido de si usted tuviera que regresar al trabajo ¿cuánta gente quiere regresar a su trabajo presencial? un promedio de un 68% de la gente dice que no no le gustaría regresar ya presencial un 59 62% dice que el esquema híbrido es el que les acomoda a la pregunta de la hibridez cuántos días casi todo mundo ha respondido dos o tres días a la semana sería suficiente presencial pero ya hay digamos que una tendencia mayoritaria a más bien quedarse en casa y darle preferencia de dos o tres días al elemento presencial en la oficina gracias y tu predicción en dos o tres años crees que aumente o se cargue más hacia virtual o en algún momento pensemos en que sea 50-50 yo creo que esta tendencia de empezar a vender oficinas va a llevar a terminar de sepultar la posibilidad de la existencia de una oficina presencial que aprendimos en estos dos años que las empresas siguieron vendiendo que siguieron teniendo productividad y que siguieron tuviendo utilidades en que la gente necesitara estar presente entonces si la tendencia continúa y la productividad y las utilidades crecen con estos esquemas híbridos tarde o temprano la gente va a decir déjame trabajar donde sea que de todos modos esto funciona gracias Julio tenemos a Alexis Peña preguntando la inminente llegada del metaverso ¿significará una nueva era de análisis para el Big Data? sin duda absolutamente Marianela Espinosa pregunta primero felicitar al ponente por tan interesante tema su pregunta es ¿cuál era la diferencia entre la discusión entre el norte y el sur en el caso de Constellation Brands y si se puede compartir a grandes rasgos la experiencia en el uso de este tipo de herramientas en particular en ese caso Julio la discusión en el norte fue muy puntual había una serie de grupos que se oponían al establecimiento de la cervecera sobre un falso argumento de falta de agua decían que no había agua en el Valle de Mexicali eso es una absoluta falsedad simplemente porque el Valle de Mexicali está irrigado por el río Colorado y la posibilidad de que se agote el río Colorado es tanto como decían ellos ¿cómo vas a poner una cervecera en el desierto? y la pregunta más contundente que siempre hice es ¿cómo existe la cervecera Tecate a 70 kilómetros de aquí desde hace 50 años? ¿qué va a usar el agua o que usa el agua del mismo río? es como decir que no se vale poner ninguna fábrica en Egipto porque estás en el desierto pero ahí está el río Nilo y el río Nilo pues es milenario el río Colorado es milenario era una discusión completamente absurda ¿por qué el sur ahora? porque hay una petición específica del presidente primero de que el sur tiene más agua pero hay un convencimiento específico de la empresa de que ir al sur es una actividad válida y legítima de apoyar al país el sur del México necesita inversión y necesita desarrollo y necesita creación de empleos y a nosotros nos convence que ir al sur es una acción que estamos haciendo en respuesta a una necesidad del país y a una necesidad evidentemente de nosotros de tener un recurso garantizado que es el agua tenemos aquí una pregunta en el auditorio adelante por favor sí primero Julio muchas felicidades por esta ponencia la pregunta es el hecho de que Facebook sea una red cerrada igual que todas sus redes pues eso implica que el volumen de conversaciones captadas por los motores de social listening pues se vea reducido de alguna manera ¿habrá algún estudio que estime esa proporción de conversaciones no captadas por los motores de social listening cuando no puedes ingresar a Facebook? ese es el equipo de Cambridge Analytica se acuerdan de esta empresa que cayó en desgracia debo decir que yo tuve mucha y larga conversación con el equipo de Cambridge Analytica ellos tenían y estaban desarrollando software para poder hacer exactamente lo que tú estás planteando en su caída básicamente se desarticuló el equipo que podía haberlo logrado no sé si hoy día alguien en el mundo esté en capacidad de hacerlo pero la gente de Cambridge Analytica sí francamente eran sorprendentes en el equipo que tenían para poder hacer exactamente eso que tú estás planteando bueno la otra es que finalmente regulen a Facebook para que sea una red abierta y se pueda extraer la conversación vamos a ver si el señor Zuckerberg se deja gracias gracias a ti muchísimas gracias tenemos otra pregunta aquí de Rocío Ortega dice ¿cómo se encuentra México con el tema de protección de datos con base en la información digital de los usuarios? yo creo que tenemos una legislación robusta muchas de nuestras legislaciones son muy robustas y muy diría el state of the art de las legislaciones el gran problema en México sigue siendo el enforcement la aplicación real de la ley y de que ese estado de derecho se conserve se aplique y sea riguroso y se respete también preguntan por aquí y por cuestión de tiempo vamos a tratar de compactar varias de las preguntas Julio Alicia García Cortés dice como sociólogo los datos nos permiten hacer análisis semiológicos de los usuarios en las redes Almarina dice ¿cómo hacer uso del social listening para la transformación social? Emma Catalina nos dice muchas felicidades por la conferencia y cuáles serían las nuevas tendencias que traerá el social listening Yo creo que el tema del social listening va a evolucionar a temas de ingeniería social si ustedes me preguntan mezclado con inteligencia artificial hasta donde puedo ir puedo ir justamente a empezar a generar elementos predictivos de comportamiento puede sonar casi de película un poco maquiavélica de futurista de control social pero evidentemente en la medida en que tú puedas con elementos de inteligencia artificial generar patrones de comportamiento que te puedan dar predicción de en el futuro cómo se va a seguir comportando las tendencias específicas de las cosas usted va a dar muchos elementos justamente para toma de decisiones y que te puedas adelantar a predecir con mucha precisión qué es lo que va a suceder ¿existe alguna otra pregunta aquí en el auditorio? No agradecemos al doctor Julio Portales por su participación en este nuestro primer encuentro internacional de programas de posgrados de la facultad de comunicación pedimos un fuerte aplauso para él e invitamos al maestro Carlos Cienfuegos nuestro director para hacer entrega de su reconocimiento y el doctor pido igualmente a la doctora Adriana Fernández hacer entrega de un pequeño obsequio de parte de la facultad de comunicación a nuestro invitado para que salga bien equipado de la parte de la facultad de comunicación Julio muchísimas gracias un honor haberte tenido con nosotros vamos a iniciar en unos momentos más nuestro siguiente panel agradecemos a nuestras autoridades también el habernos acompañado para celebrar junto con Julio este nuestro encuentro gracias a todos voy pidiendo a nuestros panelistas de la siguiente mesa que puedan acompañarnos ya se encuentran aquí con nosotros varios de ellos también están enlazándose con nosotros algunos de los que estarán participando en nuestro siguiente panel en el cual estaremos hablando sobre el devenir de las relaciones públicas en contextos de pandemia ya se encuentran aquí con nosotros el maestro Carlos Bonilla la maestra Olga Oro y está también en conexión Lorena Carreño y también está Luis Fernando Olmedo aquí con nosotros quienes estarán pasando les invito a que tomen asiento aquí en nuestro podio igual que la maestra Tania Rodríguez quienes estarán moderando esta mesa en lo que toman sus lugares nuestros invitados le voy a permitir adelante por favor con ustedes ¿Ten triste un Pork dado? claro que sí ¿Ten triste ? ¿Ten triste ? Hay queyer que el training adelante o Gracias. 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 Si nos permiten unos minutos las personas que están en línea, en lo que terminan de cargar las presentaciones de nuestros participantes, en unos momentos más estaremos iniciando. Gracias. 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 Vamos a pedir a las personas que se encuentran aquí en el auditorio si pueden reingresar al mismo para dar inicio a nuestro panel, el devenir de las relaciones públicas en los contextos de pandemia. Ya vamos a dar inicio a este siguiente conversatorio. Gracias. 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 Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en línea a través de nuestra transmisión también en streaming. Vamos a dar inicio a este panel, el devenir de las relaciones públicas en el contexto de post pandemia. En este nuestro primer encuentro internacional de los programas de postgrado de la Facultad de Comunicación. Hoy me permito presentar a nuestra moderadora, la maestra Tania Gutiérrez, quien es coordinadora también de nuestro programa de maestría en comunicación y mercadotecnia aquí en nuestra Facultad de Comunicación en esta modalidad de campus. Actualmente, ella es profesora de postgrado y licenciatura para materias relacionadas con mercadotecnia y publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, socia de la agencia Colanovic Comunicación, liderando el área de relaciones públicas y branding con una amplia trayectoria asociada a marcas y de marcas de prestigio internacional. Entre las marcas que ha manejado se encuentran NEC, Nick Bulgic, Gillette, Criptos, Bundesliga, Futbolito Bimbo, Ford, Nissan, Hyundai, McCain, Caliente Interactive, Huey, la Confederación de Porcicultores de México, la Fórmula 1 y el Colectivo Mexicano de Cocina, por mencionar tan solo algunas. Estuvo al frente del área de comunicación de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la MAP, además de escribir artículos para la Revista Creativa, Mundo Ejecutivo, Periódico El Universal, Revista, PNC y Product.com, entre otras. Es colaboradora para el portal MarkandThink.com con artículos de mercadotecnia y comunicación y ha obtenido diversos reconocimientos por parte de la Universidad de Anáhuac como académica también en nuestra institución. Es licenciada en comunicación, maestra en mercadotecnia integral por la misma Universidad de Anáhuac, especialista en branding y actualmente acaba de concluir los estudios doctorales en comunicación y mercadotecnia estratégica por nuestra Universidad de Anáhuac, México Norte. Ella estará llevando la moderación de este panel, así es que le cedo la palabra para que pueda presentar a nuestros invitados del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Bienvenidos todos. Me permito presentar a los integrantes de nuestro panel, empezando por Carlos Bonilla, quien es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Relaciones Públicas por el CADEC, socio fundador y vicepresidente ejecutivo en AVE, Estudio de Comunicación, una de las firmas de consultoría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas más importantes de México. Se desempeñó como director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Fue miembro de la directiva del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Durante más de 40 años ha sido catedrático en licenciatura y posgrado en la Universidad Latinoamericana Anáhuac Panamericana del Noroeste y Autónoma de Celaya, así como del ITESM en sus planteles nacionales y el extranjero, y del CADEC, en donde fue profesor fundador y distinguido como maestro emérito. Este autor y coautor de libros sobre relaciones públicas, integrante de la corriente latinoamericana de relaciones públicas, ha impartido múltiples conferencias sobre la especialidad en foros nacionales e internacionales. Es columnista de la revista Mundo Ejecutivo, Personae, Mercado 2.0, Razón y Palabra y Vircom. Actualmente es vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y académico de número de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Como consultor, ha asesorado a la Dirección General de Importantes Corporativos, como American Express, de Coca-Cola Company, DHL, Transportación Marítima Mexicana y Aeromexico, entre otras, así como a la presidencia de SEMAI, la Canacintra y la ANTAR. Fue electo el publicrelacionista del año 2013, reconocimiento al que convoca la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, ORP. Obtuvo en el año 2007 mención de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honores Causo por sus contribuciones en docencia de España. Fue ganador del Neocrata por trayectoria profesional en el año 2020 por la revista Neo. Su legado profesional fue objeto también en 2020 de un homenaje por parte de la Red Mundial de Comunicación Organizacional. Ha formado parte de los jurados calificadores de los premios AMCO y de los EFI Awards. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. En tanto, Olga Orocopel, CEO de MexPiame Digital y VP de PRO-RP, profesional de Relaciones Públicas y Comunicaciones Estratégicas. Olga tiene una trayectoria de más de 25 años en Relaciones Públicas, trabajando en empresas como Hewlett Packard, teniendo su propia Agencia de Relaciones Públicas especializada en las empresas de tecnología con cuentas como Microsoft e Intel por más de 10 años. Y con Philan Norton fue cuando adquieren a su agencia como líder de la práctica de tecnología y participando en la asesoría de fusiones de empresas de tecnología como HP Compact. Hoy, como CEO de MexPiame Digital, se dedica de lleno a la práctica de PR digital y estratégica. Es licenciada en Comunicación para la Universidad Iberoamericana y es socio fundador de PRO-RP, Asociación de Profesionales en Relaciones Públicas, y presidenta de la misma de 2013 a 2018. Durante este periodo, la asociación tuvo un crecimiento importante y organizó cinco congresos internacionales de relaciones públicas, más de 15 talleres de prácticas especializadas para profesionales de relaciones públicas y más de 40 PR Tuesdays. En 2016 es nombrada patrona de Fundacom, la Fundación para el Impulso de la Comunicación en Español y Portugués en el Mundo, y participa en el Comité Organizador de Civecom. La primera cumbre iberoamericana de comunicación estratégica. Olga ha participado como jurado en los premios AMCO, en los premios Fundacom y en los Abre Awards de Homes Group. Imparte talleres y cursos en manejo de crisis y media training. Es conferencista en diferentes modos, poros, perdón, en temas de crisis y relaciones públicas. En tanto, tenemos vía Zoom a Lorena Carreño también, bienvenida, quien es directora general de Marketing Q Strategies and Communications, una consultora que desde 1992 se dedica al desarrollo de estrategias y tácticas de relaciones públicas y comunicación corporativa. La agencia es parte de la red de socios de Tim Lewis PR, la agencia de relaciones públicas independientes más grandes de Europa, con sede en Londres, Inglaterra. Presidenta de Global Women in PR México, asociación que reúne a las mujeres dedicadas a las relaciones públicas, integrante del Capítulo México de Women Influence Forum, Vipi de SICOM, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, expresidenta de PRO-RP, la Asociación Mexicana de Agencias de Relaciones Públicas, consejera de CONAR, Consejo Nacional de Autoregulación y Ética Publicitaria y Académica de la AMDC, Academia Mexicana de la Comunicación, conferencista internacional en temas de relaciones públicas y comunicación corporativa en el World Communication Forum en Davos, Suiza, 2011, 2012 y 2014, del cual es miembro del Comité Internacional. Ha sido conferencista del South-West Interactive Festival en 2012, que se celebra en Austin, Texas, del World Public Relations Forum, organizado por la Global Alliance, celebrado en Madrid, España, y de los congresos de relaciones públicas organizados por PRO-RP en México. Es docente para la Universidad Panamericana y ha sido coautora de los libros editados DIRCOM y AMCOM. Ella es licenciada en Comunicación y maestra en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En tanto, también contamos con la presencia del maestro Luis Fernando Olmedo Lovato, quien actualmente es vicepresidente corporativo de Estrategia, Agencia de Comunicación, con 20 años de experiencia en la industria y, anteriormente, vicepresidente de Operaciones de Anodoro, Agencia de Comunicación Estratégica, además de haber sido VP de la PAC Práctica de Tecnología en la Consultoría en Comunicación para 40 puentes. Luis Fernando es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Negocios ISEC, además de tener una maestra en Comunicación Organizacional por la Universidad de Barcelona, y el diplomado en Marketing Digital por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenidos, sean todos. Cedo la palabra a Carlos Bonilla para que pueda poner su presentación. Muchas gracias, maestra. Voy a permitirme quitarme la máscara un poco. Bien, pues voy a referirme al tema. Antes quiero agradecer simplemente la invitación de la Universidad de Anáhuac, que está en mi corazón. Yo estuve en los inicios de mi carrera docente como profesor de la licenciatura, por ahí en la década de los 80, y después en el inicio de la maestría en Comunicación también, con mucho orgullo, en la planta docente de la Universidad de Anáhuac. Así es que… ¿Se escucha bien el micrófono de Carlos, perdón, para quienes nos siguen en la transmisión también? Se oye muy lejos, déjenme. Sí, perfectamente. Bien, pues vamos entonces a referirnos al tema. Y si nos pueden apoyar allá en cabina para que se pueda proyectar la presentación del maestro Carlos Bonilla. Ya está en línea. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del contexto. La contingencia que estamos viviendo, sabemos todos, es la peor tragedia que ha vivido la humanidad, por lo menos en los últimos 100 años, que significará un parteaguas en todos los ámbitos de la actividad humana. Está imponiendo e impondrá una realidad totalmente distinta a la que vimos antes de su llegada en todos los ámbitos de la actividad humana, tanto en la cotidianidad y las relaciones familiares, como obviamente en las actividades laborales. Conlleva cambios prácticamente en todas las formas de interacción humana. Y ha puesto en tela de juicio nuestras prioridades, nuestros modelos de vida y el funcionamiento de la propia sociedad. Se habla de una nueva normalidad, refiriéndose al retorno a las actividades después de la pandemia, como si se volviera luego de un acontecimiento que solo afectó a un determinado grupo de personas o a un sector de la sociedad. Salir de la pandemia no es despertar de un mal sueño o reintegrarse a la normalidad, entendida esta como la cualidad o condición de norma que se ajusta a las normas que se hayan en su estado natural, en sentido general. La normalidad hace referencia a aquel o aquello que se ajusta a valores medios con que se hace referencia al estado de situación de ciertas cosas como la economía, las relaciones sociales o la cultura en un momento determinado. El statu quo alude al conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico determinado, implica un momento de paz y tranquilidad, de equilibrio. El statu quo se pierde cuando los roles que desempeñan los actores de la sociedad se trastocan o no pueden desempeñarse, como se acostumbraba, en una situación normal, desencadenando un efecto dominó. Lo anterior conforma un escenario totalmente fuera de lo normal, tanto durante la pandemia como cuando se erradique. Viviremos en un mundo diferente, en el que el temor a los contagios, el rebrote, cambiarán para siempre la cotidianidad de los seres humanos. Vivimos una nueva realidad y tendremos que construir una nueva normalidad. La nueva normalidad no existe, se tendrá que construir. Una expresión del ámbito de la economía, las finanzas y el comportamiento social en general. El término nueva normalidad se acuñó para describir las nuevas condiciones financieras tras la crisis de 2008, las secuelas de la gran recesión y ahora la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019-2020 causada por el virus SARS-CoV-2. Desde entonces, el término se ha utilizado en una variedad de contextos para dar a entender que algo que antes era anómalo, ahora es común. El hecho es que enfrentamos una nueva realidad y el imperativo de crear una nueva normalidad está presente porque las normas son el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Los nuevos comportamientos que impone la pandemia exigen la creación de normas para regirlos con el fin de que no se rompan los equilibrios. El desarrollo de una nueva normalidad requiere la participación de todos los actores de la sociedad, esto es, gobernantes, juristas, sociólogos, psicólogos, antropólogos y comunicadores de todo el mundo que tienen frente a sí el reto de crear esta nueva normalidad, partiendo de la nueva realidad para evitar el rompimiento del estatus quo, preservando así la sana convivencia de los seres humanos en el entorno pospandémico. El hecho es que enfrentamos una nueva realidad como el imperativo de crear una nueva normalidad. Los nuevos comportamientos que impone la pandemia exigen la creación de normas para regirlos con el fin, como decía yo, de que no se rompan los equilibrios. En el ámbito organizacional, los llamados cisnes negros están entre los principales riesgos para las organizaciones. El plan de continuidad de negocios debe considerar riesgos de pandemia en donde se definirán las funciones que se consideren esenciales o críticas en la empresa y necesarias para mantener la operatividad y productividad. Si bien los planes de continuidad de negocios deben garantizar que las funciones críticas de una empresa pueden recuperarse y restaurarse ante el desastre natural, fallas tecnológicas, errores humanos y cualquier interrupción súbita de procesos, también deben considerar medidas para preservar una buena comunicación, la cual puede verse afectada, como el caso de la pandemia que nos aqueja, con riesgos de contagio que impiden el contacto personal. Es importante atender las prioridades relacionadas con la continuidad del negocio y la protección de la salud. Pero, para ello debe elaborarse e implantarse un programa de comunicación con audiencias internas y externas que respalde aquellas actividades para proteger la salud y viabilidad de la empresa. El funcionamiento anormal de muchas compañías está provocando que caigan en riesgos para su reputación que traerán consecuencias en el mediano y largo plazo. Si una empresa ha disminuido su eficiencia, ya sea por falta de insumos o por pedidos adicionales que rebasan su capacidad de respuesta, invariablemente verá mermada su reputación, aunque ello obedezca situaciones coyunturales. El juicio de los clientes es implacable, ya que no están satisfechas sus necesidades en la medida de lo esperado. Entre los principales factores de riesgo reputacional que pueden presentarse durante la operación irregular de muchas empresas están los siguientes. El diferimiento de proyectos e inversiones por la crisis económica, la comunicación deficiente con los stakeholders con motivo del trabajo remoto en algunas áreas o de la empresa en su totalidad, la confidencialidad en el manejo de la información de los clientes u otros grupos de interés, la disponibilidad eficiente de productos o servicios, la seguridad de la información por no trabajar en la forma acostumbrada o desde la sede oficial de la empresa, la integridad y fiabilidad del personal por el trabajo a distancia, la salud, seguridad e higiene por eventuales deficiencias en la protección de los clientes, reclamaciones colaterales por deficiencias en la entrega de productos o prestaciones de servicios, quejas medioambientales por no respetar normas ambientales por la contingencia, como la necesidad de usar bolsas de plástico para entregas a domicilio a pesar de la prohibición, la imposibilidad de retención de personal calificado por la reducción en las operaciones, deficiencias en la calidad de los productos o servicios por la operación irregular o deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones por reducción de personal. Los daños reputacionales son aquellos que provocan una pérdida potencial de capital financiero, capital social o participación de mercado debido a fallas en la operación de la empresa o en la percepción de ello por parte de los stakeholders. El daño asociado con los cambios de percepción de la empresa o sus marcas por parte de grupos de interés como son los clientes, accionistas, empleados, etcétera, afecta su reputación aunque ello obedezca a factores exógenos o coyunturales. Por lo general los problemas se agravan al no ser detectados, dimensionados o no se hace algo para resolverlos. En todos los casos la comunicación puede ayudar a paliar los daños a la reputación de la empresa. Ante ello los relacionistas debemos seguir los siguientes pasos. Primero que todo el acercamiento con grupos de interés potencialmente afectados, la identificación y evaluación de las fuentes de riesgo reputacional, la priorización de los riesgos clave que afectan la reputación de las empresas, el desarrollo de estrategias proactivas y reactivas de respuesta a los riesgos y daños, auditar las vulnerabilidades de la organización a fin de gestionar la probabilidad de ocurrencia o el impacto en la reputación de los eventos antes de que estos ocurran. la definición de roles y responsabilidades para la gestión del daño reputacional, la adopción de un sistema de monitoreo basado en daños y riesgos detectados para evitar su recurrencia, el acercamiento permanente, insisto, con stakeholders para verificar si perciben los esfuerzos que se realizan para normalizar las operaciones y satisfacer las expectativas. La empatía y la comunicación continua son necesarias para conocer las necesidades y expectativas de los stakeholders de la empresa o institución y constituyen el mejor camino para evitar o minimizar los daños a la reputación causados por una operación irregular producto de la pandemia. Es un aspecto esencial que no, de no atenderse puede dejar secuelas en la relación con los grupos de interés con los consiguientes daños reputacionales. Eso es lo que había preparado para mi participación en este panel. Gracias, maestra. Gracias, Tania. Gracias. Me voy a permitir pasar un... Gracias. 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 ¿Cómo están? Con su permiso me voy a quitar también mi... Mi cubrebocas tantito. Y aquí vamos... Ah, ya, está perfecto, ya no nos oímos doble. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por la invitación. Gracias, Carlos, gracias por acompañarnos en este panel, a los alumnos que están aquí, a la gente que está conectada. Hablar del devenir de las relaciones públicas tras la... en pospandemia, primero la pregunta es, pues, creo que no es pospandemia todavía porque volvemos a recaer y a recaer, y a recaer, ¿no? Y esto ya más que pandemia es una endemia y pues nos tenemos que acostumbrar a vivir como estamos, ¿no? En este devenir y en esta... abriguación y en esta investigación que hemos estado haciendo todos para ver qué ha pasado y cómo vamos, me he encontrado con que hay un estudio de ICO junto con Provoke Media. ICO, para los que no lo conocen, es el International Communication Consultancy Organization, que está en Londres y que asocia a más de tres mil firmas de agencias de PR en 82 países diferentes y ellos hacen un estudio anual de cómo está la industria de las relaciones públicas a nivel mundial. Nos hemos contestado algunos de los cuestionarios que nos han mandado, México y la parte de Latinoamérica participa cada vez más dentro de dentro de estas investigaciones que se hacen y me basé en esto porque me gustó, están hablando, es un panorama positivo, vemos luz al final del túnel de lo que ha estado sucediendo y finalmente vemos que para la industria de las relaciones públicas, para la comunicación estratégica que hacemos nosotros, se ve que hay algo bueno después de todo esto que ha pasado. Viene un big reset, o sea, sí tenemos que el chip se transformó, estamos usando nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de comunicar y esto es algo que hay que aprovecharlo. En la investigación que hicieron para 2021 se habla obviamente del impacto que tuvimos en la pandemia, sí hubo un impacto como tal, nos afectó a muchos, muchas empresas cerraron, muchos se fueron a trabajar a sus casas, muchos perdimos clientes y en la parte fundamental que es el income de la agencia, la ganancia de la agencia, las tarifas que nos pagan nuestros clientes, el 34% se vio definitivamente afectada por que cancelaron las cuentas, por que bajaron los presupuestos, por que la gente no sabía para dónde iba ni qué iba a hacer y de ahí pues empezaron a reducir estas cosas. El 45% lo atañen a parcialmente a parte de la pandemia, o sea, sí tuvo que ver la pandemia, sí le acuso que, o sea, sí pienso que la afección que tuvimos fue por parte de la pandemia, pero también hay otros factores, el factor político, el factor económico, el factor de crecimiento del país, el factor de, todos los factores que hay alrededor, además de la pandemia, no, me afectaron esta parte y aquí como ustedes ven están los otros porcentajes. Sin embargo, en la parte de Latinoamérica encontramos que qué trajo, cómo impactó la pandemia a tu firma, a tu agencia de relaciones públicas, pues muchos de ellos encontraron que trajo nuevas oportunidades, empezamos a hacer cosas que no hacíamos como asesoría, empezamos a hablar más de propósito, de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con lo que estoy haciendo en el impacto social. Obviamente tuve campañas canceladas, tuve retrasos en las campañas, pero y obviamente hubo retrasos en los pagos y nos retrasaron y nos bajaron presupuestos o no los aumentaron como queríamos, esto nos trajo nuevas oportunidades. ¿Cuál fue uno de los mayores retos que encontramos como agencias es retener el talento? Mucho del talento que se fue, bueno, no que se fue, que los mandamos a sus casas a trabajar, que han estado ahí y que seguirán, pues muchos tienen otras actividades ya, muchos tienen dos chambas, muchos tienen tiempo para hacer otras cosas, muchos se metieron a estudiar algo y retener ese tipo de talento, volverlo a traer en caso de que se tenga que regresar, cada vez es más difícil. El desarrollar a todos nuestro staff de nivel medio y junior también es un gran reto porque al no haber esta convivencia y este aprendizaje diario con todos los directores y con la gente con la que conviven, pues esto se ha alentado un poco. También a través de la pregunta de qué esperan para la próxima década, o sea, cuáles creen que sean los skills, las habilidades que vamos a necesitar para los ejecutivos de relaciones públicas del futuro, todos estamos pensando que necesitamos gente que haga consultoría estratégica, que pueda tener esta cultura de aprender del área de nuestros clientes, que pueda tener esta facilidad de asesorar y de dirigir los mensajes que queremos comunicar. la parte de investigación de entender qué está pasando, toda la tecnología de listening, como lo mencionaba Julio, toda la parte de tecnología de entender qué está pasando y averiguar y definir y medir los progresos que hacemos en comunicación es muy importante, como lo ven ustedes aquí. Y tenemos aquí la última pregunta de hay una parte muy importante como reto a los que nos estamos enfrentando y es la parte de misinformation y disinformation ahorita lo vamos a ver más adelante con más detalle pero todo esto tiene que ver con la cantidad de información que estamos recibiendo con la cantidad de horas que estamos expuestos a redes sociales a información que nos está llegando y el saber distinguir noticias falsas de las reales. Hemos trabajado mucho y muy a fondo con campañas de propósito aquí hay algunos ejemplos esto es lo que se ha generado y esto ha sido lo que ha creado estas nuevas oportunidades. las tendencias digitales que hemos encontrado es que la mayoría de las plataformas que se usan para comunicarse con el consumidor es Instagram Facebook y Twitter y la mayoría de las plataformas que usamos para comunicarnos negocio a negocio business to business es LinkedIn Twitter y Facebook las tecnologías que se esperan que crezcan más a futuro obviamente es la inteligencia artificial el data science el search toda la parte de investigación y las que ustedes ven aquí el gran reto como les decía para todos nosotros como profesionales es identificar qué son cómo son y cómo evitar las fake news cómo cómo vamos nosotros a lidiar con todo esto que leemos que sabemos y que pueden hacernos un gran daño en la parte de reputación corporativa a nuestros clientes a nosotros a nuestras marcas qué tenemos que saber tenemos que tener unos términos que debemos de dominar como como profesionales en comunicación la primera es qué es la información la información es el conocimiento que se obtiene de la investigación estudios instructivos la comunicación que se recibe con conocimiento e inteligencia eso es en lo que estamos basados todos pero hay una parte que es misinformation o desinformación que es el intercambio inadvertido de información falsa sin intención yo me encontré algo por ahí pero yo tengo que saber que si no me late algo tengo que saber cómo buscarla cómo buscar la fuente cómo identificar que esto sea real y que no sea algo que creo que no que no es antes de compartirla y antes de de irme con con esto ay perdón se me apagó la fíjate que no sé ¿será la pila? perdón un segundito gracias gracias en un minuto continuamos estamos solucionando un problema técnico aquí estás aquí estás aquí algo que es ¿sí? ¿me escuchan? ¿sí verdad? bueno aquí estamos de regreso perdón con las fallas técnicas pero bueno estábamos hablando de información misinformation y desinformation ¿qué diferencia hay? una tiene la intención una lleva la intención de comunicar algo que va a que sé que no es real que que busca socavar la confianza pública distorsionar hechos y transmitir otra percepción de la realidad que esa es la disinformation estoy lanzando yo una fake news a propósito y mis information estoy yo compartiendo a una información que no sé que lleve esa intención no lo hago con intención ¿no? ese es básicamente el cambio de estas dos propaganda es la información presentada con el objetivo de influir en las audiencias y manipular a la opinión pública a pesar de la de la veracidad no estoy confirmando que los hechos sean reales API que son todas las interfaces que usamos para que las aplicaciones se hablen ¿no? que es algo que estamos usando a diario y oímos API y oímos la parte de interfaz de programación de aplicaciones tenemos que entender qué es esto y cómo lo usamos y la autenticidad ajá tenemos que saber que un post o publicación en redes sociales tiene que estar basado en hechos comprobables tengo que poder ir a la fuente y comprobar que esto está basado en algo que sí sucedió y no estoy compartiendo información falsa esto es un reto muy importante para todos nosotros tenemos que estar alertas porque con la pandemia y con la pospandemia y con la endemia o como queramos decirlo estamos recibiendo noticias y una cantidad de información todos los días y decidimos compartirla sobre todo información de salud información de salud que si la vacuna que si las combinamos que si no las combinamos que el tercer shot o sea y compartimos todo esto porque sentimos que estamos haciendo algo que es un bienestar para todos y pensamos que estamos ayudando a la gente de alguna manera y que la gente tiene que enterarse pero nosotros no estamos verificando esa información no somos profesionales de la salud pero yo al menos como para estar compartiendo esas cosas entonces siempre hay que regresar un poquito a la base a la realidad comparar que se está diciendo en cada cosa y poner la fuente para que la gente tenga la facilidad de poder comprobar que estamos haciendo lo correcto ¿cuál es la red que tiene más bulos? efectivamente tiene mucha circulación y se comparten muchas cosas pero entre Facebook y Whatsapp ahí nos vamos dando dando el quite ¿no? sobre todo más de siete de cada diez personas entre veinticinco y treinta y nueve años consideran que Facebook es la red con más bulos o fake news pero sin embargo lo leen y lo comparten entonces seis de cada diez del mismo grupo de edad piensan lo mismo que en Whatsapp y sin embargo entre menos edad y más lo comparten sin ningún pesar ¿no? sin verificar gracias aquí pueden ver estos porcentajes este es un estudio que hace Torres y Carrera en España pero se aplica a muchas realidades de varios de varios países hispanos con estas redes es un estudio reciente que se acaba de hacer ahorita a principios de este año compartir sin contrastar o sin comparar o sin verificar que las redes que la información es real el treinta y tres por ciento de los pertenecientes a la generación Z que son la mayoría de nuestros estudiantes y la mayoría de la gente joven con las que convivimos comparten con bastante frecuencia noticias brillosas sin comparar esta esta educación de comparar y de regresar a la fuente real no la tienen ellos para ellos es muy fácil compartirla y si es falsa bueno pues ya les dirán si es falsa pero no es algo que realmente sea importante entre más edad nos preocupamos un poquito más si tenemos todavía como la educación de regresar a la publicación original a la fuente y verificar que está pasando pero bueno este es el hecho este es el planteamiento que quise hacer para para esta para para esta presentación para este panel y seguiremos con las preguntas y respuestas ahorita en base en base a lo que sea gracias muchas gracias Olga y bueno en este momento cedemos la palabra a Lorena Carreño por favor si quieres compartir Lorena si muchas gracias denme un segundo para poder compartir el la presentación claro me parece que ahí está si la alcanzan a ver ya ok bueno pues primero que nada un placer compartir este panel con grandes colegas como Olga y Carlos y también con bueno con la gente que viene de con Luis Fernando es un placer estar en este panel con ellos dedicados a la comunicación con gran trayectoria agradezco también al comité organizador a la tía a la maestra Tania Gutiérrez Rodríguez al doctor Jorge Hidalgo y a la facultad de comunicación de la Universidad de Anáhuac que dirige el maestro Carlos Cienfuegos por esta oportunidad y cuando me dieron el título la verdad me sorprendió porque me parece súper súper atinado se me hace un muy buen título hablar del devenir de las relaciones públicas en contextos como la pandemia en la que nos encontramos ¿no? y bueno para entrar en contexto un poco la palabra devenir significa justamente ese concepto ontológico estudiado también en la filosofía del proceso ¿cuáles son esos procesos a los que nos vamos a enfrentar? o pensamiento del proceso y justamente es lo que estamos haciendo ahora pospandemia ¿no? entonces el devenir es la posibilidad de cambio en una cosa que tiene que ser que existe y y esta frase se le atribuye a Heráclito ¿no? nada en este mundo es constante excepto el cambio y el devenir es justamente eso o totalmente impermanente entonces para entrar en contexto también me gustaría hablar un poco de la resiliencia que tienen las organizaciones y ya como lo decía Carlos Darwin en el origen de las especies hace pues prácticamente 70 años 60 años no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes sino sobreviven aquellos que son más flexibles y adaptables a los cambios entonces si desde hace 60 años tenemos este concepto pues lo mismo pasa en las organizaciones las organizaciones que son flexibles y que son rápidas son las que se van a adaptar más rápidamente a estos cambios que nos llegan de repente y que son crisis internas para los procesos y cómo nos adaptamos a ellas y si antes teníamos a una organización más o menos así en aguas tranquilas y todo ordenado o planeado dentro de lo que se podía porque también desde hace algunos años ya no podíamos planear anualmente sino los planes eran semestrales o trimestrales pues ahora tenemos un contexto en pandemia algo más o menos así en donde las organizaciones se tienen que meter a prácticamente aguas salvajes no son aguas tranquilas ni ordenadas sino completamente lo opuesto en ese contexto que pasó durante la pandemia pues como dice Olga la difusión de contenido falso la famosa infodemia que no es un término común antes del COVID y que se convirtió en algo común y en una responsabilidad cuando se observan los ataques al personal de salud por ejemplo los 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 profesionales de la salud estaban sanitizando y y se decía que nos estaban inoculando el virus ¿no? por ejemplo entonces todas estas cosas que antes nos parecían tan lejanas y diferentes pues ahora resulta que en pues que son cotidianas y y ese consumo de plataformas digitales todo el contenido de las plataformas digitales como bien lo decía Julio Portales se quintuplicó durante la durante la pandemia y eso por el nivel de ansiedad a causa del encierro y de la desinformación y los bulos que nos presentó también Olga en ese estudio de empresas españolas los bulos estas noticias falsas difundidas con algún fin se dan a conocer durante la pandemia entonces este nuevo esquema de infodemia en donde todo el mundo quería saber todo pero nadie tenía la la verdad entonces ese ese afán de conocer y de difundir rápido sin verificar la información coloca a las empresas también en una posición muy vulnerable en donde los más rápidos que se pueden comunicar con sus stakeholders resguardan la reputación y la siguen resguardando porque tienen una estrategia de comunicación y actúan demasiado rápido pero hay otras tantas empresas la gran mayoría que no reaccionaron de manera rápida y también se debe a toda esa manipulación que hay de los líderes de estado a las figuras públicas o celebridades que comparten información sin ser verificada el mismo Facebook se convierte en un medio publicitario y la desinformación se convierte en fuente de información entonces la responsabilidad como comunicadores y como estrategas de la comunicación como como administradores de riesgos ante la reputación corporativa de una empresa lo que debemos hacer es enfocar todos estos esfuerzos para que la gente reciba la información correcta como y como ciudadanos como consumidores de esa información tomarnos cinco segundos para verificar la noticia quién quién la emite si es un medio con prestigio con reputación de dónde es la fuente y después compartirla para no fomentar si es si es verídica pues entonces compartirla para no fomentar esa desinformación entonces este este devenir de las organizaciones nos lleva también a que podemos actuar de manera rápida ante la crisis no es decir la resiliencia es aceptar esta nueva realidad incluso si es menos buena de la que teníamos antes porque no tenemos opción la resiliencia profesional nos permite ser flexibles y actuar fuera de lo planeado y es una resistencia hacia la presión hacia la actitud resolutiva hacia la previsión la garantía de un buen ambiente laboral y eso fue el reto mandar a la gente a las casas o a nuestros colaboradores mandarlos a casa para trabajar de manera remota pues también fue un reto porque las las empresas hay unas que definitivamente son non-stop pero hay otras que tampoco pueden parar porque su mismo core de negocio y su misma actividad no permite darnos el lujo de estar sin producir y como dice Greta Thunberg el coronavirus muestra que se puede actuar rápidamente en la crisis entonces teníamos que buscar ese ambiente hostil y atípico o tenía que llegar para poder reaccionar en consecuencia entonces ahora la segunda ola y la tercera ya no nos agarran tan en curva pero que pasó al principio estar pendiente del público interno y lograr comunicación con ellos yo creo que lo más importante era actuar con nuestros públicos internos lo primero y segundo con todos los stakeholders que son los grupos de interés para la marca externos y eso es lo que nos enseña el coronavirus que se puede actuar rápidamente ante la crisis y entonces lo imposible se puede convertir en posible pero muchas empresas no pudieron manejar o no supieron cómo manejar la crisis de comunicación ocasionada por la pandemia y también uno de los estudios que se hace en Europa con una empresa que se llama Opinion Leader nos muestra esta gráfica cómo en ese contexto cómo podemos entender a la sociedad cómo respondió la sociedad ante la pandemia en este contexto primero pues el tema de awareness de todo el posicionamiento que no era otra cosa más que el primero empieza la awareness el pánico el pánico cómo nos adaptamos cómo reflexionamos y cómo nos ajustamos en esta nueva realidad y esto son cinco fases que vienen más o menos así ¿no? la Warners nos toma por sorpresa la parte mediática el coronavirus comienza a infiltrarse en la cultura común todos los diarios todos los medios de comunicación audiovisuales digitales e impresos estaban hablando de otra cosa que era el virus no había no habían no hablaban de otra cosa más que del virus ¿no? del coronavirus y entonces entramos en una se posiciona el tema en los medios y entramos como sociedad en una fase completamente de pánico o sea no sabíamos qué hacer ¿se acuerdan que la gente empezó a comprar papel de baño ¿no? por ejemplo ¿no? la amenaza comienza a manifestarse y se agota todo este tema del papel del baño del gel que te vendían tapabocas carísimos que te vendían el gel antibacterial también carísimo agotado porque era una situación difícil como seres humanos no entendíamos qué es lo que estaba pasando entonces el tema se posiciona y entramos en pánico como sociedad después nos adaptamos ya que tenemos un poquito más de información nos adaptamos y nos dicen que la medida para reducir la propagación es la sana distancia el uso de cubrebocas los protocolos sanitarios la reorganización de la sociedad para trabajar en casa y para mantenernos pero por el lado de la empresa cómo mantenemos las ventas y cómo mantenemos y resguardamos la reputación entonces el reto del comunicador está justamente ahí en cómo tenemos que resguardar el tema de la comunicación y después viene ya la etapa de la reflexión en donde aquí es un poco lo que yo les comentaba de aquellas empresas que pusieron a sus empleados en la línea frontal alcanzaron un 38% más de posicionamiento que aquellas que pusieron a las celebridades mucha gente hizo o muchas empresas tenían sus estrategias de comunicación en la parte de los celebrities y los influencers cuando en realidad los empleados son los más importantes en este sentido para resguardar la reputación de la compañía si no tienes gente si las empresas no están poniendo pues ese énfasis en su personal en su gente pues no existe la empresa ¿no? prácticamente entonces aquellas que pusieron a los empleados en la línea frontal mantuvieron un 38% de posicionamiento contra las que pusieron al CEO o al director general o al dueño en un 31% a las que colocaron a los expertos alcanzaron solamente el 15% o terceras partes un tercero y quienes colocaron a los influencers y a las celebridades obtuvieron un 5% un 4% respectivamente esto fue lo que pasó en la pandemia ¿no? y también algo muy importante que se debe mencionar es muchas marcas optaron por oscurecerse durante este esta fase de la pandemia entre ellas estas son algunas ¿no? por ejemplo Reuters lo que menciona en los medios ¿no? lo que hizo R&B lo que hizo Coca-Cola lo que hizo por ejemplo John Lewis and Partners para mantener todas estas informaciones y mantener su su posicionamiento algunas algunas decidieron oscurecerse y eso es lo que no debemos hacer justamente para cuando enfrentamos una crisis como la que fue del coronavirus ¿no? porque a pesar de lo que estaba pasando con la pandemia como consumidores queremos saber de las marcas con las que estábamos antes de pandemia a pesar de que los consumidores todavía esperaban saber de ellas las marcas no se comunicaban con sus con sus stakeholders con sus grupos de interés y esto pasó en todas las categorías a muchos a muchos consumidores les gustaría les hubiera gustado saber más de esa empresa el fin de semana del encierro del 20 del 24 de marzo del 2020 por ejemplo ¿no? y eso en todas las industrias entonces nos nos toma el factor sorpresa pero también las las empresas no reaccionaron a tiempo eso fue una de las limitantes que tuvieron las empresas para comunicarse y después llega el famoso quédate en casa ¿no? cuando nos dicen que nos quedemos en casa hay cuatro tendencias clave al comienzo del quédate en casa la primera tendencia fue la nostalgia por hacer o por dejar de hacer lo que hacíamos antes y si me preguntan ahora mismo las cifras que dieron hace rato es que justamente ahora tenemos nostalgia por quedarnos en casa porque ya no queremos regresar o por lo menos en un 60% no queremos regresar a nuestro lugar de trabajo entonces esa es la parte humana esa es la parte humana que al principio no queríamos quedarnos en la casa y ahora no queremos salir de la casa la segunda tendencia son que otras cosas todavía importan quizá nos habíamos olvidado de esta parte humana de las empresas y la pandemia nos hizo recordar eso volver a hacer ese contacto humano la tercera tendencia es la evasión y la cuarta tendencia la comunicación entonces me voy a detener un poquito para explicar cada una de estas pero básicamente estas fueron las tendencias la uno el anhelo de nuestra antigua forma de vida se asienta queríamos el contacto con la gente queríamos estar en esos diferentes grupos y esto no es otra cosa más humana que ese contacto social en donde no podemos estar solos como seres humanos en la segunda tendencia en donde todavía las cosas se importan la gente cada vez tiene más cosas en mente que el consumo de algún producto o servicio entonces las empresas tienen que cambiar esos mensajes para poder llegar a ese público en el cuarto la evasión es el aburrimiento total por el encierro y el deseo de evadir cualquier cosa que ocasionara ese tema de quedarnos en casa y estar en los 80 metros cuadrados de nuestro departamento y ahora las consecuencias que la mayoría de la gente está con sobrepeso o con otros problemas de obesidad y la cuarta tendencia el consumo de medios alcanzó el punto máximo de comunicación desde la segunda semana del quédate en casa dos cosas una invertir en tecnología para poder llegar a más usuarios y a más stakeholders que es lo que también inventaron mis antecesores pero con un perfil humanista no manejar esa información por manejarla sino que la gente está cansada de escuchar lo mismo o más de lo mismo y desea que que seamos más humanos tanto en las industrias de salud y farma tanto retail como alimentos y bebidas como artículos de uso doméstico entretenimiento servicios financieros o temas de responsabilidad social esto aquí no hay prácticamente ningún distingo y bueno un poco para concluir y para no robar tiempo de los de la persona que me sigue cuáles son las conclusiones clave que aprendimos ante todo esto básicamente la comunicación debe cambiar a un tono mucho más cálido y divertido que sea amistoso no guardar silencio en tiempos de crisis los consumidores sienten que hay otros problemas que merecen atención los consumidores también están comenzando a estar más abiertos a las comunicaciones desenfadadas y la confianza del consumidor está cayendo las marcas que ofrecen cierto grado de tranquilidad las que nos ofrecen esa posibilidad de estar tranquilos son bienvenidas por lo tanto los mensajes deben de ser con un tono de voz cálido amistoso entretenido personalizado inspirador completamente lúdico empoderado pero sobre todo humano y además lo que quiere escuchar la gente a través de los canales tradicionales es que todos los emails anuncios de televisión poste en social media los anuncios online o billboards o en redes sociales o los mensajes de texto esa llamada telefónica o ese contenido de podcast sea en este sentido verdaderamente humano entonces para concluir con el tema las cosas clave me gustaría que se llevaran son no guardemos silencio en tiempos de crisis tampoco tenemos que salir a hablar por hablar sino debe ser una estrategia completamente pensada los consumidores tienen sienten que hay otros problemas que merecen la atención entonces entender cuáles son esos problemas de nuestros grupos de interés de nuestros targets y hablar en consecuencia en ese sentido los consumidores están comenzando a estar más abiertos a la comunicación más relajada sin duda y la confianza está cayendo por lo tanto las marcas que ofrecen esa tranquilidad como les decía antes son bienvenidas el valor agregado se debe entregar siempre se debe entregar siempre por eso es el propósito de la organización ese es el propósito de una empresa entregar un valor agregado pero no solo en tiempos de crisis o de desequilibrio sino durante todo el tiempo ese valor es entregar esa pasión y el propósito por la que fue creada la empresa entonces como empresas debemos transformar la relación con los empleados mostrar que jugamos un rol significativo y útil en la vida de las personas actuar con empatía y transparencia y sobre todo resiliencia porque no sabemos qué es lo que va a pasar como dice Olga estamos todavía en una la pandemia no ha terminado y crear alianzas inesperadas en aras de un bien común con un enfoque a grupos vulnerables sobre todo y ahí entra la responsabilidad social entonces como empresas debemos sobre todo crear comunidad manteniéndonos dentro de la conversación mostrarnos solidarios a través de acciones empáticas con estos públicos vulnerables de los que les hablaba y contribuir con información oficial cierta y comprobable hablar desde nuestra experiencia para informar sobre todo para dirigir correctamente esas acciones y ya finalmente para terminar como como ponente yo les puedo decir que la visión y la misión de la comunicación ese propósito para el que fue creado la empresa no se debe olvidar debemos comunicar en el presente lo que está pasando sin especular ni hacer compromisos a futuro debemos ser empáticos sobre todo con nuestros stakeholders las decisiones para comunicar deben considerar ese impacto que tendrán en el negocio pero también el impacto que deben tener en los colaboradores en la comunidad y en el país además es importante convertirse en una fuente constante y confiable de información si la empresa es representativa de su industria debe ser esa empresa ancla para disminuir los riesgos de desinformación y especulación evitar esa percepción de oportunismo mantenernos en un sentido informativo y de interés social y tener una transparencia en todo lo que sea posible lo ético y lo razonable desde un punto de vista de prevención de crisis mantener esa transparencia posible que es completamente rentable y la falta de transparencia pone en riesgo la legitimidad y la credibilidad de las empresas entonces pues lo que quiero que se lleven es esto cuidemos a nuestros colaboradores actuemos de manera solidaria comuniquemos lo que hacemos con responsabilidad y atendamos a todos los grupos de interés siendo más humanos y con un sentido de subrayar la importancia del bienestar de la gente que colabora con nosotros porque al final las empresas están hechas de personas y las personas son nuestros colaboradores y el talento que nosotros tenemos y la razón de ser empresarios por lo tanto el equipo directivo tanto los colaboradores de segundo nivel o de tercer nivel en esa cadena de valor tanto los proveedores los inversionistas los clientes y los consumidores las cámaras empresariales las autoridades los vecinos la sociedad civil los medios de comunicación y todos los grupos de stakeholders deben estar completamente comunicados esta es lo que lo que yo preparé para ustedes es agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado en la universidad panagua y al grupo organizador de este webinar espero que sea de utilidad y mi agradecimiento a los colegas que están presentes muchas gracias muchas gracias a Lorena Carreño y en este momento cedemos la palabra a Luis Fernando pues yo voy a intentar hacer una plática más primero agradezco la invitación a estar aquí con ustedes me voy a ir entre presente pasado futuro voy a ir mezclando y por ahí alguna historia personal que igual les puede resultar interesante el punto es que donde nos encontramos ahorita nos encontramos hoy en la era de la influencia y la era de la influencia pues todos sabemos que todo el mundo tiene acceso a la información por todos lados entonces tenemos redes sociales tenemos el blog tenemos podcast tenemos muchísimas otras cosas pero que pasaría si yo me regreso 70 años en la historia y les digo que el primer tour de medios que se hizo una visita al radio en Estados Unidos la hizo Daniel Edelman después de la guerra de la segunda guerra mundial en los 40 y eso resultó sumamente innovador en ese momento ¿por qué? porque nadie hacía esa clase de tácticas nadie hacía ese tipo de cosas en ese momento a Daniel se le ocurre eso y tiene un tremendo éxito después han ido ocurriendo hitos en la comunicación que nos han ido a hacer nos han forzado a evolucionar cómo hacemos las estrategias y cómo hacemos todas nuestras tácticas ¿qué pasa? después me voy a trasladar 50 años adelante llegué a la era de internet y todo cambia y de repente yo prendí la computadora y le puse me quiero conectar a internet ¿a través de qué? de Netscape de no sé cosas que ya ni existen y de repente escuché un sonido medio extraño que decía ya la rompí y en la era del internet todo cambia ¿por qué? porque es el acceso a la información en ese momento empiezas a tener acceso a la información antes ¿de qué se trataba? la información se trataba de quién tenía la noticia y entonces en este momento cambia y se empieza a hacer la evolución automática hacia quién tiene la información más rápido entonces ahí pasa pasan otras cosas ¿no? en 1994 o 95 viene el correo electrónico nadie lo usaba ¿por qué nadie lo usaba? porque no le tenían confianza hoy no puedes vivir sin tu teléfono ni sin el correo electrónico entonces ¿dónde estamos hoy? hoy viene un concepto hacia el futuro que se llama quantum computing ahí está empezando a hablar de él es como 5G ¿no? que 5G ayer anunciaba IT&T que lo está empezando a desplegar en México pero viene quantum computing pero antes me tengo que regresar a otros conceptos que están relacionados con comunicación definitivamente ¿por qué? porque cuando llega la era de la virtualización que fue por ahí de los 2000 tú te podías conectar a través de una conexión a internet relativamente lenta te podías conectar a distancia a tu escritorio y a tu computadora después de la era de la virtualización viene el software as a service entonces ¿qué es eso? pues entonces no sé ¿cómo vamos a utilizar el software para que nos haga mejoras? después viene el SOA viene el Service Oriente de Arquitecture ¿qué es eso? quién sabe nadie se hizo dueño del concepto y después viene el Big Data y en el Big Data viene otro cambio tienes muchísima información tienes muchísimas cosas pero ¿quién lo analiza? no lo analiza nadie y entonces viene Quantum Computing que es lo que sigue ¿cuántos cálculos al segundo puede realizar una computadora para que puedas obtener información relevante? ¿y qué tiene todo esto que ver con la comunicación? el éxito que tengan las agencias de relaciones públicas o los consultores en comunicación y ya no vamos a hablar de relaciones públicas vamos a hablar de comunicación estratégica que me parece que es un concepto más evolucionado en este momento el éxito va a venir de la diversificación de los servicios y cómo nos adaptemos a esos presupuestos más digitalizados cada vez ¿por qué? porque ahora podemos hacer pautas digitales podemos hacer podcast podemos hacer blog podemos hacer Inbound Marketing Inbound Marketing por sí solo la metodología tiene 14 servicios entonces ¿qué pasa? o sea una agencia de relaciones públicas tiene que tener la habilidad de poder ofrecer todos estos servicios y de diversificar sus estrategias de comunicación ¿para qué? para poder tocar la mayor cantidad de puntos de contacto puntos de contacto son las audiencias ahorita les explico por qué que sea posible ¿de dónde viene esta parte de los puntos de contacto? de una teoría digital también que se llama el long tail que yo creo que muchos de ustedes deben conocer el long tail yo siempre digo oye Carlos Walmart vende discos pues me dices que sí ¿no? evidentemente pero ¿qué discos vende Walmart? venden los 10 discos que más se venden ¿qué pasa si vas a Mixup o a cualquier tienda especializada? que ya era la tienda de discos es como medio raro pero bueno pues sí vas entonces ahí encuentras todos los discos es lo mismo con las audiencias las audiencias generales que les interesa un tema general de noticias de todos los días Breaking News digamos están de este lado sin embargo conforme vamos abriendo el espectro de las audiencias nos encontramos que hay una persona a la que le interesa un disco súper específico de un momento súper específico de la historia de un grupo específico y es la labor del comunicador poder encontrar la táctica servicio estrategia que pueda tocar a esa audiencia en específico esa es nuestra labor y entonces por eso hablo de que tenemos que diversificar servicios y ofrecer estrategias cada vez más completas a nuestros a nuestros clientes ¿qué pasa? hablaban los aquí presentes también de reputación diría Daniel Dermayer que fue el Chief Innovation Officer de Ford que tiene un libro que se llama Reputation Rules o sea es verdaderamente bueno porque existe un estudio de hace unos cuantos años que decía como unos 8 años de seres de otra agencia en Europa que decía que al 90% de los CEOs en ese momento la reputación no les interesaba entonces ¿cómo se ha ido moviendo eso? hacia una pirámide básica y la pirámide básica de la comunicación es reputación corporativa ¿por qué? porque sin reputación no le compras croquetas ni a tu perro o sea en verdad si vas y la marca no tiene una buena reputación no compras nada por lo menos preguntaste entonces me voy a regresar a otro hit 2006 la revista Time la revista Time nombra a la persona del año a una persona como tú y entonces es por eso que estamos entrando a la era de la influencia porque una persona como tú es quien tiene la mayor influencia sobre ti para que compres algo basado en la reputación de una compañía de una marca en específico entonces si no hay reputación no hay recomendación no existe nada después la siguiente capa ¿qué es? la siguiente capa de la pirámide son los productos y servicios evidentemente tienes una buena reputación porque tienes un buen producto o servicio después la siguiente capa es el top leadership bien el top leadership si tienes un buen CEO pongamos a Elon Musk pongamos a Richard Branson de Big Ben entonces son grandes CEOs grandes personas públicas que entregan el mensaje de una manera muy correcta y además tienen eso eso significa buen top leadership y entonces también se preocupan en otra capa por la responsabilidad social corporativa es decir son un buen ciudadano corporativo eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer esta estrategia más completa y de servicios diversificados para poder llegar cada vez más a estas audiencias y más en esta época de la pandemia pospandemia que yo creo que todavía no la podemos llamar pospandemia ¿por qué? porque seguimos en las olas seguimos siguen viniendo variantes siguen viniendo cambios siguen viniendo pues y la investigación de las nuevas vacunas entonces ¿cómo hacemos que las marcas se conviertan en cosas relevantes con tanta velocidad y con tanta con tanta información tanto verdadera como falsa que el consumidor pueda realmente identificar lo que vale la pena lo que está ahí entonces creo que ese va a ser ese va a ser el éxito de las compañías de comunicación diversificación de servicios y cómo pueden integrar absolutamente todo en una estrategia pues digamos 360 que puedo ofrecer relaciones públicas pero también podemos ofrecer responsabilidad social podemos ofrecer en la parte de email marketing viene lead generation viene email marketing viene muchas cosas digitales que lo que están haciendo es que los presupuestos de las empresas se estén cambiando hacia una parte mucho más digitalizada que de la parte de offline ahí tenemos a los medios como han cambiado medios que han cerrado simplemente por decir que ya no la parte empresa pues ya no es tan relevante sin embargo lo que se ha movido hacia la parte digital es lo que ha sobrevivido y entonces ¿qué pasa? la parte digital permite a cada uno de ustedes que creen una cosa que meta Facebook meta hoy llame la economía del creador la economía del creador no es otra cosa más que cada uno de ustedes son tan capaces de generar tanto contenido tan noticioso y después pueden venderlo y pueden vender un producto o servicio que sin el creador de ese contenido pues el ambiente digital no es absolutamente generado ¿y qué pasa? en una economía como México el 94% de las empresas son que tienen asimiladas entonces esa es la economía del creador ahí es a donde se mueve en este momento hacia donde tiende toda la toda la parte económica y tiende la parte de comunicación o sea si no somos capaces de diversificar nuestros servicios y digitalizarnos cada vez más creo que va a ser mucho más difícil que sobrevivamos muchas gracias muchísimas gracias y bueno en este momento cedemos la palabra si alguien de nuestro auditorio tiene alguna pregunta bueno si no tienen una pregunta aquí en este momento les voy a leer lo que nos dicen en las redes sociales dicen felicidades a Lorena Carreño una excelente ponencia destacando lo más importante que hay en las empresas y las personas por otro lado nos preguntan ¿qué es lo que tendría que hacer hoy una marca para entender la evolución que se requiere en relaciones públicas para generar su branding? bueno lo que se requiere actualmente para todo comunicador es la empatía las marcas tienen que monitorear las expectativas y los intereses de los potenciales usuarios o consumidores de un producto conocer cuáles son sus motivaciones para plasmar en ellas en los mensajes plasmarlas con el propósito de lograr una identificación de ese consumidor o de ese usuario potencial con las marcas que encuentren en ellas aspectos emocionales que se identifiquen con el sentir de esas personas cada vez la comunicación está siendo más emocional lo sabemos lo racional está implícito pero la atracción de los potenciales receptores es fundamentalmente lograda a través de aspectos emocionales entonces yo haría ese comentario las marcas deben basar en la empatía su mensaje para lograr esa cercanía y ese engagement con las audiencias particularmente con la de los potenciales usuarios o consumidores no sé si quieres decir algo al respecto creo que las marcas tienen que entender también que hoy el consumidor ya es el dueño de absolutamente todo se ha cambiado el rol o sea el punto es que hace muchos años cuando ibas a comprar un coche y porque tú le decías oye vengo a buscar determinado coche ah sí pero qué tal si le pones 15 mil pesos más y te vendo este otro entonces probablemente tú accedías porque no tenías tanto acceso a la información oye antes de comprar un coche haces toda la comparación en internet buscas todas las marcas buscas oye si es híbrido o no es híbrido oye cómo voy a tener que verificar cuánto paga de tenencia le preguntas a un amigo por eso yo decía lo de la persona como tú oye tú tienes un igual ¿qué tal te salió? no, no tan bueno no lo compres entonces ¿qué pasa? cuando ya te reuniste toda esa información tú te presentas en la casa y le dices oye vengo a comprar este coche y lo quiero de este color oye pero es que no, no, no vengo a comprar ¿por qué yo ya hice esta administración? pues ¿qué pasa? luego ya cambió realmente la persona dice que es el dueño es el dueño del control remoto ¿sabes? o sea le puede cambiar al canal y a la información que él quiere recibir específicamente para poder tomar una decisión por eso los algoritmos simplemente de las redes sociales la TikTok cuando te metes la primera vez pues ¿qué pasa? no, te pone 5 mil videos que a lo mejor te interesan y tú le vas a ti cambiando y te quedas en los que verdaderamente te interesan te quedas en los de la televisión y te quedas en los de cocina y a mi persona de pleno persona a mí me gusta mucho cocina entonces como fui buscando el algoritmo fue tan inteligente que le dio exactamente información que a mí me importa pero es lo que yo decía hace un rato o sea es tanta información que cómo logra la marca decir este es el que me interesa tienes que entender que él tiene el control porque él escoge exactamente lo que va a leer y exactamente lo que va a consumir eso creo que tienes que entender entonces hay otro autor que se llama Brad Phillips que escribió el libro que se llama La Biblia de Media Training y entonces él dice en una parte no lo dije yo se ve medio feo pero así lo dice dice cuéntale la historia a la persona con la que estás hablando como si estuvieras hablando con tu cuñado de inteligencia limitada de verdad así es como las marcas tienen que contar la historia existe otro libro también que se llama el handbook del marketing de las relaciones públicas handbook como si va así son 800 páginas y decir yo tengo ese libro en mi casa me hace sentir muy viejo la verdad es que lo podría haber bajado pero imagínense cómo se va moviendo la comunicación cómo va evolucionando en la segunda edición es solamente de 2014 dice está actualizado con redes sociales y ahorita ya dice de verdad es así pero eso también nos enseña cómo ir cambiando el consumo y cómo ir cambiando nuestra toma de decisiones gracias ¿alguien más? ¿quiere dar algún otro comentario sobre la misma pregunta? no bueno si no cedemos la palabra en la parte de atrás gracias muchas felicidades a todos los panelistas la verdad es que es fascinante escuchar escucharlo las reflexiones las investigaciones y todo este este diagnóstico que hacen y yo me quedo pensando está muy bien y es es algo ver hacia adelante así lo tenemos que ver pero ahorita lo mencionaron estamos hablando que en México más de 4 millones son pequeñas y medianas ¿no? estamos hablando que tenemos un problema cultural en esas empresas estamos hablando que están enfrentando temas económicos estamos hablando que hay diferentes generaciones estamos hablando que son empresas familiares como mi pregunta para cualquiera de los tres es como abordamos como convencemos como permeamos estos temas que ayudan a las organizaciones ayudan a las empresas a crear valor ¿sí? porque al final si una de las grandes carencias que tienen las pequeñas y medianas empresas es que no creen en esto muchas veces y estamos hablando de un pastel muy grande no sé si nos pudieran compartir algo de su experiencia para mí sería muy valioso gracias no sé si tienen si tienen si este ¿no? si bueno muchas veces yo creo que hoy en día con todo esto las empresas ya no pueden decidir no estar yo creo que es algo que han aprendido en el camino los usuarios se lo han exigido tienes que estar tienes que estar de una manera organizada dando el mismo mensaje a todos los públicos siendo coherente en tu comunicación porque si no estás tú dirigiendo la comunicación o dando la información que quieren que sepan todos los demás van a hacer una historia sobre ti y yo creo que las empresas que no están participando que yo no creo que haya absolutamente ya ninguna tienen que entender que tienen que tener esta parte de la comunicación integrada coherente para todos sus públicos entonces es un camino es un camino más fácil ahorita muchos de nosotros somos bueno vas y buscas un proyecto pero muchas empresas son las que te están pidiendo a ti ya la asesoría porque de repente se les vino este cúmulo de comentarios o de interacciones que no han sabido cómo hacerle porque la gente sabe de ellos la gente los comenta las personas hablan de sus productos los recomiendan entonces empiezan a saber de lo que están haciendo las diferentes empresas por más chiquitas y por más pequeñas que sean porque se empiezan a recomendar empiezan a salir en Instagram poniendo fotos fotos de restaurant no sé cosas que estás en las redes y que la gente te va a preguntar y para esto tienes que tener a un profesional que te esté ayudando en cómo comunicarlo de una manera coherente no sé si queremos agregar yo creo que estoy totalmente de acuerdo yo creo que el gran parte aguas de la comunicación y particularmente de la comunicación empresarial ha sido el gran cambio a la era de la conversación antes como comunicadores teníamos algo que decir y lo hacíamos llegar a nuestras audiencias unilateralmente las audiencias lo aceptaban o no pero nosotros teníamos nuestro discurso sin embargo en la era de la conversación como bien dice Luis en la era de la conversación tenemos que basar lo que vamos a decir en la escucha yo creo que esa es la gran diferencia primero tenemos que escuchar porque antes decíamos lo que creíamos que querían oír o lo que teníamos que decir ahora tenemos que escuchar inquietudes para detectar intereses y expectativas y basar nuestra comunicación el contenido de nuestros mensajes en lo que quieren y necesitan oír nuestras audiencias y con esa base podemos construir mensajes ad hoc que van a tener mucha mayor receptividad y van a tener la respuesta que estamos buscando para ello es importantísima la hiper segmentación que ahora nos permiten los medios digitales hacer podemos como decía Julio Portales en su intervención podemos hacer un mensaje ad hoc a cada audiencia porque sabemos cuál es su interés y si basamos nuestro mensaje en la expectativa de la audiencia y en su interés vamos a tener la respuesta que estamos buscando como comunicadores ahí fíjate que nada más para ahondar en eso no sé si sea la fórmula mática o no sé la verdad es que no lo sé pero es coyuntura contexto constancia y consistencia las marcas tienen que entender qué es lo que estamos viviendo hoy como coyuntura cómo cuentan la historia es darle un contexto para que tú quieras acercarte a las personas a las que te tienes que acercar le das contexto constancia es no pares entrega siempre el mensaje cuenta tus historias cuenta la historia cuenta la historia cuenta la historia y consistencia es simplemente constancia consistencia es simplemente cuenta siempre lo mismo de ti a darle consistencia a todo eso que estás haciendo porque si no no vale la pena si no cuentas con esos cuatro elementos va a ser muy difícil al final del día cuando es una reputación ¿por qué? porque nadie te va a ver nadie te va a notar entonces coyuntura contexto constancia consistencia entrega de mensajes súper importante a través de historia entendiendo todo lo que la gente está pasando en este momento gracias bueno en Zoom tenemos una pregunta dirigida para Lorena Carreño te quieren preguntar Lorena ¿cómo podemos facilitar a nuestros colaboradores cuidar la imagen de la empresa? bueno pues yo creo que lo primero que hay que hacer es convertirlos en embajadores de marca a nuestros talentos y estoy de acuerdo con lo que acaban de decir completamente el contexto ¿cómo podemos legitimar esa posicionarnos hacer comunicación directa? pues no debemos olvidar el contexto en el que nos encontramos las plazas en donde se distribuye el servicio o el producto y aquí entra la sociología las ciencias sociales en pleno la psicología el derecho no debemos olvidarnos que las relaciones públicas no son una ciencia exacta no son una ciencia de hecho nos valemos de otras ciencias para poder transmitir ese mensaje de todas las ciencias sociales como la psicología el derecho la sociología y lo primero que tenemos que hacer es el mapeo de audiencias para poder conocer cuál es el contexto de esa audiencia y sobre todo olvidarnos de la información de una vía debemos hacer la conversación como decía Carlos Bonilla establecer ese diálogo porque es una información de ida y vuelta que la convierte en comunicación y si queremos meter tecnología pues bueno ahí está la inteligencia artificial también pero lo que buscamos desde el punto de vista estratégico es ese contexto ese mapeo de audiencias y tener esa escucha sobre todo muchas gracias y bueno por cuestión de tiempo ya nada más podemos leer una pregunta más y nos dicen para una nueva empresa ¿cómo puedo empezar a ganar reputación y lealtad con los clientes? nos pregunta Andrea Ramírez hablar es una nueva empresa que quiere ¿me repite la pregunta? para una nueva empresa ¿cómo puede empezar a ganar reputación y lealtad con los clientes? bueno uno no puede tener reputación con lo que va a ser o sea la reputación es de algo que has hecho y quién eres entonces la reputación la tienes que ir construyendo de acuerdo a lo que vas presentando a lo que vas haciendo y a los calidad de los productos a la calidad de los servicios a cómo te recibe la gente ese es como se construye la reputación ojalá y se pusiera a ver una receta mágica en que digas si le sumo A más B y le pongo tantita harina voy a tener una reputación excelente no no esto se construye eso es la percepción que la gente tiene de de tu empresa sin embargo si tú si tus productos si el servicio es de calidad vas a lograr esta comunicación con la gente y que la gente te recomiende y te reconozca y así es como se construye una reputación de acuerdo a lo que van recomendando pensando aceptando de tus nuevos productos para esto está la comunicación como decías tiene que ser con las cuatro C's lo que tienes que estar comunicando tiene que ser coherente tiene que ser concisa tiene que comunicar los valores que tienes y la calidad de los productos que estás vendiendo y es la única manera de crecer no sé algo más una reputación se construye en años no es algo que construyas en cinco minutos sin embargo es tan variable como una percepción porque si yo les preguntara a ustedes que opinan de Coca-Cola pues me digan es el culpable de toda la gordura de todo el universo y la verdad es que no ¿qué pasaría entonces si yo les entrego el mensaje y les digo que el 80% de los productos de Coca-Cola jugos bla 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 solamente es cuestión de cómo eliges y de la percepción que tú tienes entonces ¿cómo entregas el mensaje? entonces ¿cómo construyes una reputación? si hay cosas tan variables y tan específicas también se ven de la reputación solamente es tienes que entregar la información necesaria y verídica que te haga que te haga fuerte eso es como se construye la reputación si me permiten yo solamente agregaría si adelante perdón Carlos adelante bueno voy si me permiten yo solo agregaría lo que están comentando que es la congruencia la reputación no se construye de la noche a la mañana esto es una transición en el tiempo de acuerdo a la percepción a la generación de imagen a el servicio a la experiencia que tenga tu cliente y lo que comunicas tiene que ser coherente con lo que haces no puedes decir una cosa por un lado y hacer otra porque entonces es toda reputación y todo posicionamiento y para construir usted necesita tener esa congruencia entonces sí que es importante que la comunicación llegue de manera interna primero en la empresa y que todos estén alineados al propósito y a lo que se va a comunicar y después salir con ese mensaje pero que refleja lo que estás haciendo como marca entonces mientras no tengamos esa congruencia no existe la reputación y la van a y se te va a caer inmediatamente ¿no? y para construirla se necesitan muchos años para destruirla en tres minutos según un tweet ¿no? entonces la verdad es que eso debe ser un cuidado mucho adelante Carlos la reputación es la conjugación de la conducta organizacional y una comunicación acertada esto es hacer reputación es portarse bien y que lo sepan los demás esto es en la medida en que la conducta de una organización sea congruente con su filosofía corporativa y con los intereses y las expectativas de quienes están en su entorno en esa medida vamos a construir reputación siendo congruentes como bien dice Lorena en la medida en que esa conducta sea congruente con los intereses y las expectativas de los interlocutores y se haga saber a todos ellos con un programa de comunicación congruente y ambicioso en esa medida se va a hacer su reputación como bien dice Luis Fernando es un esfuerzo de largo plazo pero se construye a través de una conducta acertada y una comunicación precisa con los interlocutores perfecto muchas gracias bueno pues damos por concluido este panel de el devenir de las relaciones públicas y agradecemos mucho su presencia a Lorena Carreño a Luis Fernando Olga y a Carlos Bonilla muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias a todos un abrazo muy bien a maestra Tania Gutiérrez agradecemos muchísimo Lore el que nos hayas podido generosamente también regalar parte de tu tiempo para todos los asistentes desde Oaxaca muchísimas gracias Luis Fernando muchísimas gracias a Olga Carlos un honor tenerlos aquí en nuestra universidad su casa y le voy a pedir a la doctora Adriana Fernández que nos acompañe para que podamos entregar los reconocimientos y obsequios para nuestros invitados adelante querida Lore también tenemos el tuyo para ti te lo haremos llegar ahora que estés aquí en la Ciudad de México y muchas gracias Jorge muchas gracias por tenerme con ustedes en este evento un honor y vamos a hacer una pequeña pausa les invitamos a que puedan pasar al brunch que tenemos en lo que se instalan nuestros siguientes participantes y podamos dar inicio a nuestro siguiente panel vamos a hacer una ligera pausa para quienes nos están acompañando en las redes sociodigitales y en la sesión de Zoom en cinco minutos estaremos de regreso con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Agradecemos a las personas que están en línea. En unos minutos más vamos a dar inicio a nuestro siguiente panel. Gracias por la espera. Gracias. 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 Agradezco a la Facultad de Comunicación, así como al doctor Jorge Hidalgo, por esta invitación a tan importante evento, no sólo para la facultad, sino para el ámbito de la comunicación y mercadotecnia en México. Para mí es un verdadero honor poder conmoderar esta mesa con tan distinguidos invitados a los cuales me permito presentar. Primero está el maestro Miguel Alfredo Hernández Peñaflor, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Electoral por la misma universidad y con una maestría en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Desde los 15 años simpatizó con el Partido Acción Nacional y ha colaborado con la institución desde entonces. Se ha desempeñado como coordinador de Nueva Generación, coordinador de Relaciones con Organismos Sociales, coordinador de Capacitación y Formación, así como Community Manager de diversas dependencias del partido, y ha coordinado campañas electorales en el tema de Comunicación Estratégica, tales como la de Josefina Vázquez Mota para Gubernatura del Estado de México, Maggie Fischer para la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Santiago Taboada para la Alcaldía de Benito Juárez, entre otros. De igual forma participó activamente en la empresa Social Media Manager Talk en temas de comunicación y marketing. Administra las asociaciones civiles Melate y Jóvenes Transformando. Actualmente se encuentra impartiendo clases a jóvenes de preparatoria sobre la materia Problemas Sociales y Políticos Económicos, curso el doctorado de Comunicación y Marketing Estratégico en la Universidad de Anáhuac, y es secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Por otro lado, me permito presentar al maestro Jorge Ruiz Escamilla, quien es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad de las Américas México, UTLAB. Cuenta con un Executive MBA por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un MBA por la Universidad Estatal de Arizona. Actualmente es CEO y fundador de BotMaker México y candidato a doctor en Comunicación y Marketing Estratégico por la Universidad Anáhuac del Norte. El maestro Jorge es un veterano de la industria digital. Fue el primer director de Facebook México y Centroamérica por cinco años, dejando el cargo en 2017. Colaboró en Google por cinco años, encargado de YouTube y Estrategia Móvil. Anteriormente colaboró cinco años para Yahoo México y un año en Yahoo Inc. en Silicon Valley. Asimismo, trabajó como director general comercial para Televisa Interactive Media. Fue presidente de la IAB Interactive Advertising Bureau, cargo que comenzó en enero de 2017 y terminó en diciembre del mismo año. Es socio y fundador del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, en donde es presidente del Comité de Educación, así como programas para altos ejecutivos del país. Asimismo, es consultor en transformación digital en la empresa QuitMind, de la cual es fundador. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias. También tenemos la presencia del maestro José Chávez García, quien es gerente de Estrategias de Comercialización en el Instituto Mexicano del Petróleo. Cuenta con estudios de doctorado en Marketing Estratégico y Comunicación por la Universidad de Anahuac Norte. Tiene una maestría en Administración con especialidad en Ingeniería Financiera de la Universidad del Valle de México. Es ingeniero químico industrial del Instituto Politécnico Nacional, además de haberse certificado como Project Management Professional por el Project Management Institute. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria petrolera en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha ocupado diversos cargos como encargado del despacho de la Dirección de Operación, secretario técnico de la Dirección de Operación, secretario técnico de la Dirección de Comercialización, coordinador de proyectos y jefe de proyecto. Cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategias comerciales, modelo de negocio, metodologías, herramientas comerciales y marketing, donde ha coordinado y celebrado diversos convenios y contratos con Pemex, entre otras operadoras nacionales e internacionales. Asimismo, ha dirigido el desarrollo de importantes y diversos tipos de proyectos, plantas industriales e instalaciones como costo afuera, desde estudios de factibilidad, ingeniería básica y de detalle, de construcción, procura, comisionamiento y puesta en marcha de instalaciones petróleas. Muchas gracias, José. Gracias. Y finalmente me permito presentar al maestro Luis Herrero Corona, quien es egresado del Doctorado de Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Universidad de Anahuac, México. Obtuvo su MBA por parte de la Universidad de Texas Austin, graduándose de la Convención Honorífica de Excelencia por el Logro Académico Sobresaliente. Es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. En su trayectoria profesional ha dirigido por más de 20 años empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública para el sector privado y gubernamental. Trabajó en la obtención, desarrollo y administración de proyectos de investigación de mercados para la industria farmacéutica, para clientes que incluyeron de 5 a 10 empresas más importantes de la industria del cuidado de la salud a nivel mundial. En su actividad de consultoría de negocios e investigación de mercados, coordinó proyectos que implicaron la aplicación de más de 450 mil cuestionarios. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de las eras de hemotecnia, teniendo a su cargo la responsabilidad de planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades estratégicas de la empresa. Es miembro de las asociaciones APOR, ESOMAR, SIMO, e integrante del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública. Es también representante de las eras de hemotecnia en las asociaciones AMAI y CEDE. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. A continuación, me permito presentar al maestro José Chávez, que nos dará su plática del tema. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la universidad, Jorge, Merita. A todos, buenos días. Bien. Es inevitable no hablar precisamente del evento disruptivo que ocurrió en el 2019, a partir de la pandemia del coronavirus. El primer caso, el 17 de noviembre del 2019, en Wuhan, China. Y a la fecha, pues, más de 265 millones de personas con este problema. Y en México, cerca de 4 millones. Según datos de la Universidad Hopkins. Este evento ha acelerado precisamente la transformación digital de las organizaciones, no solo en México, sino en todo el mundo. Dari, en su libro Homo Deus, precisamente, antes de esta pandemia, señalaba que la biotecnología nos permite derrotar vacaciones y virus, pero simultáneamente convierte a los propios humanos en una amenaza sin precedentes. Es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad, pero solo si la propia humanidad las crea al servicio de alguna ideología despiadada. Evidentemente, esto no sucedió. Fue un contagio de un animal a un ser humano. Pero, pues, son asuntos, temas que debemos de tomar con importancia, porque nada está escrito y todo puede suceder alrededor, precisamente, de los seres humanos y su interacción con el medio ambiente. He de decirles que, por ejemplo, el tamaño del virus es de 0.1 micrómetro, es decir, dividan 10 centímetros entre 100 millones, y es el tamaño, precisamente, del virus que nos afectó. Esa es la problemática. Y esto me remite, precisamente, a cuando yo era niño, de ahí la imagen, y hace algunos años, en el que yo veía un cartón peleando a Merlin con una bruja. La bruja se transformaba en un dragón, y Merlin, al final del día, ya cuando lo iban venciendo, se transformó en un virus, el virus de la gripe, y logró vencerla. Desde entonces le tengo mucho respeto a las bacterias y a los virus. Y, bueno, el otro día, mi esposa subió corriendo y acaba de bañarme. Y me dice, oye, Pepe, ve al cielo. Corría, precisamente, una especie de cometa, y no sé si no has pedido, la verdad es que ya no vi las noticias. Pero era algo impresionante. Y yo le decía, bueno, pues con que no caiga en la Tierra, pues no pasa absolutamente ya nada. Esto me llevaba más bien a pensar en una película ochentera de Mad Max, no precisamente en búsqueda de gasolina, pero me sentía como en ese tipo de películas, más que en el universo de Zuckerberg actualmente, en el metaverso. Pero en términos de transformación digital, yo trabajo para el Instituto Mexicano del Petróleo, y invariablemente esto nos llevó precisamente a tomar acciones al respecto para poder seguir trabajando vía distancia y vía remota. Movimos alrededor de más de mil novecientos sesenta y ocho equipos, tanto de computadores personales, estaciones de trabajo y equipos portátiles, para la que la gente pueda seguir colaborando y trabajando a distancia. Y se generaron alrededor de más de mil doscientas o alrededor de cerca de mil doscientos usuarios VPN, con tres mil quinientas ochenta, tres mil quinientas ocho cuentas de correo electrónico, y colaboramos en la plataforma Teams para seguir trabajando al interior del instituto y con nuestros clientes propiamente. En reuniones de trabajo, reuniones de negocio, cursos de capacitación, e incluso foros para promoción de nuestras tecnologías y servicios tecnológicos, que es lo que hace el instituto para sus clientes. Obviamente nosotros trabajamos con ERP, SAP es uno de ellos, y toda la organización se mueve alrededor de este sistema, y también tenía que ser operable en nuestras casas, en otros lugares de trabajo. Algunas de las estadísticas, esto es trimestrales, esto es de abril de 2020 a junio del 2020. Como ustedes ven del lado derecho, tuvimos cerca de siete mil reuniones de trabajo y de eventos colaborativos dentro de la empresa y con nuestros clientes, para poder desarrollar estudios, ingenierías, conversar con nuestros clientes, o incluso promocionar nuestra marca, promocionar nuestros servicios y nuestras tecnologías. de marzo de 2021 a junio, de marzo a junio de 2021, tuvimos cerca de dos mil reuniones también, y una cantidad impresionante de mensajes de canal. A la fecha llevamos alrededor de cerca de setenta y dos mil reuniones colaborativas, a través de Teams propiamente. Algo sumamente importante y relevante para poder trabajar y que se convierta en un reto fundamental para el trabajo a distancia es la parte de la ciberseguridad. Estamos precisamente propensos a afectaciones, y sobre todo porque el Instituto Americano del Petróleo lo que realiza, o su fuente principal o su activo principal es el conocimiento. Entonces debemos de proteger mucho esta parte del conocimiento. Hacemos ingeniería de alto nivel, la más reciente para la nueva refinería, o participamos como tecnólogos en esa nueva refinería. Hay mucha información sensible al respecto. Entonces debemos de cuidar mucho precisamente toda esa información. La parte de seguridad perimetral con los firewalls o los antiguos en red, la protección de amenazas avanzadas y técnicas de evasión, o campañas maliciosas respecto del COVID, con el cual se meten ahí algunas cuestiones de phishing, la doble autentificación a través de los teléfonos, donde llegan códigos para autenticarnos, el correo electrónico sospechosos, protecciones contra virus, y la seguridad personal, o sea, el evitar navegar por páginas no seguras, los respaldos de la información, todo se da a través de la nube propiamente, y no prestar nuestros equipos propiamente de trabajo hacia otras personas. ¿Cómo se transformó este mundo? Ahora se dice que el modelo híbrido es lo mejor, o sea, migrar hacia un modelo híbrido, en la parte presencial en las instalaciones, y en nuestras casas o en otras partes del mundo. Las empresas deben transformarse en este sentido, o sea, aunque no es aplicable precisamente este modelo híbrido a todas las empresas, o sea, hay empresas que su trabajo de gabinete se los permite, el hecho de que estar en una oficina, con una computadora, sí es factible, pero por ejemplo, para la industria petrolera no es fácil, somos una empresa relevante, una empresa que no ha parado operaciones, entonces no es posible que trabajemos vía remoto, la gente tiene que estar en el campo produciendo, o debemos estar, por ejemplo, aplicando productos químicos para la mejora de los procesos, de los servicios auxiliares, en las diferentes instalaciones de petróleos mexicanos y de otros operadores, entonces hay limitantes en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo en migración modelo híbrido, pero no aplica a todas las empresas necesariamente. Aunque también hay estadísticas donde el 73% de los empleados que se encuestaron en 31 países, hace rato había la conversación aquí de los anteriores ponentes, que ya no querían regresar al trabajo, a las instalaciones propiamente, y que quieren mantener el trabajo a distancia, y que requieren opciones laborables flexibles. Pero debemos de trabajar precisamente toda esta información, así hablaba del Big Data, del análisis de los datos, de reúnen laureales, de máquinas que aprenden, y debemos de sustentar precisamente todos estos cambios en el conocimiento. Hausman, de la Universidad de Harvard, señala que las ciudades son más prósperas y más sabias, no porque los ciudadanos acumulen mayor cantidad de conocimiento, sino porque agrupan esos conocimientos, les dan sentido, y en cuanto más empresas hayas que los transformen, los transforman en productos. Un país es rico en conocimiento en la medida que tiene una mayor cantidad de productos que se generan en ese país. Lo vemos ahora en términos, por ejemplo, de las vacunas. ¿Quiénes son los productores propiamente de las vacunas? Los ingleses, los estadounidenses, los chinos, gente que tiene el conocimiento y que ha transformado ese conocimiento en un producto. No precisamente otro tipo de naciones que no tienen esos conocimientos transformados hacia un producto. Y eso forma parte de las enormes diferencias en ingresos entre las naciones ricas y pobres. Desgraciadamente. Ahora bien, en términos de la transformación digital a propósito de las personas que trabajamos vía remoto. Existe este decreto a través de ese que se pidió por la parte de la Secretaría de Trabajo de Previsión Social en términos del teletrabajo, donde el patrón está obligado propiamente a brindar la instalación y a proporcionar los equipos y encargarse de los equipos y de su mantenimiento que se proporcionen al personal trabajador. Evidentemente, esto es un reto. Yo no quiero decir si se ha dado o no se ha dado. Pero no deja de ser un reto. Asumir los costos precisamente derivados de esos servicios. Hablo de electricidad o de pago de internet. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Híjole, yo creo que en estos dos años mis jornadas no tienen un horario de manera particular. Los horarios se vuelven completamente flexibles. Pero bueno, es propiamente por la materia y por el trabajo y las responsabilidades que yo tengo. Y también la parte de la capacitación. El patrón está obligado a dar capacitación para que puedan aprender a manejar el teletrabajo propiamente. Y de parte de los trabajadores tienen a su guarda y custodia la conservación de los equipos y proporcionar los costos erogados precisamente de esos servicios. Háblase de internet y de electricidad. Y de protección de los datos y de protección precisamente del conocimiento que se genera a raíz de las colaboraciones que se dan para el desarrollo propiamente de nuestros trabajos. Estas son algunas reflexiones que puse y no precisamente tienen una prioridad o importancia pero que debemos de valorar ahora por esta transformación del trabajo vía híbrida. En términos de las condiciones laborales ¿cómo está el contrato colectivo del trabajo? ¿Cómo afecta el patrón al trabajador? Las prestaciones que se dan los derechos y obligaciones los riesgos en el trabajo ¿cuáles son las medidas disciplinarias? ¿Cumplimientos de horarios son fijos los horarios o son flexibles? El lugar de trabajo cuando se tiene que ir a la oficina o en casa ¿cómo se va a disponer de las jalas de juntas de los auditorios? Los lugares de estacionamiento se habla ahora de que los lugares son libres antes tenía asignada cada persona su lugar de estacionamiento ¿la estructura organizacional va a cambiar? ¿Cómo se dan las comunicaciones de manera interna hacia nuestros clientes y cómo va a ser el reporteo? Todo el tema de la seguridad de la información de las tecnologías de la información en términos de hardware y software si sirve seguridad ¿ok? ¿Y cómo se va a medir la productividad de los empleados? ¿En relación a los equipos conectados o a los resultados que se estén dando conforme a las metas que nos establecimos? ¿Y cómo es esta nueva relación con el cliente? las solicitudes de servicio las negociaciones las formalizaciones de los contratos la ejecución y cierres de los finiquitos y toda la parte de promoción y publicidad de nuestros productos y servicios y la construcción de nuestra marca me voy a apurar un tanto ya tengo el tiempo limitado los inversionistas ahora también se enfocan mucho en la parte de sustentabilidad o sostenibilidad ¿no? de acuerdo a este estudio dicen los inversionistas que están más enfocados interesados en invertir en cuestiones de tipo sostenible estamos hablando de satisfacer las necesidades actuales sin afectar los recursos futuros para las demás personas y esto nos lleva necesariamente al tema del cambio climático y a nuestro compromiso precisamente con el medio ambiente ¿y por qué lo ligo con la parte de transformación digital? porque precisamente la Agencia Internacional de Energía también ve esa parte y ve la parte de teletrabajo que afecta la demanda mundial del petróleo son estadísticas que da he de decirles que por ejemplo vamos a seguir consumiendo petróleo no porque petróleo mexicano lo quiera o el Instituto Mexicano del Petróleo lo quiera construimos un mundo alrededor de las energías fósiles y si ustedes observan a 2040 la proporción de petróleo va a seguir siendo la misma evidentemente vamos a seguir creciendo la demanda de energía no renovables y ahorita en este foro les pregunto ¿quién llegó un buen carro? alcen la mano llegaron en un carro eléctrico todos los demás seguimos consumiendo energías fósiles no es una cuestión que lo demande una operadora nosotros mismos tenemos que cambiar nuestros hábitos de hecho en el futuro si ustedes observan la gráfica del lado izquierdo solo los Estados Unidos y la Unión Europea van a reducir sus consumos de energía fósiles propiamente y desgraciadamente siento decirles que en términos de parque vehicular las estadísticas dicen que en 2032 en México va a haber alrededor de 55 millones de automóviles todavía con energías fósiles y en el mundo estamos hablando que en el 2020 los vehículos ligeros eran 1.3 millones de vehículos y al 2050 se van a proyectar 2.2 millones de vehículos en el mundo es una gran cantidad de mundo entonces los que tenemos de transformar es el usuario son las personas propiamente voy a decir algo quizá un poco duro pero quitémonos el discurso hipócrita de decir que estamos anhelables con el medio ambiente cuando no lo hacemos así me voy a saltar esto son algunas gráficas que tiene la Agencia Internacional de Energía donde habla precisamente de cambiar nuestros hábitos y que los prevé así y considera precisamente que para los automóviles habrá menos movimiento de automóviles debido a la amplia adopción del teletrabajo y en términos de aviación incluso también por esta situación habrá menos viajes precisamente por optimizar las conversaciones a través del teletrabajo son cosas que prevé la Agencia Internacional de Energía que impactará precisamente la forma de comunicarnos al interior de las empresas como al exterior de las empresas no obstante todo esto y de manera particular yo soy un romántico pedernido y concuerdo con Benedetti cuando dice que de los medios de comunicación en este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto muchas gracias aplausos 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 muchas gracias muchas gracias maestro José por favor maestro Miguel Hernández Peña Flor si puede pasar a hacer tu presentación gracias hola que tal muy buen día agradezco por supuesto a mi universidad Anahuac a la facultad de comunicación particularmente por supuesto al doctor Jorge Hidalgo mi mayor agradecimiento por invitarnos pero también por el acompañamiento durante todos estos años en el doctorado por supuesto también a la doctora Erika del Castillo quien gratamente es la primer doctora doctora ya de este esfuerzo que se ha hecho generacionalmente y me da muchísimo gusto que sea mujer y también por supuesto agradecerles a Luis a Jorge y a José mis compañeros panelistas que están el día de hoy aquí muy contento de estarlos escuchando y bueno particularmente un servidor cuando nos invitan a platicar acerca de estos retos que existen en la medición digital pues no no me puede salir de lo que me dedico todos los días y que es la práctica política una de esas cosas que casi nadie de nosotros o casi nadie quiere hacer pero pues que habemos muy poquitos que lo estamos haciendo y lo hacemos alrededor del mundo pero también lo que me interesaba mucho era compartirles qué es lo que ocurre a nivel nacional qué estadísticas hay qué es lo que está diciéndose actualmente y en ese sentido pues bueno los jóvenes las y los jóvenes en las redes sociales en las redes sociodigitales pues a través de un estudio que es el Digital 2021 Overview Report nos indica que en México al menos estas son las principales plataformas que se están ocupando entre ellas por supuesto YouTube Facebook Whatsapp Messenger Instagram Twitter Pinterest TikTok TikTok como una de las principales plataformas que crece a raíz de la pandemia y bueno empieza a tener mayor presencia entre las y los jóvenes dos de estas plataformas son usadas principalmente como Whatsapp y Messenger para el uso cotidiano para la comunicación cotidiana tendemos a pensar que Whatsapp es un servidor que forma parte del propio teléfono pero no es así Whatsapp es una plataforma una aplicación que si bien tiene un alto uso entre los mexicanos pues más bien se da por el convenio que realiza con ciertas telefónicas mexicanas y que permite tener una accesibilidad pues instantánea prácticamente también es importante tomar en cuenta en este mismo estudio que nos indica que el grupo poblacional que tiene mayor uso de estas plataformas es el que contiene de los 18 a los 34 años es decir toda la generación millenial o que así es conocida en términos comunicacionales este porcentaje representa el 56.4% de la población virtualmente activa en México es decir el mayor número de usuarios que participan un poco más de la mitad y un cachito es el que depende de los 18 hasta los 34 años ¿qué es lo que significa esto? pues que las organizaciones todas las públicas las privadas tienen que adaptarse virtualmente a este gran movimiento y a esta importante participación de un país que no es poco menos sino 130 millones de personas es decir un país chiquito pues no lo somos en este caso pues les platico estos retos que existen estos son nuestras y nuestros dirigentes de los partidos dirigentes juveniles de al menos cinco partidos políticos que hoy tienen vigencia indispensable y que sí o sí en el 2024 los van a ver en la boleta estos partidos al menos los tendrán que encontrar y ustedes determinarán por cuál van a votar entre ellos pues por supuesto está el PRD el PAN el PRI también se encuentran de Movimiento Ciudadano y de Morena el partido que actualmente gobierna el país los partidos políticos cuentan entonces con estos órganos internos dedicados a las juventudes cada uno de ellos tienen a su respectivo titular la vida interna de los partidos pues les permite designar de diferentes formas los mecanismos de elección para que ellos participen ellas y ellos participen por ejemplo Acción Nacional pues tiene en su caso y ya hablando particularmente pues Acción Juvenil cuya elección se da por voto directo de los militantes y de las asambleas y tenemos campañas de las cuales voy a platicarles un poco y por qué es importante las plataformas sociodigitales al ser secretarias juveniles y sabiendo un poco el contexto de lo que ocurre en México pues es fundamental reconocer que la forma de comunicar debe estar enfocada a las y los más jóvenes y por supuesto a aquellos que tengan intereses políticos particularmente en México hay estudios como el de Latino Barómetro que nos dice que México es uno de los países y en general toda América Latina en los que hay una bajísima participación ciudadana no hay la participación ciudadana que se está esperando y hay un bajo involucramiento se tiene la percepción de que ir a votar una vez cada tres años o cada seis años se limita a la participación de los ciudadanos y eso no es cierto lo real es que los partidos políticos deberían de ser el instrumento para que la ciudadanía participe y bueno qué es lo que se consume por parte de las plataformas sociodigitales qué es lo que consumen los jóvenes en dónde lo consumen y cómo un joven político puede comunicar y es que ahí está el verdadero reto no solamente en medirlo porque la medición sin duda nos va a permitir reconocer pues cuáles son los efectos que se pueden lograr este estudio del que les platico de Overview Report es un estudio que realiza HotSuite y es una de las plataformas principales en la medición de los resultados y en la forma en la que se está haciendo este uso de contenidos hoy en día no se puede hablar de comunicación efectiva sin tomar en cuenta por supuesto las redes sociales ya que como ya lo comentaba mi compañero José Chávez la pandemia vino a cambiar de una vez y por todas la forma en la que estamos relacionándonos en muchas de las organizaciones pues era impensable que se llevaran clases de forma virtual cuando estaban acostumbrados al ámbito presencial y se dejaba ahí estos masters o talleres o diplomados de manera virtual para que quien lo quisiera hacer decidiera tomarlos pero ahora pues ha sido por propia obligatoriedad de la contingencia que tengamos que adaptarnos a este sistema incluso en este momento hay muchos jóvenes estudiantes o compañeras y compañeros de diferentes posgrados que nos están viendo a través de las plataformas por supuesto se les envía un grato saludo pero es así como ha influido y ha cambiado la participación hoy sabemos que no solamente estamos los 50 40 que se encuentran en el auditorio sino que hay otros 40, 50 voces que están a la expectativa de lo que estamos hablando eso ha sido uno de los efectos fundamentales de esta pandemia la importancia radica en entender cuál es el tipo de contenido que las y los jóvenes están consumiendo y de qué manera estos sectores juveniles de los partidos pueden entrar en una comunidad uno de los casos más emblemáticos por ejemplo podría ser el de partidos políticos como el de Acción Nacional pero también el de Movimiento Ciudadano que ha sido y ha logrado un cierto impacto entre las juventudes y que eso implica mayor reto una competencia brutal rumbo al 2024 a veces es más fácil que un joven haga uso de las redes sociales para invitar a más jóvenes a los eventos un poco la comunicación B2B es decir es mucho más probable que las y los jóvenes y en especial los que van a votar por primera vez se encuentren mayormente influenciados por alguien cercano a ellos que lo que comunica una plataforma como tal hay instituciones y también el propio estudio de Latino Barómetro nos ha dicho que pues hay poca confianza o hay una pérdida de confianza en los partidos y es muy normal los casos de corrupción que existen o que siguen imperando pues naturalmente han permeado en estas instituciones así que hay varios retos entre ellos por ejemplo que los propios partidos como órganos de difusión institucionales involucren a un mayor número de personas para que éstas a su vez se vuelvan en voceros y que tengan un altavoz más potente entre la ciudadanía es ahí cuando el joven político y los participantes dentro de estas organizaciones tienen un gran reto asumir causas causas distintas causas que varían pero causas que al final del día sí tienen un impacto en los electores la integración entonces de nuevos jóvenes en los partidos se ve influida por lo que comunica el mayor reto es que el mensaje llegue al receptor indicado Winston Churchill decía que la política era comunicar comunicar y comunicar y me parece que en ese sentido lo que ocurre actualmente con las plataformas con la accesibilidad con la portabilidad de nuevas tecnologías es impensable que cada uno de nosotros de nuestros hogares por ejemplo salgamos sin nuestro aparato celular incluso hay ya un término específico para la ansiedad que genera el olvidar el celular en casa en ese mismo sentido estamos nosotros ya o que se nos vaya la pila o que se nos vayan los datos o que nos hable la esposa o el esposo puede pasar pero en ese sentido ese es el gran reto que hoy la portabilidad y la accesibilidad a los medios de comunicación digital también es otro reto que debe de ser entendido por este tipo de organizaciones ¿cómo generar esta información que comunique? bueno pues las redes sociales entonces deben de ser usadas como un medio para difundir pero también para transmitir información hoy existen también nubes de información que contienen que contienen todo lo que pues estas organizaciones comunican pero además hay ciertos factores que llegan a generar ruido ¿no? que son estas fake news toda aquella información que durante particularmente durante los procesos electorales es donde hay mayor difusión y deben de cuidarse pero que también le permitan al espectador replicar y ser partícipe del mensaje de nada serviría entonces que un elector se convenza si no va a votar en el momento de la elección o que se persuada de movilizar a otros y ese es el verdadero reto que hoy tienen las organizaciones sin embargo no hay que perder de vista que la comunicación digital por muy virtual que sea no deja de lado el hecho de que hay una realidad afuera de lo virtual finalmente vivimos en un contexto y tenemos una vida cotidiana y por mucho que queramos mantenernos en casa y por mucho que quizás en las pláticas previas a este panel dijeran que no quieren salir de casa porque quieren seguir trabajando desde ahí pues difícilmente va a ocurrir de cierta manera el ser humano pues es un ente político que tienda a estar comunicándose y pues quedarse detrás de una pantalla quizás no sea ni lo más sano ni lo más saludable para el ser humano todo lo virtual que no se traduce en acciones de la vida cotidiana pues difícilmente logrará una campaña exitosa con resultados favorables y en ese sentido pues estas plataformas que nos permiten medir nos darán las estrategias adecuadas para poder comunicar creo que ahí el mayor reto que tienen las organizaciones no solamente del ámbito público sino también del privado es actuar con congruencia actuar con congruencia entre lo que están haciendo y lo que están comunicando porque al final del día cada vez más la información fluye y ese flujo de información ya no se va a detener muchísimas gracias muchas gracias maestro Mike a continuación le pedimos la palabra al maestro Luis Herrero por favor gracias buenas tardes a ver si esto lo puedo hacer un poquito más grande como no se puede ¿verdad Jorge? hacerlo a tales ¿verdad? ¿si lo ven bien? ah ok perfecto de acuerdo bueno pues gracias por la invitación gracias Jorge gracias al programa del doctorado de comunicación y mercado técnico estratégica gracias a mis compañeros Erika de la doctora felicidades y bueno pues intenté hacer una presentación que fuera un poco en el contexto que estamos viviendo de la transformación digital en esta nueva pues normalidad que le llaman específicamente sobre la medición de la opinión pública que es el campo en el que me desempeño y me gustaría compartir con ustedes uno de esos aspectos que tiene que ver con las encuestas en el sentido de que tradicionalmente las encuestas han sido una metodología muy probada desde hace varias décadas para medir la opinión pública específicamente de manera personal en vivienda cara a cara probabilístico y que cuando nos enfrentamos a retos como el que tuvimos el año pasado y todavía vivimos que nos impide realizar este tipo de entrevistas en las viviendas incluso por unos meses fue prohibido desempeñar esa actividad es acudir a levantar entrevistas cara a cara fue prohibido por un tiempo pues entonces volteamos a ver otras metodologías qué soluciones podemos encontrar y aquí es donde me gustaría hablar específico de las encuestas digitales como una herramienta muy poderosa pero que hay que tener y tomar con cuidado comenzando un poco a ahondar en el tema pues quiero que hablemos de qué es lo que estamos viviendo lo que vamos a medir le decimos opinión pública pero la opinión pública no tiene una sola definición hay muchas definiciones hay documentos que tienen más de 50 definiciones y al final yo les propongo que la entendamos como aquello que es la percepción que tienen nuestros grupos de interés o nuestros stakeholders este que queremos revisar para facilitarles la toma de decisiones al final lo que queremos es medir la opinión pública o hacer investigación de mercados que tenga una finalidad utilitaria o sea una toma de decisiones con esa información y para esto es que utilizamos las encuestas las encuestas entendidas como el método que se tiene para medir la opinión en donde yo conozco el estado de una de un tema que tiene que ver con una muestra representativa de una población para inferir lo que piensa el resto de la población hay un ejemplo muy conocido en el mundo de las encuestas que es el de literary digest en el año de 1936 esta era una revista una revista muy famosa de circulación nacional en Estados Unidos y lo que hacían es enviar tarjetitas por correo postal a sus suscriptores cada año para preguntarles por quién van a votar y de esa forma pues publicaban cómo creían que iban a salir las elecciones presidenciales y esto les funcionó muy bien desde más o menos 1916 1920 los siguientes cuatro presidentes lo hicieron muy bien en 1936 fue error garrafal y ellos vaticinaron que iba a ganar al plan donde ganó Roosevelt ¿por qué fallaron? pues porque primero invitaron a participar 10 millones de personas imagínense esa muestra 10 millones de personas ¿cuándo hacen una encuesta con 10 millones de personas? o sea esa no existe sin embargo aquí es la lección o sea no se trata de la cantidad de personas se trata de la representatividad ¿por qué? porque ellos enviaron las tarjetas a los suscriptores de su revista a dueños de automóviles que tenían entonces un registro de placas o vehicular a directorios telefónicos y en 1936 no todo el mundo tenía un auto no todo el mundo tenía un teléfono entonces ¿a quién estás preguntando? pues a una parte de la población que no necesariamente es la que representa todo el país y pues ¿qué es lo que sucedió? se equivocaron ellos dijeron va a ganar al plano con 57% el resultado fue a favor de Roosevelt con 60% o sea fue un error fuerte y desde entonces pues ha sido un super ejemplo en el mundo de las encuestas de pues lo que no hay que hacer ¿no? de lo que hay que tener cuidado y aquí les hablo un poco de la empresa donde laboro que es de las heras de hemotecnia ¿cómo nos fue ahorita en el 2021? estos son resultados que hicimos mediante encuestas cara a cara en vivienda con un muestreo probabilístico de la misma forma en todos los lugares es decir no le cambiamos a pues ahora hagamos esto diferente en esto no fue nuestro modelo nuestra forma de hacer las cosas y aquí pueden ver los resultados nos fue muy bien en muchos lugares y nos fue muy mal en otros afortunadamente fueron los menos pero eso nos da una idea de lo difícil que es hacer esta profesión y de que debemos seguir siempre innovando y aprendiendo ¿no? entonces ¿en dónde nos fue mal? nos fue mal en Nuevo León nos fue mal en Cuernavaca nos fue mal en Isla Mujeres y en Silao tiene que ver precisamente con cuestiones de representatividad en Nuevo León no nos abren la puerta tan fácil es otra sociedad distinta al resto del país que si empezamos a intentar medir probabilísticamente pues a lo mejor empiezan a cerrar fraccionamientos nivel socioeconómico más alto empiezan a hacer otra vamos a decir que barrera a que yo pueda medir esa opinión y tenemos que aprender y tenemos que mejorar decía yo las encuestas digitales podrían ayudar a resolverlo esto es un breve compilado de que hicieron otras empresas por ejemplo en Baja California nosotros estamos en el primer reino aquí simplemente como para facilidad de ubicarnos hicimos mil entrevistas en vivienda si nos fue bien mitovsky hizo mil doscientas si le fue bien el heraldo hizo mil telefónicas robotizadas y bueno aquí ven una serie de compañías campaigns and election massive caller poligrama méxico elige con una serie de metodologías este teléfono online y por ejemplo en Baja California Sur nadie incluso este telefónico robotizado online nadie nosotros no no hicimos en Baja Sur en Campeche por ejemplo hicimos en vivienda Reforma también hizo en vivienda nos fue bien el heraldo hizo telefónico le fue mal campaigns and elections es decir lo que yo quiero aquí presentarles es hay una diversidad de metodologías y no es necesariamente una regla de oro esta es la buena esta es la mala es una actividad muy compleja que tiene que ver con si una disciplina metodológica pero también con aspectos del territorio y de representatividad y de medición es decir no me gustaría que volteáramos a ver como las encuestas caracas son lo mejor y nada puede ser mejor que ello porque aquí les acabo de mostrar no siempre se cumple y por otro lado las otras metodologías son muy buenas opciones pero tampoco son infalibles a donde los quiero llevar a la parte que este es el cuadro resumen de todas las encuestas que acabo de presentar en cuanto a técnicas en vivienda se analizaron aquí en la empresa preparamos esta esta tablita analizamos 34 de las cuales 23 obtuvieron resultado certero esto es un 67% de certeza de las telefónicas se analizaron 65 35 tuvieron resultado certero esto es un 53% mixtas que combinan telefónico con online con vivienda un 50% y las digitales analizamos 15 y encontramos que 9 tuvieron resultados certeros esto es un 60% bueno pues en estos tipos de encuestas como metodologías más frecuentes de cara a cara telefónicas y digitales nada más quiero aclarar en la parte digital que es mucho de lo que estamos hablando en este primer encuentro es la parte que tiene que ver con cuestionarios autoadministrados en línea es decir que a diferencia de las cara a cara o las telefónicas no hay un entrevistador esto puede ser bueno y malo las dos cosas esa es una de las grandes diferencias de que sea autoadministrado hay algunas que son probabilísticas hay algunas que son no probabilísticas se emplean para diferentes fines es decir las probabilísticas tienen que ver con un listado de personas que ya conozco y que a lo mejor por ejemplo estudiantes de la NAWAC y con ellos puedo yo lanzar una muestra probabilística sobre ellos y pedirles que me contesten bueno es como si fuera un panel de estudiantes y se puede perfectamente hacer digital o sea no tiene ningún problema no probabilístico sería que yo ponga por ejemplo una liga en Facebook o en redes sociodigitales y conteste esta encuesta y eso pues no tiene ningún marco muestral no tiene ningún efecto de inferencia estadística ¿por qué se utilizan entonces? hemos visto muchos medios que las utilizan pues porque tiene ventajas como ahora comentamos ya la parte de la pandemia pero pues son más flexibles son más rápidas el costo es mucho menor es fácil ya pasar a analizar los datos por necesidad de capturarlos puedo hacer muchas preguntas diferentes puedo controlar las respuestas es decir el salto entre preguntas si me dijo esto pero ¿por qué? si no me lo dijo otro tipo de pregunta y tienen muchas limitaciones también pues primero una baja tasa de respuestas si yo invito por correo electrónico participen en esta encuesta en línea la tasa de respuesta va a ser bajísima o sea las personas que responden es limitado hay un sesgo de que estoy midiendo a la población que tiene internet nada más no estoy midiendo a otras personas eso es una desventaja la privacidad de datos siempre es una preocupación de qué forma se van a estar cuidando hay una este reto en diseñar muestras que realmente sean representativas como dijimos hace rato el ejemplo de estudiantes de la Nau podría no ser tan difícil pero entonces la pregunta sería ¿cómo hago ese muestreo? ¿lo hago abierto? ¿lo hago por grados profesionales? ¿por facultad? incluyo o no a los profesores ¿qué pasa con aquellos que son profesores y son estudiantes? ¿los contemplo o no? o sea empieza a haber una serie de nuevas preguntas para hacer una muestra representativa la claridad en las instrucciones como no hay un entrevistador presente no todos entienden igual la pregunta y no les puedo aclarar qué significa si tienen alguna duda hay muchas veces que se perciben como corro basura o que son causan desconfianza obviamente son impersonales y a muchos participantes no les gustan por su habilidad tecnológica o sea simplemente los consideran no me gusta a mí estar metiéndome en cosas que no no estoy tan familiarizado y por lo tanto no tengo ni siquiera la habilidad tecnológica para meterlo entonces ¿qué decisiones se deben de tomar? pues decisiones que tienen que ver con la representatividad con el tamaño de la muestra el hacer o no un muestrero probabilístico si la tasa de respuesta es algo que me va a afectar o no mis resultados de qué forma voy a invitar y voy a contactar a los encuestados y a lo mejor si voy a utilizar algún incentivo o no lo que yo quiero reflexionar al respecto de todo esto es que las encuestas digitales parecen ser una muy buena alternativa para responder los retos que hoy se enfrentan las encuestas cada cara y que han sido un estándar en la medición de opinión pública y que indudablemente se pueden aprovechar de muchas formas muy ventajosas pero yo quiero que se lleven estas reflexiones antes de leer o realizar una encuesta que ya sea digital o de cualquier otra forma lo que debemos de preguntarnos es a quién estamos representando o sea por qué esta encuesta habla de esto o sea quién fue el que respondió a quién está representando a todo México o sólo aquellos que tienen X características cuando se tenga una encuesta digital me pregunto si es la técnica adecuada para ese tema o sería más conveniente que fuera telefónica o fuera caracas o sea si me dicen hice una encuesta para ver si les gusta el nuevo spot de una marca comercial en televisión y la hice telefónica pues yo creo que no era el medio adecuado porque telefónico no sé cómo le pasaste el anuncio y ese tipo de cosas que no son congruentes es por eso que si revisamos las fichas metodológicas aprenderemos mucho el uso de paneles en línea nos podría representar adecuadamente sobre todo en estudios de mercado que debamos definir como criterios de inclusión y la forma de realizar encuestas en sus usuarios entonces si tenemos un panel sí podríamos representar ciertas poblaciones para productos cuando vemos publicadas encuestas los resultados y que no nos parece correcto o sea decimos no a ver eso no me parece correcto yo no conozco a nadie que opine así y eso nos pasa muy seguido así como ¿cómo puede ser que vea yo este dato? o sea yo no conozco a nadie que me digas todos los que conozco me dicen lo opuesto pues ok pero pueden ser dos cosas primero que percibimos que nosotros conocemos a todo el mundo y eso pues no es normalmente cierta y la otra es que pues es que esa es nuestra pequeña burbuja donde estamos donde nos arrollamos nuestro círculo social que no representa todo lo demás entonces es por eso que debemos de establecer que la confianza de una encuesta la confiabilidad es su ficha metodológica entonces si yo leo que tiene bueno pues es una encuesta en redes sociodigitales de mayores de 18 para personas que tienen acceso a internet bueno pues hasta ahí me parece que representa adecuadamente pero no puedo decir que eso es todo méxico no puedo decir que eso es todo estudiantil o sea es que tengamos esa precaución nada más de entender que es lo que estamos y bueno para finalizar les quiero dejar una especie como de propuesta de etiquetado que en la empresa elaboramos un poquito haciendo la analogía con estas de nutrición para que si encuentran ustedes alguna encuesta que no cumple o que finalmente no suena congruente en esto que acabamos de platicar le puedan poner ustedes una de estas etiquetas un contenido alto en sesgos o una encuesta con conflicto de interés o los números sospechosos o una encuesta de dudosa procedencia y bueno ya la pueden después compartir con esa advertencia al final lo que observamos no es la naturaleza misma sino la naturaleza que exponemos a nuestro método de cuestionamiento muchas gracias muchas gracias maestro Luis adelante maestro Jorge por favor gracias muchísimas gracias muy buen día disculpen que yo no me ponga de pie pero hay retos importantes entre la MAC y las HP que tenemos que resolver todavía cuando hablamos de medir y evaluar muchas gracias por la invitación a la facultad de comunicación doctor muchas gracias por la invitación por regresarnos al campus la realidad es que es un placer volver a verlos a todos presencial y bueno vamos a platicar un poquito sobre la evaluación y la comunicación a la digital voy a ponerles un video si me pueden ayudar allá arriba con el video sé que lo ven en zoom que habla un poquito de la evaluación y la evolución también de la comunicación y de la transformación digital que son los temas más fascinantes que tenemos en estos días si me puede poner audio aquí en sala podemos poner también el audio aquí en la sala no se escucha aquí en la sala tiene su título si no audio me dicen que tampoco se escucha en el zoom no está en zoom y podemos volverlo a compartir con compartir audio o a lo mejor sin ponerlo en modo presentación Jorge a ver si así nos permite que se escuche mejor nos podrían indicar en sala y llega en zoom si se escucha no lo dejamos con el subtítulo si está bien se entiende y se escucha no lo dejamos en zoom si se escucha en zoom si no lo dejamos Gracias. 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 Para generar nuevos ecosistemas que los competidores están haciendo de industrias no relacionadas. Si uno de los grandes ejemplos es HBO y Netflix. Hoy es una empresa que te puede generar una gran cantidad de conversaciones, una gran cantidad de comunicación, que te puede generar una gran cantidad también de métricas que te permiten generar nuevos ecosistemas, nuevas plataformas y nuevos productos. Entonces, hay que entender estos nuevos ecosistemas. Uno de los grandes ejemplos es el ecosistema de movilidad. Tenemos los Toyota, los Ford como industrias de un lado y del otro lado tenemos el ecosistema de movilidad, los Intel, los Lyft, los Tesla, que al final están generando nuevos ecosistemas y nuevas formas de comunicación. Entonces, creo que estas son de las oportunidades que tenemos hoy en día en transformación digital para entender cómo nos vamos a ir comunicando. Cuando platicábamos de cómo es la comunicación en las nuevas plataformas, son comunicaciones a tres segundos. Hoy es un ejemplo de Airbnb. Si ustedes se acuerdan, las pláticas y las grandes cátedras de mercadotecnia era awareness, consideración y compra en periodos muy largos. Aquí realmente no ve la diferencia entre awareness y consideración. compres un poquito más fácil en redes sociales o en las plataformas digitales porque tienes un call to action muy claro. Pero hoy todo esto está pasando. Awareness, consideración y compra. En tres segundos tienes que atraer la atención de las personas. Entonces, creo que es fundamental entender las nuevas plataformas, la inmediatez de estas plataformas y también cambiar nuestra forma de comunicarlo y cambiar nuestra forma de medir. Anteriormente, las publicidades donde tú hacías el click to call eran los últimos segundos, ¿no? Los comerciales eran los últimos segundos. Hoy no tienes esa oportunidad y tiene que cambiar tus métricas también para poder dar valor a diferentes tipos de estrategias y poder aterrizar mucho mejores y más impactantes resultados de negocio. También tenemos nuevas herramientas. También tenemos nuevas herramientas en los últimos años para inteligencia artificial. Estos son los bots conversacionales, ¿no? Sabemos del potencial que tiene WhatsApp, sabemos del potencial de los messengers, ¿no? De Apple, Messenger. Y aquí tenemos las nuevas formas, ya a lo mejor no tan nuevas, ¿no? Las formas evolucionadas de poder interactuar, de poder medir, de poder conversar. Ahora todo es con inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que ustedes han visto hasta el momento son comunicación y métricas con robots. Y al final lo que estamos esperando aquí es generar mejores procesos, se generan mejores canales. Se hace una estrategia muchísimo más puntual anteriormente para entender cuáles son esas necesidades de comunicación y cuál es un journey de un consumidor que al final le pueda generar muchísima relevancia como producto en el día a día, ¿no? Al final aquí puedes comprar un producto, puedes generar comunicación en dos vías, puedes aportar por completo y puedes generar muchísima data para mejores tomas de decisión. Y regresando al tema de plataformas, regresando al tema de productos, regresando al tema de mejor comunicación, y tienes una gran cantidad de información que te permite generar nuevas relaciones, ¿no? Y que es otra palabra que me encanta y que creo que se está convirtiendo en algo muy importante para generar ecosistemas, son las correlaciones que existen entre industrias, las correlaciones que existen entre empresas, las correlaciones que existen entre proyectos, creo que es Silicon Valley, los Silicon Valley del mundo, son aquellas empresas que están permitiendo que estas correlaciones cada vez más se puedan convertir en estrategias y en mejores proyectos, ¿no? Lo platicaron hoy en la mañana, fue una plática muy completa de lo que es el Big Data, al final, si no somos una empresa de datos, si no somos un proyecto de datos, difícilmente vamos a poder participar en los ecosistemas, difícilmente vamos a poder estar en la conversación, difícilmente vamos a poder medir, y bueno, son de las cualidades que debe tener el Big Data, ¿no? Mucho volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad, la viabilidad, cómo visualizamos esos datos, cómo los podemos medir, y el valor, creo que sintetizan un poquito las estrategias que debemos llevar nosotros en términos en términos de datos, en términos de nuevos mercados, de cara a una transformación digital, ¿no? Que las transformaciones digitales y las disrupciones no es otra cosa que romper pequeñas empresas que rompen con lo establecido. Entonces, hoy tenemos muchas plataformas, tenemos una gran cantidad de oportunidades y de opciones para poder medir, la comunicación, la comunicación, si bien ha mutado también, vemos nuevas formas de comunicación, lo platicaron anteriormente, nuevas formas de entender los mundos, las de segmentar, que creo que también es importantísimo, y en esa segmentación creo que hay una gran oportunidad de comunicarnos mejor y que el mensaje, como le decía también David Weinberg en una de sus entrevistas, que el mensaje sea el vehículo para la segmentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los cuatro panelistas, muy interesantes sus ponencias. Abrimos el micrófono a las preguntas del público, por favor. Sí. ¿No se escucha? Muy bien, doctorante, es muy plural y muy rico este panel. Como doctorantes y generadores del conocimiento, les quisiera preguntar a los tres que de su expertis, en tres palabras, cómo pueden mejorar el ambiente en donde se desenvuelven, en las interfaces que dominan los ecosistemas, ya sea en los recursos no renovables, como les comentaba José, que es en la comunicación de los jóvenes que nos van a gobernar, como lo decía Miguel, ya sea también la objetividad y credibilidad de las encuestas de las que nos hablaba Luis, o en el Big Data o en el comercio que nos hablaba Jorge Escamilla. Primero, en tres palabras, ¿qué pueden aportar de su expertis para mejorar esos ambientes? Con tres palabras y atendiendo a la pregunta, muchas gracias. Me parece que la primera es la escucha, la adaptabilidad y el cambio. Si no ocurre ninguna de esas tres, pues difícilmente se logra el proceso para lo que podemos influenciar en un ecosistema digital. Igual no entendí muy bien tu pregunta, entiendo yo, ¿sí me escuchan? Es que luego se oye raro con el Curebox. Pero yo sí creo que la parte empática es fundamental, o sea, el ponerte del otro lado y ver las cosas como lo ve la otra persona o las otras personas. O sea, eso es relevante. Yo me quedo por ahí con alguna cuestión, no hagas a otros lo que no quieras para ti, y procuro atender esa cuestión. Entonces, trato de ser empático. Yo creo que la empatía es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Yo creería que al final es inmediatez. Yo creo que hoy las plataformas tienen una inmediatez que no habíamos visto antes, que hay que entender dónde estamos parados en estos ecosistemas que platicamos anteriormente, pero la inmediatez y la relevancia. Que sea relevante para el momento de una persona que quiere consumir algún producto, o que quiere obtener una información en un momento muy rápido o en pandemia, que querías productos muchísimo más sencillos y puedes cogerlo. Entonces, es la inmediatez y que sea relevante para estos momentos en los cuales Google tenía, esos momentos que descubrías o si ya sabes que tienes un producto, cómo lo puedes generar y cómo puedes en menos tiempo convertir aquello que una persona tiene en la mesa o lo que está esperando de una plataforma. Que tú sabes, si no lo tienes rápido, hoy por hoy, las nuevas generaciones, nosotros a lo mejor somos un poco más pacientes, pero las nuevas generaciones que son el más de este globo terráqueo, no vas a poder participar en la conversación. Serían esas dos, para mí serían esas dos. Así como interpretación de pregunta, que ya vi que es muy Osvaldo esa pregunta, pero queremos estar en tu exámenes, Osvaldo. No, me parece interesante, me parece interesante el reto. Yo creo que las tres preguntas o conceptos que escogería para un poquito el tema del que platiqué, tienen que ver primero con la objetividad. Objetividad porque uno como investigador se tiene que preguntar, ¿qué es exactamente de manera objetiva? lo que pretende medir, lo que quiere conocer, pero también como el objetivo, o sea, es el doble juego de objetividad y siendo objetivo, ¿cuál es mi objetivo de realizar esta medición? ¿Para qué voy a utilizar el conocimiento que gane yo al realizarlo? Y las otras dos las tomo de un marco que estoy proponiendo en un trabajo de tesis, que tiene que ver con el concepto de medición y el concepto de representatividad, que nos puede guiar a tomar unas buenas decisiones a la hora que yo quiero hacer una investigación de mercados o medir opinión pública. O sea, si yo tengo en mente qué es lo que quiero medir, quiero medir una reacción, quiero medir un número, quiero medir una opinión, quiero medir una postura, me va a aclarar muchas cosas de cómo hacerlo. Y la tercera es la representatividad. ¿A quién quiero representar? ¿Quiero representar a la raza humana? ¿Quiero ver si le pongo un incentivo, me reacciona hace más, hace menos? ¿O quiero representar a una población en un porcentaje? ¿Quiero hacer una descripción analítica, estadística? Y eso me va a guiar por otros caminos. Si yo quiero probar la reacción ante un color, un diseño de producto, tal vez lo que quiero representar no es una estadística, es un diseño que apela más a cierto tipo demográfico. Entonces, esas tres palabras, objetividad, medición y representatividad, son las que propondría yo en mi tema. Muchas gracias. Vamos con una pregunta de Zoom. Como pymes, ¿qué opciones tenemos para acceder y o generar big data, además de las redes sociales? Jorge. Creo que como pymes hay muchísimas más oportunidades que las empresas que están consolidadas. Son empresas que están haciendo lo que platicábamos de esos 35 mil nuevos negocios. Yo algo muy, muy puntual que diría es entrar a la inteligencia artificial de los robots, de estos bots, que son árboles de decisión, que son procesos, que te puedes subir con 600 dólares, no es cierto, con 300 dólares. Puedes comenzar a tener estas comunicaciones con el otro lado. No sé si tienes una página, lo pones ahí. O dentro de WhatsApp puede estar un robot que te puede dar mucha información de lo que está pasando en el mercado. Que al mismo tiempo, como estas plataformas de bots son inteligentes, ya te recomiendan muchas de estas conversaciones que tú quizás no estás pensando, esos árboles de decisión que a lo mejor tú empezaste con cuatro, pero esta inteligencia artificial te va a permitir que tengas más. Y ahí empiezas a obtener datos. Empiezas a obtener muchísimos datos en cualquier momento. Otro sería, como pymes, los analíticos, Google Analytics. Todas estas herramientas, estos códigos que tú pones en tus páginas, que pones en lo que tú quieres medir, y empiezas a obtener muchísima información demográfica, etc. Y después, como pymes, probar constantemente, que es mucho el modelo del Silicon Valley, es prueba y error constantemente. Los costos, honestamente, son muy bajos. Y cuando me tocó estar en Facebook, una de las cosas más impresionantes que vi una vez que estaba corriendo, vi una señora en una esquina vendiendo tamales y haciendo publicidad segmentada a la gente que estaba un kilómetro de la redonda. Y realmente invertía 10, 15 dólares a la semana para atraer mucho más gente. Entonces, hoy yo creo que los que tienen la ventaja son las pequeñas y las medias empresas que no tienen que rehacer sus organizaciones. Pero hay muchísima, muchísima información sobre eso. Muchas gracias, Jorge. Adelante, por favor. Sí, la podemos decir así, nada más fuerte y sin el tapabocas, por favor. Gracias. 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 Gracias, pues hablo un poco de lo que me toca ver a mí y la tendencia en esta carrera por intentar siempre conocer más de la mente humana, más de nuestra conciencia, de nuestra forma de comportarnos, de la toma de decisiones que hacemos, que bueno, ahí está el mundo de las encuestas, vienen cosas que se están todavía probando, algunas que suenan pues casi irrisorias, pero que tienen mucho futuro porque el espíritu de investigar y de innovar es el que debe de permear con ese fin. Entonces vemos cosas, por ejemplo, un poquito citando lo que decía Jorge, de los chatbots, que se utilizan todas esas interacciones que se tienen en cualquier página de que tenga un chatbot, que es como una retroalimentación espontánea que nos permite medir lo que está pensando esta persona, o sea, cuáles son las inquietudes, qué es lo que busca, por qué se metió, que sería un equivalente a hacerle esas mismas preguntas a través de un entrevistador. Otro ejemplo, por ejemplo, son los entornos virtuales y de realidad aumentada, que también tienen bastante auge en ciertos mercados y para ciertos fines. Todo el mundo de las neurociencias, por ejemplo, aplicadas, es algo que está también en boga y que se está desarrollando muchísimo, como en todo, a pasos agigantados y después dos o tres pasos para atrás, corrigiendo y aprendiendo, que eso me parece que es parte de lo que debe de permear. Y algo que se me hace muy interesante también es la investigación por juegos, que se denomina en inglés gamification, en donde yo, en vez de estar haciendo una entrevista o algo parecido, lo que estoy haciendo es un juego en donde mi consumidor va haciendo algún reto, va tomando algún camino o simplemente lo pongo de una forma muy lúdica, el poder interactuar con lo que yo deseo conocer de esa persona y que me quita las barreras tan rígidas y formales de una entrevista cara a cara. Entonces, me parece muy interesante todos estos desarrollos. Y creería que, me encantó el tema del chatbot y yo creo que se le está quitando el tema del chat, el 30% de los suecos tienen un chip injertado ya en su mano, que le está midiendo, es que es identificación, que es algunos temas de presión arterial y método de pago. Entonces, la parte de los bots, hoy se llaman bots, más adelante no sé cómo se van a llamar, que pasen tu coche y tengas este árbol de decisión que le puedes decir, dónde está la gasolina más cercana, que hoy pasa en GPS, pero no está hoy en el saco, que tú le puedes decir, oye, pido una pizza, etcétera. Yo creo que va por ahí. Y uno de los grandes retos que tenemos es que las redes se conecten entre sí, que es la gran promesa del Internet de las cosas, que tengas en este envase, me envíe el pH, me diga más o menos cuánto agua estoy tomando y que todo se vaya comunicando entre sí. Y de ahí entra el tema también del metaverso, que tú puedas estar ahorita en este momento, pero después puedas ponerte tú un casco, un Oculus o unos Hulu Lens de Microsoft y puedes estar viendo el fútbol de la noche en el estadio y yo volteo y veo a mis compañeros que están también ahí, a lo mejor uno está en Canadá, etcétera. Entonces, yo creería que es como la promesa del 5G, que todo esté conectado, que son los retos, que tú puedas tener ese chip y que si voy en bicicleta y me caigo, le pueda avisar a una ambulancia y que le pueda avisar a mi familia y que pueda decirle mi tipo de sangre, este tipo de la… esa comunicación, al final creo que va a unificar plataformas y plataformas que también miden como Facebook, como Adobe, etcétera, que van midiendo nuestro compartimento en el día a día. Entonces, este Internet de las cosas se tiene que volver muchísimo más real y muchísimo más obviamente medible y que al final nos ayude a segmentar también audiencias. Sí, justo el tema de la portabilidad y el acceso a la información y a las nuevas tecnologías, pues será algo que se va adaptando al uso cotidiano de los seres humanos, particularmente en el ámbito político y de toma de decisiones, pues todos sabemos que el sistema de gobierno democrático es muy costoso, al menos el mexicano lo es por el propio sistema y cómo se está organizando y cómo lo establece la Constitución y en ese sentido han existido propuestas para que los métodos ahora de elección se realicen a través de las plataformas, desde nuestro aparato celular y eso implica un reto enorme de seguridad, de confianza, de credibilidad en el proceso y en ese sentido pues lo más cómodo sería incluso hacerlo también desde las plataformas, de tener una aplicación propia, particular en la cual nosotros podamos identificarnos, pero también podamos votar, podamos elegir a nuestros representantes en esta democracia representativa que vivimos, pero implica un reto mayúsculo, sabemos que hay tan sólo ya con el propio proceso que se realiza actualmente, hechos de inseguridad o de coerción del voto, entonces en ese sentido pues se tiene que trabajar para que ocurra, ya hay algunos casos de éxito que están ocurriendo en Europa, que aún están probándose y también por ejemplo para que los legisladores, las y los legisladores tomen decisiones al momento y que sus electores del distrito 30 de la Ciudad de México puedan saber en qué sentido va su voto y puedan manifestar su voto inmediatamente. Me parece que esos son al menos algunos de los retos que podrían hacer mucho más eficiente, pero que implican por supuesto la confianza y la credibilidad de nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Sí, bueno, igual complementar algo. Yo lo veo más bien como una cuestión de administración del portafolio, o sea, evidentemente estamos en términos de riesgo-beneficio, o sea, habría que apostar en términos de ello, evidentemente todo esto de manera reciente es nuevo, se habla ahorita del internet de las cosas, en términos de las operaciones en materia petrolera, ahorita se nos exige que las operaciones sean vía remota en algunos de los casos, e incluso en términos de cuestiones de tipo de robótica, pero no estamos migrados totalmente hacia allá, o sea, yo creo que la construcción, o referido a tu pregunta, yo lo veo más bien como una parte de administrar el portafolio, como si lo estuvimos trabajando desde el punto de vista de nuestros valores, o sea, y a qué le estamos apostando precisamente que nos genere un mayor retorno, un mayor beneficio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, muy interesantes sus ponencias. Se da la palabra al doctor Hidalgo. Muchísimas gracias, Luis, Jorge, Miguel, Jesús, muchísimas gracias, doctora Erika, también, por sus valiosas contribuciones. Voy a pedirle a la maestra Tania Rodríguez y a la doctora Adriana Fernández que nos acompañen aquí en el estudio para poderles hacer la entrega de sus reconocimientos. Y pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Vamos a iniciar en unos breves minutos, prácticamente porque tenemos el tiempo encima y ya están nuestros siguientes invitados, participantes en línea, así es que les vamos a pedir que, por favor, que no desalojen todavía la sala, vamos a estar aquí iniciando en unos minutos más nuestra conversación y simplemente les pedimos que todos se mantengan en sus lugares, en lo que le damos el acceso ya virtual a nuestra panelista siguiente, Carmen Larios, que nos acompaña desde Miami y que estará llevando parte de la conferencia en este momento también a todo su equipo de Lifetime que ya están conectados. Carmen, ya están los enlaces, ya están abiertos para que puedas prender tu cámara y podamos también ver aquí en la sala tu participación. Pedimos a la gente de apoyo aquí en el auditorio que nos permitan compartir la pantalla de Zoom donde estará nuestra panelista desde Miami colaborando. Muchísimas gracias, Luis. Listo, ya está nuestra panelista por ahí. Voy a presentar a nuestra moderadora de la siguiente mesa, que ya está aquí conmigo acompañándome. En este caso está la doctora Adriana Fernández, quien es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene también una maestría en Relaciones Internacionales por Boston University y un doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es crítica de cine para el periódico Reforma. El Heraldo Radio, ADN 44 TV ya publicado en diversas revistas especializadas, también del sector cinematográfico, tanto también en la revista El Ibero, en el Cuec y en el sitio de la BBC de Londres. Es miembro de la International Federation of Film Critics y participó como jurado en el Festival Internacional de Los Cabos, en el Festival Internacional de Toronto, y en el Hartland International Film Festival. También ha sido jurado del Festival Documenta y el Festival de las Artes del ITESUM. Además, Adriana es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de nuestra universidad aquí en el Campus Norte. Le cedo la palabra a la doctora Adriana Fernández, quien estará llevando la moderación y agradezco muchísimo a Carmen Larios y a todo el equipo Lifetime que esté en Miami conectados con nosotros para dar pie a esta siguiente conferencia del año. Muchísimas gracias, Jorge, y pues es un honor para mí, bueno, me voy a quitar igualmente el cubrebocas, que se me escuche un poco mejor. Y pues es un honor para mí presentar a Carmen y tener a esta panelista, a esta conferenciante de lujo. Y voy a dar lectura a su currículum, a su resumen. Carmen Larios es vicepresidente senior de contenido responsable de la estrategia editorial y marketing de las marcas A&E y Lifetime en sus diferentes plataformas. Es la cabeza de los equipos on-air, marketing, programación y producción basados en Argentina, Brasil, Colombia, México y Miami. Su principal responsabilidad es el crecimiento de las marcas en un entorno multiplataforma, incluyendo social media y las plataformas propias de contenido. Carmen se unió en el 2019 al equipo de A&E como líder de ambos canales después de encabezar durante 10 años la estrategia de contenidos de National Geographic Channels. Responsable de programación, desarrollo y producción de las marcas de Nat Geo, Nat Geo Wild y Nat Geo Kids. Se llevó al equipo a recibir cinco nominaciones y un Emmy internacional. Carmen fue parte gerencial de Discovery Networks Latinoamérica de 1999 a 2007, basada en la Ciudad de México y Miami. Ocupó diferentes posiciones relacionadas a la programación, adquisición y producción. Comenzó su carrera en televisión abierta en México, en TV Azteca. Es graduada de comunicación de nuestra universidad ANAWAC, generación 91-95, y cuenta con estudios de posgrado de comunicación y paz en European Peace University, en Borgenland, Austria. Así que les pido un aplauso para recibir a Carmen, que está desde Miami para esta conferencia internacional. No escuchamos a Carmen. Ah, Carmen, tienes apagado el micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Bueno, muy agradecida, Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y siempre un placer de estar en mi alma mater, en mi casa, en la ANAWAC. Y también siempre muy agradecida de, bueno, de invitarme para colaborar y hacer estos diálogos, estas conversaciones con los estudiantes, con la comunidad de la ANAWAC, que nos enriquecen a todos. Así que muchísimas gracias por esta invitación. El día de hoy les voy a compartir mi pantalla. A ver si parece que va muy bien. Acá está perfecto. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo crear contenidos poderosos en un ambiente multiplataforma. Y antes de empezar, quiero agradecer también a Carolina Restrepo, que está por ahí, de mi equipo, en Lifetime. Quizá no la ven, pero somos parte de un equipo, como dijo Adriana Pan Regional, que estamos en distintas ciudades de América Latina, y que trabajamos para dos marcas. Nuestro grupo, A&E, tiene cuatro marcas. History, Channel, que muchos lo conocen. History 2 y las dos marcas que yo llevo, que son A&E y Lifetime. Para poner en contexto y hablar de multiplataforma, les cuento un poquito más de las marcas y canales que nosotros llevamos y trabajamos. A&E es un canal que va a cumplir 20 años, de hecho, en el próximo 2022, y que se inició como un canal de cable. Y ahora tiene todo un entorno multiplataforma. Y el canal Lifetime, con el que a manera de comercial les cuento que con la NAWA que hemos desarrollado unas masterclases espectaculares de un diálogo muy nutrido y muy bueno. Es un canal enfocado a las mujeres, también con un enfoque multiplataforma. Entonces, bueno, empiezo queriéndoles contar qué significa en esta época, en este mundo, un contenido multiplataforma y cómo podemos hacer un contenido que sea poderoso o que, como se dice, se desdoble dentro de estas multiplataformas. Entonces, la primera pregunta, pues, ¿qué significa multiplataforma? Suena obvio, pero tiene sus aristas y tiene sus complicaciones. Como la palabra lo dice, es que tengas distintas avenidas o distintas plataformas para transmitir o emitir un contenido. Y esto puede ser un contenido como un programa de televisión, algo más corto, o puede ser incluso un comercial, si te quieres ir al mundo publicitario, ¿no? Para poner todo como contexto, yo les voy a contar el ejemplo de nosotros, de EJANI, de nuestro enfoque y nuestro ecosistema, y también les voy a dar un case study. Y al final, por favor, siéntanse con toda la libertad. Adriana es la que maneja el tema de preguntas y respuestas y la logística, pero siéntanse con toda la libertad de hacer cualquier tipo de comentario o pregunta a toda esta información. Y, bueno, entonces, hablábamos de qué es multiplataforma. Bueno, en este ecosistema, nosotros, como les contaba, empezamos hace 20 años con una marca, ¿no? EJANI, que empezó como Arts and Entertainment, que ahora ha evolucionado a acción, a acción y emoción, porque tiene más que ver con los contenidos que hablan de investigación. Hablan y tenemos series, tenemos películas y tenemos documentales. Y todos ellos tienen que ver con una línea de acción y de investigación en todo lo que nosotros hacemos y un docu-reality que te muestra detrás de cámaras cómo funciona el mundo, de temáticas como cubrir una ciudad, cubrir a lo mejor hasta un hecho periodístico. Entonces, ahora les cuento un poco más. Pero en nuestro ecosistema tenemos la televisión, que tenemos 74 millones de hogares, o households, como le llamamos. Y aquí las herramientas que usamos para medirnos son lo que ustedes seguramente han oído, ¿no? Que el rating, el share, tenemos Evope o Nielsen o distintas compañías que nos proveen de esta información. Por otro lado, tenemos nuestras redes en el mundo digital, que son sumamente importantes para dos cosas. Para crear campañas, pero también para que nuestra marca se comunique con nuestros usuarios. Y aquí tenemos en su mayoría, o sea, la mayoría de las redes, lo más importante están en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pero algo importante es que esta multiplataforma no siempre va a ser igual. Si nosotros fuéramos un canal de noticias, aquí tendríamos que tener Twitter como una marca muy fuerte. No lo tenemos porque no tenemos la fuerza en esta plataforma, ni tampoco por nuestro demo es necesario tener una presencia muy grande, ¿no? Si yo tuviera una marca muy joven, aquí a lo mejor tendría TikTok como emergente. Entonces, esta combinación tiene que ver mucho con cuál es tu contenido y cuál es tu audiencia. ¿A quién le quieres llegar? Nosotros también tenemos en este ecosistema lo que sería como las plataformas digitales internas, que es un play en donde tú puedes ver nuestros programas y acceder a ellos como lo que llamamos TV Everywhere, ¿no? Entonces, ahí también hacemos comunicación. Y también nuestra página web en donde hacemos verticales por temáticas. Marketing es otra de las partes de esta multiplataforma o seguro ustedes han oído los touch points de una marca. Este es otro de los touch points de una marca en donde cuando creamos campañas, acciones, relaciones públicas o distintas acciones de marketing también tenemos que crear contenido. Entonces, les quería contar algunas consideraciones. Cuando ustedes piensen en multiplataforma, sin importar quizá cuál es este ecosistema que ustedes tienen o cuál es el que van a crear, hay algunas cosas que tienen que tomar en cuenta o lo que yo le puse aquí como consideraciones. Lo primero es que tienen que tener un objetivo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren lanzar un producto o quieren lanzar una serie o quieren lanzar un posicionamiento de marca o quieren hablar de solamente una película? Entonces, ¿qué quieren? Sería su objetivo principal y ¿cómo lo van a hacer? Eso sería la estrategia que es súper importante tener claro cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a medir. Porque si no tienes un KPI o alguna medición, pues aunque fuera para un trabajo, aunque sea para un trabajo, quiero decir, de universidad o de posgrado o lo que sea, no tienes el cómo saber si te fue bien o si te fue mal, ¿no? Esta medición tiene que ver con las distintas plataformas. Ahorita vamos a ver el ejemplo en el case study que yo traigo por acá. y crear. Algo muy, muy importante es que cada contenido tiene un lenguaje diferente en cada una de las touch points o en cada uno de los medios. Y cada plataforma va a tener una estrategia que aunque es en común tiene que ser diferente. Si yo tengo un promocional que lo hice para el canal, no lo voy a poner así tal cual en YouTube porque pues además se va a ver pésimo, nadie lo va a seguir. O si yo hago un contenido para YouTube y lo pongo en Facebook, tampoco va a tener una atracción. Tienes que tener un lenguaje propio según cada plataforma. Y lo mismo tomarlo en cuenta para los tiempos. Cuando tú vas a producir o crear un contenido, tienes que pensar en la inmediatez del medio. Si tú vas a hacer algo para streaming, por ejemplo, un documental o vas a hacer una serie, tienes que tomar en cuenta los tiempos y los requerimientos técnicos. Es muy complejo y hay una cantidad de lo que llamamos deliverables o entregables. Entonces, no puedes pensar en que vas a tener eso listo en un mes. En cambio, en digital tienes la inmediatez que lo puedes hacer en el día, casi en el minuto. Y dentro incluso de social media puedes tener un Twitter que en Twitter es una plataforma que es muy constante. Tienes que tener muchos mensajes todo el tiempo y un Facebook que tiene otro lenguaje. Entonces, los tiempos tanto de creación, de producción y de evaluación también tienen que ver con la plataforma. Si tú vas a posicionar una marca, aunque lanzas una campaña hoy, en diciembre, no vas a tener un resultado hasta dentro de varios meses. Incluso, algunos casos son años en los que una marca evoluciona y se ve la evolución de marca. Que no es lo mismo si lo que quieres es lanzar un call to action de ve y compra este producto y consíguelo. Entonces, eso es muy importante. Los resultados. Esos resultados es muy importante que vayan de acuerdo con el objetivo y la plataforma. Y lo más importante es saber qué estás buscando. Tienes que tener una herramienta de medición, ya sea, insisto, un trabajo que vaya a ser para la universidad, para el posgrado o hasta una campaña súper compleja de ejecución. Tienes que tener esas herramientas y que te quede claro. Como yo les decía hace ratito, puede ser el Nilsen, el Evope, el CrowdTangle para social media, social bakers. Hay tantas, tantas y tantas herramientas que un consejo no se ahogue en el Data Lake o en el mar de data o en todas las posibilidades de medir. Con que tengas tres o cuatro variables que tú tengas en mente y que estés de acuerdo con la persona que o te va a medir y sea tu cliente, tu jefe, tu profesor, tu equipo de trabajo, tus subalternos, quien sea, tienen que acordar cómo van a medir los resultados, qué herramientas van a tener y qué tres o cuatro métricas van a considerar. Y les voy a presentar un case study que hicimos nosotros y bueno, como les digo, siéntanse libres después de preguntar que para eso estamos acá, para explorar y para incluso conversar. Este es un case study que nosotros recién lanzamos en octubre de este año, hace dos meses. Estamos muy orgullosos porque ha sido un caso de estudio muy positivo para nuestra marca y les cuento. En el año de 2019, o sea, hace dos años apenas, lanzamos una franquicia o un programa llamado Metrópoli Ciudad de México, CDMX. Me encantaría mostrarles más videos, pero por tiempo me voy a enfocar solo en la versión del case study. Este es un antecedente. Lanzamos esta serie que de lo que se trata es un como behind the scenes o detrás de cámara de la Ciudad de México donde cubrimos como el ERUN que es un rescata a la gente que está en aprietos y necesita la ayuda que los bomberos y la policía y el alcoholismo. Es lo que sucede detrás de la Ciudad de México que nosotros regularmente no vemos y no sabemos. Toda esta gente que tiene el uniforme puesto y que hace todos los días como salva gente, como se pelean en la calle va a ayudarlos y desde lo positivo hasta lo negativo hasta redadas y ver cómo llegan a las narcotiendas y las desarman. Entonces, lanzamos esta franquicia con un éxito tremendo. Nos fue muy, muy bien en Ciudad de México y nos vimos con el reto de crear las versiones de Sao Paulo y la versión de Colombia. La de Sao Paulo recién está lanzándose ahora y la de Colombia es la que les quiero yo contar. Nosotros entonces lanzamos Metrópolis Bogotá. Nos ha ido muy bien en México pero no nos iba el número de audiencia en Colombia no era el mismo, obviamente, porque la gente en México estaba muy identificada con su ciudad y ahora estábamos haciendo un producto local. ¿Y cómo hacíamos para hacer esto multiplataforma, local, pero a la vez interesante a nivel pan regional? Entonces aquí, como les contaba, dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es lanzar Metrópolis Bogotá como una franquicia, así como lo hicimos en México, posicionarla en que la gente sepa que Metrópolis es un contenido que está en Ayane. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿No? La estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? El show tenía mucha parte del policías enfrentándose con algunos manifestantes, algunas situaciones que suceden naturalmente en la ciudad. Como contexto, la ciudad de Bogotá tuvo muchos problemas porque hubo manifestaciones y problemas entre la policía y la población y nosotros no queríamos caer en esa polémica porque la policía que cubríamos no era necesariamente la policía antimotines que es la que había tenido los problemas. ¿Conclusión? Queríamos salirnos de esa parte de necesariamente entrar en polémica, pero sí de hablar, hacer ruido de calidad, dice aquí, es decir, ruido en el sentido de llamar la atención y posicionar Metrópolis como un contenido que te narra lo que sucede detrás de la ciudad. Lo queríamos hacer de una manera light, que no fuera algo muy pesado, que no pareciera una nota tampoco como amarillosa, sino al contrario, como algo fresco, algo que tú no sabes de tu ciudad. Entonces dijimos, bueno, esos son como el objetivo, el cómo hacemos en el tono y qué queremos hacer. Por lo menos queremos aumentar un 10% en todas nuestras distintas métricas, que sería el benchmark, que son las seis semanas anteriores en ese slot, en Colombia de manera panregional y queremos subir en el canal. Y dicen, bueno, 10% por ahí no suena tanto, pero en una industria en donde es tan competido y donde el doble dígito es un muy buen número para crecer. Claro que teníamos también métricas muy detalladas, como a lo mejor el día del estreno en un 100%, cosas muy específicas que no les puse aquí porque quizá era demasiado, pero de manera general en toda la campaña, en todos los programas, en toda su emisión, en lo que es la parte lineal, ese era nuestro objetivo. Y nos planteamos un objetivo también dentro de social media, dentro de distintos touch points que ahora les voy a mostrar. Entonces, una vez que hicimos esta lluvia de ideas de la parte creativa, dijimos, bueno, vamos a mostrar que ella ni a través de esta franquicia hace una inmersión real dentro de cada ciudad. ¿Y cómo? Pues en esta campaña que tiene los puntos de contacto y le vamos a quitar el drama policiaco y darle un twist urbano y cercano, que tú conozcas tu ciudad, que te muestren algo que no sabías de tu ciudad, siendo bogotano, y que puedas conocer algo nuevo. Entonces, aquí les voy a mostrar lo que es un ecosistema multiplataforma en nuestro ambiente y en, digamos, en A&E. Como les comentaba, esta composición puede ser distinta, puede ser que alguien tenga medio impreso todavía bastante marcado porque ese es su público o que solo sea digital y es un gran panorama de medios digitales, ¿no? Como hablábamos. Aquí nosotros tenemos que en la parte lineal, o sea, aquí, si alcanza a ver la tele, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos lo que llamamos promos de tuning y teasers que lanzamos desde 60 días antes toda una campaña diseñada de mensajes de cómo lo íbamos a hacer. Dentro de nuestros mismos canales tuvimos una cross, es decir, un promo que rota. También tuvimos en otros canales de cable desde AXS, Sony, bueno, una gran cantidad de canales que estuvimos pautando nuestros promos. Tuvimos un evento para influencers y prensa antes del estreno. Eso es en la parte aquí de relaciones públicas. Tuvimos un evento de prensa virtual, como les digo, y contenido especial que se hizo y se mandó a cada uno de los medios. Por ejemplo, si hacemos una nota para VICE, le mandábamos contenido con un enfoque que era más para jóvenes hablando de la ciudad. Cuando lo hicimos en Ciudad México como ejemplo, pues sería Chilango que habla de tu ciudad. Entonces, dependiendo del medio, fue que fuimos targeteando esa información. Hicimos una pauta en Transmilenio que es, ahora van a ver un transporte muy, unos más importantes de la ciudad y tuvimos barter en distintas pantallas, en distintos shoppings y torres empresariales. En Facebook y en Instagram tuvimos una campaña con contenido. Ahora les voy a contar cuál fue el contenido que hicimos. En Waze también tuvimos una campaña y hicimos un contenido propio que son Video Reactions en YouTube, que es un formato muy de YouTube de hacer ver las reacciones así como vemos a los gamers haciendo la reacción. Bueno, hicimos lo nuestro con nuestro programa. Tuvimos también el apoyo dentro de Digital de los influencers. Contratamos a 25 influencers, una pauta radio y un impulso de reactions entre radio e influencers. Y finalmente barters en donde es un intercambio entre distintos medios para lograr un alcance mayor, es decir, llegarle a más gente. Entonces, a grandes rasgos lo que hicimos es que cada uno de nuestros distintos touch points se fueron, se vieron aquí con distintos contenidos creados especialmente y diseñados para lanzar en distintos momentos para que fuera en cierto momento todos estos contenidos antes del estreno de la serie. Y aquí les voy a contar cómo fue que llegamos a este QR. Este es una torre emblemática en Bogotá, a lo mejor para nosotros como mexicanos es como si fuera el ángel, de hecho, como vieron en la versión de México, nosotros usamos el ángel en la Ciudad de México y aquí hicimos dos QRs. Hicimos uno para Colombia e hicimos uno para el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque si estamos en Bogotá, dice, la capital tiene mucho que contar, pero pues, claro, la capital es en Bogotá, en Ciudad de México, la capital sería CDMX. Entonces, hicimos una versión neutra para el resto de América Latina y sí quisimos dejarlo de la capital para hacerlo más cercano y que el tagline fuera algo cercano. ¿Por qué? Porque los contenidos generalmente de cable, de streaming, tienen poco contenido local y muchísimo contenido internacional o americano, ¿no? Entonces, era un factor que queríamos resaltar en la creación de este KeyArt. Este KeyArt era para medios impresos y en algunos digitales, pero también se tiene que adaptar. Si esto se hace en un camión, pues, bueno, en un bus o para bus, también se tiene que hacer un lenguaje visual diferente. En cada medio se hace. Entonces, como ejemplo, nosotros hacemos un KeyArt y a veces hacemos hasta 25 adaptaciones del KeyArt cuando tenemos que incluirlo en los distintos medios, desde los carruseles chiquitos que ven en el VOD para el cable operador hasta impreso en una revista, en digital, en fin, se hacen muchas adaptaciones, desde solamente gráficas hasta de lenguaje, lenguaje visual, como les decía, ¿no? Y aquí les quiero contar un poquito de cuál fue el siguiente paso. Pues, el siguiente paso fue vamos a hacer algo muy bogotano, pero que a la vez la gente de Latinoamérica no se sienta tampoco excluido, sino algo que sea gracioso, que sea light y que sea simpático, ¿no? Entonces, les voy a poner una de las promos que creamos para el lanzamiento. Ahí les va. A ver, ojalá que se escuche y se vea bien. Me dicen si todo está bien, Adri, si se puede escuchar. Yo no lo estoy viendo nada, voy andando suavecito, papi. ¿Para qué me suena que me está allá atrás, papi? Sí, el cuchillo que hicieron la cuchilla no lo hizo. ¡Ay, papi, después de escucharme! Tengo ni siquiera nada, el siguiente capacitado para mí. Algunos les sobra caña. Metrópoli Bogotá, nueva serie, miércoles 22 de septiembre, por ella ni. Bueno, entonces, ¿aquí se escuchó bien? Perfecto. Bueno, esta es una serie de mensajes que hicimos en donde se resaltaba algo como simpático, esto que dice Fighty, papi, como muy local, y se hicieron varias de estas piezas que eran mucho más, como les digo, light, en vez de ver a la policía enfrentándose con un ciudadano, porque la historia en realidad pues corre de oír qué pasa entre este enfrentamiento y el reality detrás de todos los días de los policías con la audiencia, ¿no? Este es otro ejemplo. A los roedores hay que sacarlos de sus escondites. Metrópolis, Bogotá, episodio estreno, miércoles, por E&D. Entonces, ahí también jugamos un poco, pues, con el ratero y con la rata y el tema visual y también así se hicieron una serie de piezas en donde usábamos el humor para contar, ¿no? Las historias que estábamos viendo. En cuanto al plan de medios, lo que hicimos fue buscar un alcance localizado, es decir, que tuviera un punto en cada una de estas plataformas y un nivel importante de frecuencia que 60 días, desde 60 días hasta el momento de la emisión del primer episodio para que no fuera solamente una campaña muy acotada pegada a la emisión, sino que tuviera suficiente tiempo y frecuencia, ¿no? Y también que los promos estuvieran corriendo en todas las distintas plataformas paralelamente. Nos enfocamos obviamente en hablar como de Bogotá, como una ciudad urbana, agitada, a veces peligrosa, la policía, todo lo que, pues, todos sabemos que una gran ciudad tiene y más los bogotanos, ¿no? Hicimos contenido con el objetivo de generar y crear esta conversación. Eso era algo muy importante que la gente dijera, ay, mira, viste, no sé, este caso de las ratas egipcias, pues, como vieron ustedes ahí, el tráfico de animales exóticos en Colombia es, pues, muy grande en toda América Latina, ¿no? Pero en nuestros episodios lo vemos porque es la policía ambiental. Entonces, en todos los episodios vemos un caso de policía ambiental, pero es muy poco visto, ¿no? Que yo no sabía que había unas ranitas que les llaman ranitas alebrijes, algo así, que cuestan miles de dólares en el mercado negro y que van y las venden. Vemos uno de estos curiosidades dentro de los episodios que a nivel de comunicación nos dio para hacer piezas muy simpáticas, ¿no? Y lo mismo con los influencers que permiten generar conversación. Para diseñar la campaña digital, obvio que, pues, dijimos, bueno, es Facebook e Instagram, pero volviendo a lo que les contaba de los objetivos, cada uno de los objetivos es distinto en las distintas plataformas. En Waze, ahora les cuento qué hicimos en Waze, pues, estábamos buscando impresiones y estábamos buscando alcance. En YouTube tienen que ver los video views, las impresiones y el alcance y en Facebook e Instagram, pues, medimos el engagement y sin entrar en mucho detalle es lo que les decía, que no tienes que tener tanta, tanta información, sino que te quede claro qué estás midiendo en qué plataforma, ¿no? Y en base a esto, a lo que nosotros sabemos que tenemos y queremos buscar en cada mercado, pensamos en el contenido. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer tres pilares de comunicación. El primero se va a llamar Sobreviviendo en Bogotá, que son consejos dentro de cómo sobrevivir a la ciudad. El siguiente le llamamos Bogotá, la metrópoli, que son cosas como desde ranking, datos curiosos de la ciudad, contenidos de lenguaje, un diccionario propio de la ciudad en México. Hicimos también uno cuando lanzamos la Ciudad de México que solamente gente de, digamos, de la ciudad conoce, pero que suena gracioso para cualquier persona. Y luego, el tercer pilar, dijimos, clips del programa. Ahí ya establecimos el programa y son pequeños fragmentos del programa en sí, ¿no? Y tú, ¿qué harías? Si llegan y te paran en el alcoholímetro, si llegan y te agarran a alta velocidad, temas así más del día a día. Entonces, dentro de estos tres pilares de comunicación, hicimos una campaña digital en donde la pautamos, como les contaba, durante semanas previas. Y aquí, aunque se ve muy lleno de texto, a propósito, les quise dejar aquí cómo es que hacemos o diseñamos la campaña. Aquí la diseñamos poniendo el copy de Facebook, el copy de Instagram, cómo es diferente, si se fijan. Es incluso el mismo, pero tiene distinto lenguaje, ¿no? Y como cada uno de estos pilares de comunicación va teniendo sus propias piezas que vamos diseñando, o sea, así es como se vería un plan de comunicación. Y cada una de estas las vemos y las autorizamos para sacar al aire y dice, por ejemplo, nunca discutas con el oficial, te puede causar problemas y te explican por qué, ¿no? Qué tienes que hacer. Este es el pilar de sobreviviendo en Bogotá. Aquí, por ejemplo, el mosaico carrusel, que no es necesariamente video, sino que es un mosaico, como dice, si ustedes ven, es el diccionario, ¿no? ¿Qué significa ser un lambón? Y aquí te ponen la definición. ¿Qué significa casposo? ¿Qué significa chimbo? Yo ni idea antes de hacer esta serie, ¿no? Pero son palabras como muy de la ciudad que a la gente de Bogotá le gustan y al resto de las ciudades les da como curiosidad, ¿no? Dentro de el pilar de metrópoli, perdón, Bogotá, la metrópoli, aquí tenemos curiosidades que van siempre, a la gente le encantan las curiosidades de las ciudades, le va muy, muy bien también a las teribias y aquí lo mismo, ¿no? Si ven, está el copy de Facebook, el copy de Instagram. Ya. Este es un ejemplo de estas piezas que les digo que arranca como creyendo que es algo que está vendiendo el turismo de Colombia y acaba contándote de algo que sucede en el episodio y que es como un cliffhanger del contenido, ¿no? Dentro de el pilar que les contaba que se llama Bogotá, la metrópoli, es aquí como un trivia, ¿no? El restaurante más antiguo de la ciudad tiene 200, 100 años, 150 años. Aproximadamente ¿cuántos parques hay en Bogotá? Entonces ahí estás interactuando con la gente y al final llegas al turín de la ciudad. ¿Cuántos policías hay en Bogotá? Conoce más de la ciudad capital de Colombia en metrópoli Bogotá, el 22 de septiembre a las 9.30. Entonces combinamos como les contaba acción con trivia con distintos pilares de comunicación dentro de digital. Esta es lo que sería Bogotá. Es un segmento Un automóvil con las características señaladas se acerca al lugar y rápidamente las autoridades lo interceptan. Venga, venga. ¿Me regalen una requisa? Claro que sí. Y comprueban que no se equivocan. Escucha, venga. Me llega acá. Entonces, de estas hicimos muchos segmentos que son como un teaser ya más bien del show, ¿no? Que es de los casos que van a ver. un automóvil con las características señaladas. Ahora vamos a pasar a otra parte de nuestra multiplataforma digital. Waze. ¿Pues qué tiene que ver Waze o cómo fue que se nos ocurrió? Bueno, resulta que hay un centro comercial, un shopping que está ubicado en el corazón de Bogotá y se llama Metrópolis, ¿no? No Metrópolis sino Metrópolis. Entonces, cada vez que estabas cerca, que tú estabas utilizando Waze y pasabas cerca de este centro comercial, te salió un banner en donde te hablaba promocionándote Metrópolis. Entonces, es como un juego de palabras, pero pues muy bueno y muy creativo para publicitarnos en una plataforma diferente, ¿no? Eso también se hace con Uber, con Uber Eats, con distintas plataformas, son las que me vienen ahorita a la mente, pero pues es una manera creativa que puedes jugar y que impactas a la audiencia de una manera diferente. nosotros en YouTube, pues además de hacer un segmento para YouTube específico dentro del playlist y tener un contenido en donde nosotros estrenamos en YouTube una semana, perdón, un día después. O sea, a la semana hacemos una compilación, pero al día siguiente montamos el episodio que acabamos de ver en el canal y dentro de YouTube, dentro de lo más visto es el contenido de Metrópolis y le encanta a la gente pues verse reflejado en la ciudad, ¿no? y ahorita estamos trabajando por ejemplo en hacer algunos contenidos exclusivos que solamente salen en YouTube y que no visten lineal. Eso la casa productora cuando trabajamos con ellos les damos estas indicaciones. Entonces otra vez les doblamos el contenido para hacer algo específicamente en YouTube y editamos solo para YouTube. Pero lo que les quería contar aquí y explicar tiene que ver un poco más con la acción de la campaña multiplataforma que lo que hicimos fue invitar a dos actores bogotanos y digo bogotanos porque era muy importante que la gente los ubicara como de su ciudad que sabe de la ciudad que tiene que ver con el contenido de hablar de Metrópolis y la idea es que hicieran o que hicieron el video reaction como hacen los deportistas o como hacen todos estos gamers que tú ves la reacción de los gamers ante un juego ante cómo alguien más está comiendo jugando etcétera bueno es el mismo formato de YouTube lo hicimos en donde ellos ven el show y van comentando lo están viendo y van comentando sus reacciones lo que me pareció aquí también muy importante demostrarles es que hicimos la segmentación de YouTube de quién es a la audiencia que le queremos llegar y si ven ustedes acá las segmentaciones de las ciudades pues obviamente la ciudad capital de Bogotá y quién es nuestro público meta nosotros si tuviéramos una audiencia mucho más joven 12, 18 o 18 o 23 años no hubiéramos escogido necesariamente a estos youtubers hubiéramos trabajado digo estos talentos hubiéramos trabajado con otros pero aquí nuestra audiencia si se fijan está entre este bracket de edad que es entre los 25 y los 44 entonces estaba perfecto la segmentación y lo mismo el lenguaje también tiene que ver y la edición tiene que ver con el público al que le estás llegando si es una edición demasiado convulsionada o demasiado sí, diferente a lo que están acostumbrados quizá el engagement no es el mismo y lo mismo si tú a una audiencia muy joven le pones algo muy elaborado muy producido muy tipo televisión no les va a gustar tienes que encontrar el tono que va de acuerdo a tu audiencia y de acuerdo a tu mensaje esto es lo que les contaba que hicimos las cápsulas reacción se pautaron esto más cerca del evento y hicieron videos y saludos que iban en el canal o sea es decir sus saludos iban en todos los distintos touch points pero solamente en youtube podíamos ver estos Kennedy suroccidente de la ciudad eso es otra ciudad es una de las más pobladas del distrito y más de 500 barrios 500 barrios una denuncia una denuncia por venta de drogas en los límites de la localidad alerta a las autoridades de la alcantarilla y buen día no usted sabe cuántas ratas vengan a ver ahí bueno no les pongo todo el video pero ella va como que viendo las alcantarillas y las ratas y todo entonces vemos todas estas reacciones y y es algo como como les digo desdoblar el contenido según el medio en cuanto a la pauta digital y los influencers nosotros trabajamos con 25 influencers que se llaman o se denominan mini o micro que es decir tienen entre 5 mil y 50 mil seguidores que son los encargados de viralizar la información que hablar de de la serie de de hacer menciones de trabajar con lo que lo que ustedes acaban de ver de las pilares de comunicación y aquí lo mismo está segmentado por audiencia aquí le queremos llegar y cuál es la afinidad y algo que les quería contar que es interesante de los influencers es que para que una campaña con influencers sea exitosa necesitas tener credibilidad que hoy en día ustedes saben que ya tener mil likes o dos millones no es lo más importante sino es alguien que realmente sea genuino que sea verticalmente conocido por algo ayuda muchísimo si es alguien de tecnología pues claramente vas a lanzar un producto de tecnología o una marca de diseño alguien que es reconocida por esa temática entonces la credibilidad es muy importante y en muchas ocasiones no necesitas tener uno que sea el más grande porque a lo mejor si escoges uno que sea que tenga millones y haces solo una mención breve no tiene el impacto de tener gente que es más conocida por esa temática que pueda hacer menciones más frecuentes como ejemplo en Lifetime que es el canal femenino que les contaba nosotros para la campaña en contra de las violencias de la mujer trabajamos con Marta De Baile que es una mega macro influenciadora pero era un tema como tan genérico y ella podía lograr un impacto tan grande que nos funcionaba trabajar solo con ella en su programa en sus redes en radio y hacerla ella como la portavoz de esta temática y aquí que es un producto distinto trabajar con mini y macro influenciadores entonces aquí como ven pues hicimos el perfil tenemos la afinidad a nuestra marca y aquí pasamos a radio pues ustedes dirán hay radio ni quien lo escucha radio que radio ya pasó solo Spotify pues sí también se trabaja con Spotify también hacemos campañas hemos hecho con Spotify en este caso radio al ser masivo y tener un alcance tan grande contrario a lo que pudiera creerse sigue siendo un medio que muchísima gente escucha y que tiene una afinidad grande con estos contenidos porque la gente que está en la gran ciudad muchas veces está muchas horas en el coche y ahí está escuchando el radio prepárate para vivir las historias urbanas más impactantes de la capital de Colombia ella ni te da acceso total y sin filtros a la ciudad de todos Metrópoli Bogotá nueva serie miércoles 22 de septiembre a las 9 y 30 de la noche por ella ni esto fueron spots de 30 segundos lo tuvimos en distintas secciones y en los contenidos afines a nosotros todo lo que era como el reporte de noticias de la ciudad y todo lo que tenía que ver con estos verticales ahí fue donde metimos los spots en redes sociales dentro de las mismas emisoras con el mismo contenido lo mismo el contenido que tenía que ver con este tipo o sea si eran contenidos no sé de nota rosa ahí no iba iba en la nota de ciudad ¿no? y algo importante es que tuvimos un barter o tenemos distintos barters que reforzamos esta pauta y tuvimos barters como Candela y Vibra que son otro tipo de emisoras el barter el barter quiere decir que haces un acuerdo comercial en donde tú les das tiempo aire a ellos y ellos te dan tiempo aire a ti bueno hay muchas maneras de hacer barter ¿no? pero esta es la más esencial o la más básica y es buenísimo tener barters porque tienes un alcance mayor quiere decir que le llegas a mucha más gente con un intercambio que no necesariamente es pagar dinero sino hacer un intercambio de posibilidades dependiendo de cada una de las marcas ¿no? y este es el out of home el out of home normalmente se considera las vallas publicitarias los buses los parabuses todo lo que no es dentro de la pantalla o dentro de digital y en este caso el Transmilenio es el transporte público masivo más importante de esta ciudad y lo que hicimos fue en las estaciones de mayor tráfico tuvimos la presencia de de estos bastidores que sería un poco como estar en el metro de la Ciudad de México y que también otra vez tiene que ver con un ícono el Key Art un ícono muy importante de la ciudad que te llama la atención porque es algo muy local muy de tu ciudad y que el transporte urbano tiene mucho que ver con este contenido entonces buscamos todos estos lugares dentro de la urbe que fueron los más importantes para llamar la atención también tuvimos en Barter en distintos centros comerciales y distintas megapantallas que teníamos en torres empresariales y en distintos gimnasios entonces del Out of Home este arte lo vimos en muchas partes dentro de la ciudad y luego el evento digital pues hoy en día la gran ventaja que nos trajo el mundo digital es que puedes tener en un clic talentos nosotros en Alliany hemos tenido creo que 50 eventos este año en donde pasamos por cualquier tipo de talento que se puedan imaginar que nos da esta gran posibilidad entonces este evento de prensa fue pan regional tuvimos a medios desde Brasil hasta Colombia evidentemente y tuvimos pues presencia en el tiempo en Reforma en Mercurio de Chile en todos los medios porque estaban muy interesados en ver qué historias contábamos de una ciudad latinoamericana Marlon Moreno es un actor colombiano muy reconocido por varias series que ha hecho que tienen que ver con temas de ciudad y temas del estilo entonces él fue parte de él fue la narración el narrador del programa y estuvo dentro de de nuestro evento de prensa también tuvimos una actividad con un escape room en donde se hizo un city tour por Bogotá dentro de o sea el escape room simuló un city tour por Bogotá y sitios desconocidos y al final pues se les dio un giveaway y un brunch a los invitados de prensa y se disfrutó del evento en el escape room pero el escape room estuvo adaptado a el evento de Metrópolis Bogotá en nuestros estrenos digamos que estaba adaptado a ese contenido y para finalizar pues todo esto estuvo en un timeline preciso en donde si ustedes ven cada lo que dice medio sería una distinta parte de la multiplataforma entonces está la televisión con lo que les conté al inicio que es el promo el cross promo el barter el barter del canal pasamos al siguiente medio que es radio y lo que ustedes vieron es cada una de las radiodifusoras están aquí por ejemplo y cuál es su pauta qué día sale ¿no? aquí lo que ven olvidé decirles en las promos es los teasers y cada este es el nombre por ejemplo papi y sprinter son las promos que vieron y cómo vamos así lanzando cada promo cómo una campaña se va se va complementando en sus distintas fases hasta llegar al lanzamiento y posteriormente mantenimiento y las finales ¿no? todo está aquí en fechas cada uno de los días el print que está desde el publímetro que todos conocemos el tiempo que es en Colombia el que hubo el Transmilenio y el Art of Home que les enseñé en digital está aquí toda la campaña cómo se van haciendo desde Facebook YouTube Reactions Ways Influencers el tiempo digital el cubo digital NPR el contenido que se mandó de apoyo y el evento entonces todo esto es súper importante esto creo que junto con el objetivo y la estrategia es la parte de planificación más importante y luego bueno si van a venir las métricas pero sin esto pues tendrías mil mensajes por todos lados y no sabes cuál empieza y cuál termina y qué refuerza qué ¿no? entonces si se fijan todo tiene un tiempo para llegar es que aquí ya no se ve al final pero es para llegar al lanzamiento y dentro del lanzamiento llega el mantenimiento después ¿no? entonces nosotros los resultados y medición nosotros decíamos bueno 10% tuvimos 17% 27% en lo que fue el slot de televisión pero tuvimos más de un 150% el día del estreno como ejemplo tuvimos noches donde nos tuvimos 200% más pero como les decía nos enfocamos en algo más conservador y más general pero fue un éxito total en cuanto a campaña en Colombia pues tuvimos números superiores y nos fue muy pero muy bien tuvimos como medio millón de dólares un valor estimado de la cantidad de prensa que recogió la nota tanto de la campaña como de el contenido per se y tenemos tenemos aquí el reach que tuvimos que creció tuvimos más de 2.8 millones de video views que nosotros es más del 100% de lo que normalmente tenemos tuvimos 1.3 millones de interactions que para nuestra marca también es un número muy bueno y tuvimos más de un millón de views y un millón en cuanto a reach en YouTube que esto lo que nos ayuda es no solo al lanzamiento de la campaña sino a construir la marca para que tengamos más suscriptores para cada vez que lanzamos nuestros contenidos en YouTube tengamos una base más grande entonces realmente nos fue muy pero muy bien crecieron creció el engagement rate con los con los influenciadores ahí también pues hay unos que les va mejor que otros y como les decía al principio no volvernos con la data sino ser como muy puntuales y medir cada uno de los resultados y luego después de esto pues siempre tener una reunión de postmortem y decir esto creo que quedó increíble esto creo que podía ser mejor esto lo podría yo mejorar esto lo volvería a hacer esto no y bueno divertirnos mucho en el proceso porque al final todo esto es crear contenidos que den fuerza que enriquezcan a las plataformas en las cuales trabajas a la marca en la cual trabajas y que sean pues contenidos con fin con un medio que es en este caso era también reconocer el trabajo de mucha de la gente que trabaja en las grandes ciudades que uno no se entera y que a veces tienen como una pues un filtro medio negativo y hay gente que hace un trabajo excepcional y creo que lo logramos siendo neutrales en tener tanto contenido chusco que habla de la ciudad como generación de contenido más trivia que habla de de Bogotá entonces bueno espero no haber sido muy ha habido muy rápido pero si quería tener un espacio para que todos ustedes pudieran preguntar o si tienen dudas comentarios los podamos resolver acá Carolina que está aquí presente también entre las dos podemos hacer preguntas y estamos aquí a su disposición Muchísimas gracias Carmen estamos buscando aquí las preguntas Voy a pedirle ayuda a Jorge porque a ver tenemos una por lo pronto tenemos una pregunta en la audiencia de Jaime hola Jaime aquí se ven algunas ya te van a pasar ahora gracias hola que tal buenas tardes muchas gracias por esta presentación la verdad estuvo súper súper interesante muy jugosa muy fructífera y bueno mi pregunta es ¿cómo definen hacia qué plataformas van a ir o en caso de que vayan a amplificar su mapa de plataformas por ejemplo a entrar a TikTok a entrar a Twitter a entrar a diferentes plataformas según el programa o según el canal o cuáles son las características que utilizan para ver hacia dónde van a ampliar su rango de alcance digital pues muy buena pregunta la verdad es que siempre son debates porque primero no hay presupuesto que alcance para todo y si tú diluyes demasiado pierdes impacto y pierdes como decía frecuencia ¿no? si haces un post por aquí un post por allá y logras hacer algo muy reducido no tienes ¿no? si tuviéramos un presupuesto enorme capaz y ampliaríamos más entonces tienes que primero pensar en ser muy efectiva con el dinero efectivos con el dinero que tienes y de ahí es una parte importante nosotros tenemos una agencia que trabaja con nosotros en social media y hacemos todo el análisis de nuestra audiencia principal que consume y existen plataformas que te dicen como en social bakers y muchas otras tu audiencia que redes son las que más frecuentan entonces ahí es como el primer paso es decir la gente a la que tú le quieres llegar por donde navega ¿no? si yo no estuviera llegando a chicos de no sé de 12 a 18 pues como decía sería un TikTok hasta buscaría hacer algo con Snapchat de manera más interactiva entonces primero es a la gente que tú le quieres llegar ¿qué universo digital tiene? el segundo sería pues el presupuesto y el tercero creo que siempre queremos experimentar o sea hemos hecho experimentos es más tenemos otro show que se llama Cam Alert que es un poco distinto bueno es distinto pero también es de ciudad donde tenemos unas cámaras que con un periodista Paco se te cuenta que ves en la ciudad e hicimos mucho contenido en TikTok y tuvimos una experiencia muy simpática porque resulta que había un tipo que nos robaba el contenido y lo ponía como propio y nosotros le decíamos que lo bajara y el tipo no lo bajaba por nada y TikTok es una plataforma mucho más digamos pues inmadura que las otras y no tenía los algoritmos para quizá bajarlo de inmediato como las otras que si tienen el claim entonces nos fue bien pero no tuvimos digamos que que el alcance que teníamos en otras plataformas ¿no? entonces pues es eso ¿no? como con la métrica que tienes y también con el contenido ir midiendo cuál crees que sea más apropiado en las distintas plataformas no sé si contesté la pregunta pero es un poquito también como experimentar ¿no? Muchas gracias tenemos también a ver tenemos una pregunta allá atrás de Norberto Hola Norberto Campos de Maestría de Desarrollo y Gestión de las Industrias de Entretenimiento oye ¿tú qué opinas de la Televisión Abierta? digo tú trabajas en TV Azteca ahora estás en Televisión por Cable y ahora hay muchísimas muchísimas plataformas ¿cuál es tu opinión de la Televisión Abierta? ¿va a morir? ¿se está muriendo? ¿o qué va a pasar? Hola Norberto mucho gusto pues es una excelente pregunta yo creo que Televisión Abierta tiene una de las piezas más importantes de la composición hoy en día y es los eventos en vivo y deportes hoy en día está comprobadísimo que la gente más joven la generación Z lo que ve es eventos en vivo que ve el Vox que ve el partido de la América contra no sé el Necaxa que ve la Champions en cable entonces Televisión Abierta tiene eso que es algo que no lo reemplaza ni el streaming ni nada más tiene también una fuerza de noticieros que es importante mucha gente consume también noticieros y también tiene algo que que los medios digitales se han hecho personales o sea yo consumo como saben por algoritmo lo mío y no es necesariamente lo de mi marido ni de mi hijo ni lo tuyo sino que es personalizado y lo veo en mi espacio y en mi momento y la Televisión Abierta sigue teniendo sobre todo en un país como en México que tenemos una población de clases C y grupos amplios que siguen en digamos en familia ven la tele o en grupos grandes y que no tienen muchos de ellos la posibilidad de tener cinco teléfonos o computadoras entonces yo digo que en un país como el nuestro la Televisión Abierta sigue teniendo un peso importante sé que están incursionando en digital o sea que sé que también van a ellos cambiar algunas de sus maneras en las que tradicionalmente se consume pero creo que la inmediatez y los eventos en vivo es algo que que no debemos de subestimar porque millones de personas lo siguen buscando y lo siguen viendo ¿no? mientras sea lo que busca la gente ¿no? o sea si es un evento en vivo que es irrelevante que lo inventaste para crear ratings pues creo que no va a llegar la gente pero si es algo que de verdad la gente lo busca y es parte de las tendencias va a seguirse consumiendo perfecto no sé si quedó clara Norberto vamos a leer ahora algunas preguntas que tenemos a través de Facebook José Ortega te dice bueno primero que nada muy buena campaña felicidades queda muy clara la medición en cada medio el cual es excelente en A&E están ya pensando en una medición cross media para tener KPIs en conjunto para la cuestión de venta del canal y si es así ¿cómo lo están trabajando? sí de hecho hay todo un proyecto que se llama Total Audience Total Audience que están trabajando con la UNAM orgullosamente con México y la UNAM para la certificación porque a nivel técnico no es lo mismo por dar un ejemplo no es lo mismo un clic que tú le das en digital que dura un minuto o un completion rate de un video que tuviste cinco segundos si dura diez a que tú completes un programa de treinta y cinco minutos cuando dura cuarenta ¿no? o sea no es lo mismo medir rating que medir video views entonces tiene que haber una métrica que uniforme esto y que sea posible y que numéricamente matemáticamente se avale ¿no? de alguna manera entonces sí es este proyecto que se lanzó ya hace un año el primer paso es como para venta publicitaria que los anunciantes cuando tienen un spot si ustedes imagínense ese spot corriera en toda la multiplataforma de E&E cuánta gente la vio quiénes la vieron cuál es su audiencia y entonces las métricas de todas las distintas plataformas estén como unificadas en otros países ya existen los servicios unificados de algunos servicios ¿no? como del equivalente al el Ivope Cantar Ivope Nielsen y todo eso existe en México están trabajando en ello en América Latina ¿no? en general entonces la respuesta sería sí ella ni tiene este sistema propio que está avalando por la UNAM y es muy muy interesante cómo cómo se hacer homologada esta esta métrica entre todas las distintas plataformas perfecto Carmen tenemos una pregunta también de Uriel Arteaga primero que nada muchas felicidades ¿de qué manera puedes medir el impacto de tu comunicación offline? por ejemplo lo que mencionabas de el tema de parabuses pautas en transporte gran formato etcétera pues ahí las agencias te dan un reporte de la gente que se impactó dependiendo de los KPIs que tengas pero a mí me encantaría que Carolina nos cuente un poquito más porque es su expertiz y siempre lo hace con mucha pasión así que si estás claro acá y nos puedes nos puedes contar un poquito más de los reportes que nos dan las agencias cuando haces una compra de medios hola sí bueno pues básicamente también todos los reportes que nos dan las agencias obviamente varían muchísimo o sea como que finalmente el reporte que te pueden entregar con respecto a todo lo que sea out of home pues finalmente recae en toda la parte de impactos entonces por eso como que cuando uno compra un out of home tiene que ser como muy tiene que darse cuenta en obviamente el costo que tiene pero también la cantidad de impactos que tú puedes llegar a generar porque pues finalmente es muy diferente comprar rutas de buses que van a estar recorriendo todas las ciudades y puedes llegar a triplicar los impactos ¿saben? que comprar de pronto una gigantografía en reforma que sí pues obviamente vas a impactar muchísimo pero capaz que finalmente son solamente las personas que pasan por ahí una y otra vez y puede ser incluso la misma persona entonces digamos que los reportes varían muchísimo dependiendo de eso y obviamente los reportes de digital bueno pues también los reportes de digital vienen siendo variando también dependiendo de la de la de la aplicación que hayas comprado del formato que hayas comprado es muy diferente el reporte que te pueden dar de YouTube o de Facebook o Instagram como lo dijo Carmen también durante la durante su charla entonces pues bueno como que todos los reportes van variando muchísimo dependiendo de la compra que haces y lo más importante cuando compramos televisión paga pues viene siendo el reporte del alcance o sea y básicamente es que se haya llegado al alcance finalmente que te propusieron desde el primer momento entonces televisión paga pues sigue siendo algo que que aún sus métricas pues al ser las métricas de IVOPE pues digamos que vienen siendo pues vienen siendo finalmente a las personas que tienen como esto entonces pues finalmente lo que quieres es lograr el mismo alcance que te habían propuesto desde el primer momento bueno y creo que bueno no sé si quieren saber de alguna otra métrica en particular no se te escuchó muy bien claro de alguna otra que perdón métrica métrica o sea como que si están intentando saber alguna alguna métrica en particular claro y para complementar lo que dice Carolina es que el alcance nosotros lo medimos cuánta gente llegó eso sí es súper preciso por ejemplo la audiencia se calcula o el número lo que ustedes han oído hablar del rating es un promedio entre la gente que llegó nueva y lo que se quedó el average time spent entonces a lo mejor tú tienes un programa una película generalmente tiene un average time spent muy largo porque la gente en una película se queda mucho tiempo ¿no? entonces por dar un ejemplo si tú haces una campaña y tú el alcance el reach ¿no? llegó mucho más gente y no lo vio mucha gente mucho tiempo pues ya tu métrica pasa pero marketing sí fue eficiente porque llegó mucha gente por otro lado si el contenido es buenísimo y se queda y llegó mucho más gente pues tu métrica es buenísima porque entonces alcanzaste a más gente pero de manera específica lo que en marketing o las campañas medimos es cuánta gente te llegó a ver nueva en digital la belleza de digital es la inmediatez de conseguir la data lo específico que puede ser pero tiene también la desventaja que te puedes volver loco con la métrica de esto ¿no? o sea entró y salió terminó de ver el video o no lo terminó de ver el completion rate ¿a quién le llegó? ¿al hombre o a la mujer? y entonces te puedes enloquecer de tanta data pero bien analizado digital lo que tiene es una gran gran ventaja bajo muchos otros medios en cuanto a la medición porque puedes medir quién te vio dónde te vio dónde está esa persona que consume que le gusta todo ese mundo de pues de data lake ¿no? que ese es el futuro el que tú y que también y que también finalmente tú desde el momento tú ya puedes como influir muchísimo en eso entonces ya desde el momento en que tú dices en el caso de nosotros que somos pues televisión paga pues incluso tú podrías llegar a segmentar por las aplicaciones que tienen descargadas y tú puedes llegar a segmentar y decir solamente le quiero llegar a las personas que tienen descargadas las aplicaciones de los cable operadores en su celular entonces tú ya ahí tienes como digamos un alcance mucho más directo de las personas que quieres que vayan a ver tu programa entonces finalmente eso es lo que pasa con el tema de digital que obviamente al mismo tiempo tiene mucha data y te puedes llegar a perder en ese mar de la data que dice Carmen y al mismo tiempo pues te da como esta exactitud que tú a veces quisieras y te puedes llegar a incluso a decirte bueno a las personas que les quieres llegar son en realidad un millón de personas quieres eso o definitivamente quieres expandirte y llegarle y empezar a quitar filtros dentro de esa segmentación y expandirte y tener un alcance mayor entonces pues eso también es la belleza digital y también la no belleza a veces perfecto a ver Jaime creo que quiere volver a preguntar algo se acabó con alguna duda a ver Jaime gracias bueno esta duda salió justo de la respuesta bueno cuando hacen la campaña de mercadotecnia como tal el objetivo entonces es traer a toda la gente hacia el canal de televisión pero ¿qué impacto tiene dentro de la marca como tal de A&E la parte de crecimiento en redes sociales crecimiento por ejemplo en canal de YouTube o crecimiento en otras plataformas de contenido que también se pueden monetizar bueno exactamente ahora sí que buenísima la pregunta se contestó con la misma pregunta porque monetizamos nosotros orgánicamente también por el número de gente que te visita en tus distintas plataformas tú en Facebook y en YouTube puedes hacer la opción de monetización orgánica entre más gente te va te ve y consume tu contenido tú ganas dinero por eso entonces también es un es un un camino de monetización y de marca ¿no? porque nosotros queremos que más gente conozca nuestras marcas que no necesariamente en todos los casos como digo el objetivo es que vayan y vean ese show en Tunin a veces hacemos pongo como ejemplo más Lifetime porque es un canal que a lo mejor al ser femenino tenemos más contenido contextual el día internacional de la mujer el día de la no violencia hacia la mujer entonces contenido contextual que te crece tu base de audiencia y tu base de seguidores aunque no sea un Tunin específico en este caso una campaña sí es pues el Tunin ¿no? el objetivo pero tal cual como tú dices se puede monetizar pero como tal el objetivo sigue siendo el canal de televisión como el central ese es el negocio principal sin duda y es la métrica que cuando nosotros medimos es la más quizá la que reeditó más porque es donde viene el negocio principal pero pues tenemos KPIs para todas las distintas marcas anuales versus month versus month year versus year y de campaña principal entonces sí definitivamente es la más importante porque es el negocio principal pero cada una de ellas se mide con con esa intención ¿no? perfecto muchas gracias muchísimas gracias vamos a leer unas últimas dos preguntas por el tiempo bueno te dicen una vez más muchas felicidades gracias por la presentación ¿cuál ha sido esta pregunta de Jacqueline Talavera? dice ¿cuál ha sido tu experiencia con TikTok en relación a la mercadotecnia digital? bueno en TikTok hemos hecho hicimos algunas pruebas para Lifetime y para CamAlert que es el programa que les contaba entonces pues digamos que hasta ahora no ha sido la red que ha tenido más engagement y creo que todavía es más de contenido de usuario o sea las marcas todavía están experimentando en cómo incursionar porque hoy por hoy hay más influencers que quizá trabajan para marcas y contenido de marcas que las marcas per se haciendo el contenido ¿no? o sea es como digo una exploración hacia el tema ¿no? Ok y voy a englobar la última pregunta con otra que es muy parecida de América Campos y Alicia García Cortés pregunta ¿en qué se basa para se basan para establecer el lenguaje y las distintas dinámicas en redes como los giveaways las promociones y cada cuánto cambian la trivia cuando utilizan trivias ¿qué tiempo está? Mira este ahora te quiero que les cuento un poquito porque me encantaría que lo cuente porque es su día a día pero lo que sí te puedo decir es que vuelvo al tema de la belleza de digital que te puede decir digital cuánta gente consumió esa trivia ese concurso con el QR code cuánta gente lo utilizó cuánta gente no lo utilizó entonces tú te vas dando cuenta porque es tan inmediato que dices no pues con esta frase ay ya sé claro cuéntale la historia de Top Dog del perro ese es un buen ejemplo de cómo tuvimos que cambiar la manera de llamar un concurso por el por el engagement cuéntale porque creo que es un buen ejemplo sí exacto bueno básicamente tú normalmente manejas una una trivia o estableces un concurso por el tiempo que puedes llegar a tener al aire determinada determinado lanzamiento no necesariamente lo haces desde el primer momento en que en que en que lanzas el programa y con eso duras todo no sé si es un programa de 10 capítulos pues no necesariamente es del capítulo 1 no lo tienes ¿sabes? es un poquito hay juegas en mix de medios que les mostró Carmen en donde digamos que en un principio lo que quieres es más un tema como de gritar y mostrarle a todo el mundo que estás aquí entonces de pronto ahí entra un tema de camiones de aerocom de parabuses bueno todas esas partes entonces digamos que ahí cuando ya entras en una trivia pues digamos que puedes decir ya entro en esta trivia ya para los últimos 5 capítulos que tengo mucho más posicionado este programa y que yo ya sé que la gente sabe que se trata el programa entonces en el caso de Top Dog que es el que Carmen quiere que les haga referencia entonces lo que nosotros hicimos fue que lanzamos un concurso en donde les pedíamos a las personas de hecho dentro dentro de las dentro del mayor consumo que veíamos en nuestras redes sociales era que la gente que nos consumía principalmente era gente que tenía mascotas entonces dijimos pues aprovechemos esto y por qué no lanzamos este concurso de Top Dog entonces lo que le pedimos a la gente es que hiciera un video en donde en donde nos mostrara por qué su perro era un Top Dog entonces hagan de cuenta que el programa mientras tanto hacía un salto triple salto y obviamente pues le pedíamos eso a la gente entonces pasó el primer capítulo el segundo capítulo que teníamos este concurso y nos dimos cuenta que la gente no estaba participando tanto porque obviamente tú estás leyendo inmediatamente incluso para la compra nosotros tenemos un tablero de control en donde podemos estar revisando diariamente y la actividad está funcionando si mejor pones una foto algo estático o sigue rodando el video o definitivamente ese creativo no funciona entonces en este caso nos dimos cuenta al segundo capítulo que estábamos rodando esta trivia o este concurso decidimos cambiarlo y pedirle a la gente que mejor nos mandara una foto entonces les estoy diciendo que si nos habían mandado 50 videos por mucho esto se quintuplicó y llegamos casi a las mil fotos o más de mil fotos que nos llegaron participando porque la gente finalmente responde mucho más a una foto de su perrito haciendo cualquier malabar o sea pero es una sola foto no le toma tanto tiempo que tomar un video y todas esas cosas entonces son cosas que vas monitoreando a diario y que tú mismo vas decidiendo ahí o sea como cabeza de marketing o ejecutor de marketing tú mismo vas decidiendo si la estrategia deberías bajarla deberías cambiarla pero bueno y finalmente no puedes dejar si ya tienes un concurso ya tienes establecidas unas leyes que las has puesto en Profeco que ya has establecido todo eso entonces sí o sí te tienes que ir hasta el tiempo que pusiste el concurso entonces lo que pasa es que sí lo puedes llegar a cambiar de dinámica y eso no tendría ningún problema entonces pues bueno básicamente tú mismo puedes jugar ahí dependiendo de lo que los mismos resultados te vayan mostrando en tiempo real perfecto caro Carmen pues muchísimas gracias aquí nos están pidiendo los alumnos que sí pueden tener la presentación Carmen sí con mucho gusto y saben que nos siento que faltó pero por tiempo no lo hicimos les puedo dejar un pedacito del episodio de Metrópolis tanto el de México como el de Bogotá o un le agrego un teaser para que vean el ritmo del programa y vean cómo hicimos la campaña basado en tanto la parte inicial que fue como la franquicia inicial y cómo se hizo el programa en Bogotá con muchísimo gusto yo se los hago llegar le hago esas modificaciones para que tengan el contexto completo perfecto querida Carmen oye pues que tenemos un diploma muchas gracias porque hay pantalla verde uy bueno hay más o menos yo estoy como yihadista detrás del diploma muchísimas sí exactamente no les agradezco muchísimo como siempre es un placer y un placer tener estas conversaciones compartir y agradecer que nos tomen en cuenta para compartir un poco ay Carmen muchísimas gracias un aplauso por favor gracias de lujo la plática y te agradecemos muchísimo de verdad desde Miami una gran gran charla y bueno pues los invitamos a todos a seguir por acá nos vemos pronto abrazo a todos gracias que terminen muy bien Jorge gracias por todo bye gracias Karo Carmen ha sido un honor tenerlas como siempre aquí en su casa en la Universidad de Anáhuac y esperemos tenerlas próximamente también aquí físicamente en nuestro campo presencial así es abrazos gracias y bueno vamos a cerrar la la transmisión el día de hoy de esta de esta mañana perdón porque vamos a continuar como ustedes saben a las cuatro en punto con nuestro siguiente conversatorio e invitamos a quienes nos están acompañando también aquí en el campus para que puedan bueno pues además de conocer algunos de ustedes que no han tenido la oportunidad del campus acompañarnos vamos a andar este ahorita dándoles la información de dónde pueden comer dentro de nuestras instalaciones para que a las cuatro podamos regresar nuevamente aquí y continuar con las sesiones tanto en los paneles como en networking que vamos a tener más adelante y a las personas que nos acompañan en línea recordarles que a las cuatro en punto estaremos dando inicio a las siguientes conversaciones muchísimas gracias y nos vemos en un momento y nos vemos en el próximo